Bien mis hermanos, pues quiero presentarles esta entrevista que acabo de tener con el hermano Jesús de Ministerios de Israel y que evidentemente como verán se tornó bastante larga, mi propósito era que hubiera sido una hora, hora y media y se fueron casi cuatro horas, pero evidentemente para muchos les parecerá una pérdida de tiempo de hecho hubiéramos seguido, él tenía una cosa, como yo también tenía otra cosa, pero bueno yo ya alrededor de la segunda hora ya dije bueno pues aquí habrá que dar razón de la propia fe y es precisamente por eso porque quiero que ojalá que a lo menos si no ven todo el debate quede claro que es necesario tomar en serio la fe yo personalmente y no me quiero poner como una modelo porque soy el último para ponerme como modelo si me quedé a debatir tanto tiempo es precisamente porque creo que el tema de la fe no es una cuestión vaga para más de uno que tiene una fe superficial evidentemente dirá hablar de cuestiones de fe cuatro horas pues evidentemente es una pérdida de tiempo o también quizás era una pérdida de tiempo para aquellos que inclusive evangelizan pero saben que este tipo de debates no les remunera económicamente ellos preferirían estar dando charlas en donde les pudieran pagar o conciertos etcétera etcétera es decir aquellos que hacen de la evangelización y que si hablen mucho de fe siempre y cuando se les pague o tengan algún tipo de remuneración entonces no yo prefiero pues seguir así pobre con lo que tengo porque ni siquiera tú dirías pues bueno monetizas el vídeo monetizas el debate pero no no lo monetizan mis vídeos no están monetizados porque yo no quiero entrar en la dinámica de la publicidad de google y que te aparezca un comercial que vaya en contra propiamente del mensaje que yo digo como muchas iniciativas ya no protestantes católicas tienen que ponen este tipo de publicidad y que personalmente me parece no ético pero bueno ya tengo por ahí adelantito un vídeo donde hablaré de eso el punto es que yo personalmente me alegro de perder el tiempo si le llamo así perder cuatro horas del tiempo debatiendo en respecto a la fe porque me parece que la fe es lo más importante en la vida y si yo puedo confirmar en algo a mis hermanos católicos pues evidente si puedo aclarar con los argumentos que di la fe de más de un entre comillas es católico o inclusive algún evangélico protestante que está acostumbrado a partir de de a partir de sus argumentos a partir de prejuicios básicamente pues bueno yo me alegraré de que pudo haber servido de esto igual como en el debate de este del ateo pero yo quiero reconocer y agradecer infinitamente en este caso el hermano Jesús por tener los pantalones de poder debatir cara a cara eso eso lo agradezco independientemente de que evidentemente nos confrontamos en un momento se volvió más intenso etcétera el debate pero pues bueno eso también depende mucho del carácter de cada quien yo personalmente le agradezco le valoro como persona valoro muchísimo el que haya compartido parte de su testimonio la cual como lo digo en el debate escuchen los católicos escuchen los sobre todo líderes católicos porque no podemos seguir con una pastoral meramente funcional institucional ni tampoco sensibilista entonces creo que este hermano y respetando y tocando muy muy con mucha seriedad pues su testimonio no es más que fruto claro de muchas negligencias de él él tiene que ver mucho en esto pero también de muchos hierros pastorales que nosotros tenemos como iglesia porque si la verdad que subsiste en este depósito de la fe que es la iglesia católica no está llegando habrá que ver habrá que ver que quizá el funcionalismo que tanto ha condenado el Papa Francisco evidentemente es una de las causas pero también otra de las causas es que verdaderamente nos hemos protestantizado hemos tratado de vender una fe meramente sensibilista y como decimos ni tanto que queme el santo ni tanto que no le alumbre en fin no quiero ahontar más en esto porque ya son casi cuatro horas de duración y pues bueno lo que les recomiendo es irlo viendo poco a poco va a ser difícil que alguien tenga cuatro horas y se las aviente así de un jalón estaba pensando en dividirlo pero mejor lo voy a poner completo porque YouTube tiene algo que si tú tienes una cuenta de YouTube y ves el video estando activo en tu cuenta donde lo pares a la siguiente vez que vuelvas a entrar ahí continúa el video así que si no tienes una cuenta de YouTube evidentemente pues tienes que verificar en qué minuto te quedaste para la siguiente vez adelantar y poderlo ver nuevamente muchas gracias al hermano Jesús este y pues espero les pueda servir que Dios les bendiga mira este ¿cómo? déjame poner este mi cámara se me salió no, no, sí te veo sí, 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 ok la grabación que voy a hacer interna ah, ok, no, sí, también si tú quieres hacerla está bien ya quedó ok sí me escucha lo que pasa es que tengo un micro este normalito no, sí, te escucho de computadora y lo tengo aquí cerquita de mí puse un foco porque aquí está medio oscuro en mi cuarto ah, perfecto no te preocupes no te preocupes de hecho se escucha más más fuerte de lo que he acostumbrado así que no te preocupes este bueno, mira la dinámica vamos a tratar de 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 a ver si que logramos no sé este generalmente cuando yo el hago esto hago como por una hora por lo general si se pasa un poco pues bueno ya ya ahí lo vemos pero este eh lo que te propongo son básicamente dos dinámicas la más práctica es de que por ejemplo tú expongas unos primeros diez minutos vamos a decirlo así por ejemplo en este caso que es lo que lo de la eucaristía expongas unos diez minutos por razones y después de otros diez minutos y ya después este ya los tiempos se dan un poco más cortos para que sea un poco más de un diálogo o realmente tratar de comenzar en un diálogo este tal cual y este y pero si al fin nos interrumpimos etcétera pues si mejor es mejor poner los tiempos ¿va? digo lo más práctico va a ser este eh que tengamos un inicio ¿va? unos diez minutos por ejemplo tú completos este sin interrumpir absolutamente nada y este y y después yo otros diez minutos y entonces ya terminamos confrontando un poco las cosas ¿va? aclarando básicamente ¿sobre qué tema? sobre la eucaristía que habíamos quedado ok este muy bien exponer exponer cosas generales o ya empezar o no te entiendo si no mira este déjame poner acá para ir tomando notas también este básicamente este tu postura sobre la eucaristía que fue lo que prácticamente retabas la otra vez entonces es que expongas pues básicamente lo esencial sobre el tema de la eucaristía y yo después este lo expongo propiamente lo que es este porque la iglesia católica cree en lo que cree propiamente la eucaristía claro claro ok este aquí la situación es que ya se hable sobre la doctrina sobre la teología que cada quien tiene y luego obviamente nos contestamos uno al otro sobre nuestros puntos de vista en cuanto a lo que diferenciamos ¿no? o lo que pensamos que la escritura nos está diciendo ¿no? en Cristo ahora la cuestión es 10 minutos de arranque y arrancamos ¿verdad? y luego 10 minutos tú y luego sería otros 10 ya serían tiempos más cortos o igual si se necesita otros 10 como veas pero vamos a tratar de tener como una referencia una hora más o menos 5 minutos no no sí, sí ya después serían muy bien muy bien y la idea es muy bien Cristian la idea es exponer lo que la escritura dice obviamente en los evangelios lo que dice Pablo en 1 Corintios 11 que es básicamente en la forma práctica que la iglesia del primer siglo estaba haciendo la eucaristía o estaba haciendo la cena del señor y que sabemos bien que por la cuestión cultural y las cuestiones de aquel tiempo era exactamente como la hacía el señor Jesucristo como la hizo en su última cena era literalmente y físicamente se reunían y cenaban ¿verdad? cenaban o sea no era obviamente lo que a través de los siglos fue cambiando o sea a que comiéramos nada más un pedacito de pan ¿no? sino que era una cena propiamente dicho y eso lo vamos a ver ahí en Corintios ¿no? pero bueno es exponerte lo que la el Espíritu Santo también yo sé que tú también estás cerca pero que el Espíritu Santo me ha mostrado en la Biblia y no nada más a mí a millones y no dudo que algunos católicos también lo hayan visto ya pero la cuestión es yo me voy a basar todo obviamente en la escritura como debe de ser ¿no? al final de cuentas es donde nosotros y ustedes tienen la referencia de cómo es la cena del señor ¿no? en la escritura sabemos bien que las teologías son diferentes y que se manifiestan como que cada protestante la interpreta como quiere cada denominación la interpreta como quiere y yo sé que se tiene ese concepto pero es un concepto equivocado porque la verdad es que la revela es el Espíritu Santo y eso lo dice 1 Corintios 2 que el Espíritu como va a lo espiritual en lo espiritual y que él es el que nos lleva a toda la verdad y él es el que nos hace discernir espíritus como también la verdad entonces aunque haya por ahí yo sé que hay católicos que están llenos del Espíritu pero también sé que hay protestantes bautistas metodistas pentecosteses que tienen algunas diferencias a ellos pero se trabieron en el Espíritu ¿por qué? porque aceptaron a Cristo se confesaron pecadores necesitaban la redención y todo eso pero bueno ajá se trabó un poquito bueno ahí la única forma que te voy a interrumpir es cuando se trabió un poco después de que dijiste que hay un hay este como pentecostales etcétera que no están de acuerdo ya lo siguiente no se escuchó bien si quieres repetirlo no lo que te comento es que a veces en el catolicismo tienen una idea que se ha propagado que hay 47 mil doctrinas diferentes en los Estados Unidos protestantes que se crea una nueva diaria y lo que te comento que los que nacen del Espíritu de Dios los que aceptan a Cristo y Cristo lava sus almas con su sangre empiezan a formar parte del cuerpo de Cristo independientemente de muchas ideas y teologías y cosas así entonces por eso dice la Biblia que los que son del Espíritu de Dios son guiados por él y que se reconocen vamos donde quiera que se encuentran en el mundo que son del mismo Dios y te lo comento porque eso experimentamos todos aquellos que aunque haya porque ustedes saben que hay pequeñas diferencias y me refiero en que si todavía son los pastores y los profetas y los bautistas que difieren un poquito de los pentecosteses en el mover del Espíritu hay más libertad en los pentecosteses que en otras denominaciones pero vamos de las 47 mil que te digo puede haber algunas falsas obviamente pero de las 47 mil denominaciones que tienen inscritas en Estados Unidos o sea probablemente 20 mil son pentecosteses que tienen nombre diferente en la asociación religiosa cuando se inscriben que tienen diferente pastor y que están en diferentes colonias o diferentes ciudades que no son en la misma cruzada pero todas las crea Cristo como lo hizo en el primer siglo levantando en casas iglesias vamos el mismo Dios de aquel tiempo es el mismo Dios de ahorita y lo entendemos no porque nos querábamos acoplar a esa idea sino porque nosotros lo vivimos yo salí del catolicismo a mis 41 años y no me salí cuando me convertí Dios me sacó pero bueno esa es otra historia te lo pongo como preámbulo para que no no hagamos estereotipos ni yo de ti ni tú de mí del trasfondo que tenemos ideas de nuestras teologías que posiblemente pensemos que están equivocadas ¿no? sino que lo que quiero proponerte es que tú y yo veamos a la luz de las escrituras lo que Cristo nos dejó escrito a ti y a mí si si en el cuarto siglo en la iglesia católica porque sabemos bien que la iglesia primera de Cristo nació obviamente en Cristo y que la iglesia católica es obviamente herencia de esa iglesia primera pues de hecho era la más grande que quedó pero eso no quiere decir que los hermanos que vamos se basaron solo en la Biblia en aquellos siglos y fueron denominados herejes como en los siglos siguientes no hayan nacido del espíritu porque el que da el nacimiento no es la iglesia es el espíritu de Dios el que los hace nacer por eso Juan Bautista decía hasta esta piedra Dios te hace nacer hijos ¿por qué? porque el que tiene el poder no es entrar en un círculo vamos yo no me voy a llevar a un río a mis vecinos y les digo yo soy pastor y te voy a bautizar en el nombre de Cristo y lo meto al río y ya es cristiano no él tiene que arrepentirse tiene que recibir o sea como dijeron los apóstoles en toda su predicación si no hay arrepentimiento pues no hay conversión tiene que arrepentirse para que entonces sean lavados pero bueno esa es otra teología que aquí podemos entrar en debate vamos a concentrarnos en la Eucaristía pero mi propuesta es cristian que veamos lo que Cristo nos dice en la Biblia él mismo porque él la instituye y lo que los apóstoles en la práctica especialmente y específicamente Pablo y no es coincidencia que Dios haya puesto a Pablo para que no dijeran que fue este Pedro ni que fue Juan ni que fue Jacobo que son los que sí caminaron al lado de él para que pudieran ver que exactamente lo que le dejó a los apóstoles que estuvieron con él los tres años le dejó la misma instrucción revelada por el Espíritu Santo a Pablo porque exactamente cuando les está explicando Pablo a la iglesia de Corinto que la está regañando por los abusos de la cena y por tomarla indignamente les dice el Señor me dijo a mí que el día de la cena y empieza a explicar exactamente lo mismo que Cristo hizo que lo vemos en Lucas en Mateo o sea en los evangelios y quiero decirte es que él pone a un judío que no estuvo con él pero que sí estuvo con él en el espíritu ¿me explico? tengo la referencia ¿hay un problema en la conexión? no salió la leyenda por aquí sí, no se retrasó pero sí se alcanzó a escuchar no, nomás quería darte este pre antes de empezar ¿sí me escuchaste? sí es la primera vez que uso Skype y que me conecto así y que entro en un intercambio de nuestra fe ¿no? entonces va a haber detalles que todavía no estoy me refiero a a este sistema de Skype o cualquier detalle tú me me dices ¿no? para corregir ok o sea yo no estoy tomando mis 10 minutos te estaba explicando al principio mi punto de vista para manejar esto ah ok yo estaba considerando esto ya como los 10 minutos porque si llevabas bueno faltan 2 minutos para completar los 10 minutos no es que estaba platicando contigo hablándote en cuanto a referencias de de cómo quisiera que lo hiciéramos y que nos refiriéramos a obviamente a la escritura te explicaba eso si lo quieres tomar como sea pero pero todavía no te hablo de vamos lo importante es no es decirte nosotros lo hacemos así los de enfrente lo hacen a Saez sino lo que yo quiero hablarte que quería exponerte es lo que la Biblia nos dice y el significado el propósito el por qué Dios la instituyó ahora si quieres arranco ahora sí bueno yo haces ya los 10 minutos esto pero si quieres arrancar pues dale dale el tiempo o si tú quieres y yo te sigo o si quieres y yo te sigo bueno mira como tomaste 10 minutos déjame entonces hacer también una introducción y después volvemos con lo del tema ok primeramente primeramente el argumento de que la sola Biblia basta que es básicamente lo que me estás diciendo no es sostenible bíblicamente o sea por lo general citan la carta de Timoteo pero lo interesante es que es propiamente la iglesia la que escribe el Nuevo Testamento entonces cuando Pablo dice eso todavía no estaba el Nuevo Testamento entonces se está refiriendo a el Antiguo Testamento así es y es un Antiguo Testamento que curiosamente tenía los deuterocanónicos entonces si vemos a la traducción libros que no tienen las Biblias protestantes y es curioso porque cuando se le preguntó a Lutero sobre los libros que se habían retirado él dijo díganle en los diálogos de sobremesa díganle a esos papistas del demonio que el doctor Lutero lo ha dicho o sea se pone como autoridad moral de interpretación ese es el inicio del protestantismo concretamente entonces es decir porque porque ahí si tendríamos que definir realmente el argumento más importante del protestantismo que es la sola Biblia basta no es bíblico entonces en este sentido perdón traigo un poco de tos este aquí es cuando cuando yo les menciono o sea si la sola Biblia basta pues entonces déjame la Biblia y no me la expliques porque porque si la sola Biblia basta déjamela leer a mí pero no me invites a una iglesia o una congregación y mucho menos trates de interpretarla porque si tú la tratas de interpretar y me escuchas bien porque se te veo un poco que se a ver vamos a ya me escuchas bien si si te oigo te oigo te oigo te oigo interrumpido pero si te escucho ah ok porque si te entiendo si no no porque como tu imagen se 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 estaba como perdiendo ajá entonces pero esa es la conexión de internet ok entonces lo que yo te mencionaba es entonces el el mismo Pedro dice que que la escritura en este caso las profecías no son de interpretación privada entonces hay un aspecto de aquí que se llama el principio de autoridad quien tiene el principio de autoridad para interpretarla porque porque ciertamente tú me estás diciendo de que puede haber varias iglesias pentecostales con diferentes nombres pero la realidad es que por ejemplo en cuestión de moral no todas están en unidad o sea no todas las iglesias pentecostales están en unidad y entonces quien declara eso porque mira yo lo pongo a veces de una manera muy simplista a veces cuando me vienen en las redes sociales y me dice y donde dice eso en la Biblia y donde dice en la Biblia y yo les digo y donde dice en la Biblia que tú tienes que tener canal de Youtube y estarme comentando los videos donde dice en la Biblia que tú tienes que tener un perfil de Facebook y comentarme mis publicaciones o que dice la Biblia acerca de cuestiones por ejemplo la la clonación entonces o sea porque porque hay también un aspecto argumentativo de por parte de los protestantes que hablan de que no religión si relación o sea que se rechaza la religiosidad lo cual contradice su propio comportamiento porque ¿qué es la base de una religión? la base de una religión es dogma o sea no da la misma que tú digas este que Dios es un solo Dios en tres personas distintas a por ejemplo ya ciertos protestantes que niegan el dogma de la Santísima Trinidad entonces no da la misma ya o sea tiene que ver un dogma concreta entonces para la religión es dogma culto si yo te digo ahorita vamos a hablar de la Eucaristía que el máximo culto que le podemos dar a Dios es la Eucaristía posiblemente tú me vas a decir que no por consecuencia si hay un culto que realmente le da gloria a Dios es decir si tienen un culto ustedes y tercero este moral ¿cuántas iglesias no aceptan ya por ejemplo el mal llamado matrimonio homosexual y está y está y está y es una aplicación moral entonces si no hay unidad en la doctrina en el aspecto del culto y de la moral pues evidentemente si estamos teniendo algún problema de interpretación ¿verdad? ¿quién es el verdaderamente quien puede tener ese principio de interpretación y evidentemente lo que se comprueba más es de que aunque la mayoría por no decir todos los protestantes y evangélicos digan que que no practican una religión en verdad si la practican porque tienen un dogma tienen un culto y tienen una moral concreta entonces es decir si hay una religiosidad en eso que partido de quién por lo general siempre hay un fundador humano ahí entonces mi punto es si 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 realmente vamos a tomar la biblia como la sola biblia para empezar los católicos no creemos en eso nuestra fuente es la sagrada escritura la tradición apostólica y el magisterio el magisterio está puesto en base a lo de pedro este que tendremos que meternos en el texto ahí no quiero ampliarme en esta parte la tradición apostólica lo menciona también tesalonicense que invita Pablo a perseverar en la tradición que ellos han recibido que de ellos han recibido entonces inclusive cuando hablemos de la eucaristía nos vamos a dar cuenta de de lo que se pensaba de la primera eucaristía en los padres de la iglesia es decir los primeros sucesores de los apóstoles pero bueno este voy a pararle a pararle ahí este lo lo que si me queda claro es que tenemos que resolver principalmente esto porque si la sola biblia no se puede probar y para empezar la biblia bueno déjame hacer un paréntesis en ese aspecto es interesante que los libros deuterocanónicos que equivocadamente muchos protestantes y evangélicos les llaman apócrifos no es lo mismo teuterocanónico que apócrifos este fueron retirados después de cristo allá por el año 90 en el en el concilio de jazmia de los judíos un concilio que fue anticristiano en ese concilio jesús quedó como un bastardo declarado como un bastardo y ellos hicieron la diferencia de eso precisamente para diferenciarse de los cristianos es decir la única iglesia que ha perseverado en la tradición bíblica tal cual como la tuvieron los apóstoles es la iglesia católica entonces y en el caso de acá del lutero empieza a hacer su mal llamada reforma pues precisamente se une a un concilio anticristiano anticristiano evidentemente si no se tiene los libros deuterocanónicos también hay unos huecos grandes el purgatorio tantos huecos que hay que evidentemente nos podemos poner de acuerdo en esa parte pero ya solamente de la biblia revelada que aceptamos los dos hay suficiente argumentación como para poner que el fundamento este de la interpretación no es bíblico sino es apostólico y lo vemos pues en casos por ejemplo de los gentiles que si se tenían que circuncidar no circuncidar ¿a quién van? Pablo al que tú me estás hablando ¿a quién va? va y va a los apóstoles a consultar a los apóstoles Pablo le pega una regañada y muy buena regañada por ejemplo a Pedro pero son cuestiones morales en el sentido del comportamiento que estaba teniendo un doblez pero no doctrinal ¿qué dice Santiago? hemos discernido nos queda claro que al Espíritu Santo y a nosotros a nosotros y empieza la declaración concretamente para resolver estos problemas entonces vemos que que la la autoridad apostólica es y es simplemente hasta por sentido común existió primero los apóstoles existieron primero la iglesia como tal que la Biblia como la conocemos o sea y entonces sujetar a que la sola Biblia basta pues entramos en ese terreno pero bueno paro aquí ok este es importante como lo acabas de mencionar que 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 si expongamos la base que estás que estamos hablando con mi inicio y con tu tu seguimiento de lo que fundamentamos nuestras propias teologías la de mi parte y la tuya obviamente en el catolicismo pero si es importante entonces que le dediquemos un poquito más de tiempo a esto antes de empezar con la Eucaristía para poder entendernos un poquito mejor o dejar claro aquí en esta conversación nuestros puntos de vista aunque ya lo hayas escuchado de otros mira yo sé que es como repetir versos bíblicos pero tú sabes bien que la Biblia menciona en el libro de Beos un pasaje del antiguo testamento que el padre nos enseñaría su persona o sea que el mismo desde el más pequeño hasta el mayor sabríamos quién es el señor y no tendríamos necesidad de que nadie nos dijera dónde está el señor ese verso no tendría para mi propósito ni significado si nada más lo recibo en una enseñanza en una iglesia que yo me afilie y que crea que pues ahí es la verdad que sea mi situación humana yendo a un lugar pero cuando lo vivo y cuando los sufrimientos cambian y mira se trabó espera y cuando cada verso se hace vivo en lo que dice ahí el avisa ni puede venir a mí si no lo trae el padre si si dice que hay problemas con la conexión a internet ya se mejoró ya se mejoró solamente te quedaste dices cuando te afilias a una iglesia ahí quedó ok la cuestión aquí es que cuando Cristo Jesús te convierte o sea cuando el Señor te recibe por hijo cuando eres adoptado como hijo de Dios en la tradición de los siglos y que obviamente viene por la religión católica desde el principio este dicen que es pasar por cierto rito obviamente cristiano que este que es bíblico obviamente fundamentado por ustedes como el bautismo y ya formas parte de la familia de Dios ya eres recibido en la familia de Dios y la Biblia me dice por ejemplo en romanos que no es el que corre ni el que quiere sino el que Dios tiene misericordia la Biblia me dice todo el libro de hechos la práctica que los apóstoles hicieron fue predicar el evangelio como lo mandó Cristo en Marcos 16 15 a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere ya no dice y no fuere bautizado dice y el que no creyere no va a ser salvo entonces la cuestión aquí es que el mensaje que Felipe lleva a Antioquía y que mandan a Pedro y a Juan a sustentarlos era porque recibieron la palabra del Señor entonces estaban llevando a bautizar si nosotros vemos la práctica del bautismo por ejemplo entrando en este tema vemos como Pedro le predica a Cornelio se derrama el Espíritu Santo y ahora les dice a estos no hay porque les vamos a evitar el agua porque también ya los recibió Cristo pero les predicaron primero Pedro le predica primero las multitudes de los judíos que estaban de vacaciones por la Pascua ahí en Jerusalén en ese tiempo se convierte en 5 mil se convierte en 3 mil y se lleva obviamente el Evangelio de todos esos países a través de ellos Dios el Espíritu Santo obviamente confirmando las iglesias obviamente Pablo abriendo unas Pedro otras y lo que sea pero también obviamente encontraron como en Creta Pablo que había iglesias etcétera la cuestión es si no se predica el Evangelio yo no sé que soy un pecador y que necesito un salvador que necesito arrepentir de mi pecado para que entonces tome la justicia del justo a mi favor yo tengo que estar consciente de que necesito ser rescatado ese es el principio que Juan el Bautista bautizó para arrepentimiento pero la diferencia de Cristo es que él daría Espíritu Santo que Juan no podía dar recibían el perdón si aceptaban que Dios estaba mandando esa opción con Juan primero pero iba a anunciar a un poderoso mayor a Cristo aquí la cuestión es que en el bautismo si no tengo conciencia yo que soy pecador y no tengo conciencia que ya tengo Señor obviamente ya viene la tarea que cuando creces y toda esa teología pero la cuestión es que cuando yo nace nace de nuevo porque naciste del Espíritu y después naciste del agua o al mismo tiempo de los dos pero naciste del Espíritu si no nacemos del Espíritu no podemos ver el reino de los cielos entonces por toda la Biblia Cristian dice la Biblia no es que nosotros digamos sabemos que la Biblia se conformó obviamente por el ministerio católico en el siglo IV o sea el Nuevo Testamento pero sabemos bien que la acepto aquí sabemos bien que los 72 judíos tuvieron mucho que ver en esto en el Antiguo Testamento pero quiero que tengamos en parte de esto Isaías 8.2 dice la palabra de Dios que la palabra de Dios saldría de Jerusalén solamente si solamente de Jerusalén iba a salir lo puedes leer tú en Isaías 8.2 y que de Sion saldría también se está refiriendo al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento aunque todavía no estaba escrito y aunque todavía no lo juntaban aquellos que tenían el depósito de ese tesoro que fue la Iglesia Católica en la herencia desde el primer siglo porque yo estoy consciente que la Iglesia Católica es la primera Iglesia vamos los millones que estaban en el siglo IV cuando Constantino se integra y forma parte del catolicismo o del cristianismo sé bien que es la primera Iglesia el problema va a partir de ese momento que se cambiaron algunas situaciones por la tradición oral empezaron a cambiar algunas dogmas que van en contra de la Biblia y algunos de ellos sustentados en esos libros deutrocanónicos que es donde sustentan algunas doctrinas pero no estamos ahorita entrando en ninguna de ellas aquí la cuestión sin entrar porque hay para muchas direcciones de qué hablar en esto lo que sí quiero enfatizar es que en primera de Corintios capítulo 2 dice Pablo obviamente inspirado por el Espíritu de Dios que los creyentes los creyentes no hemos recibido el Espíritu de este mundo que en el momento que nacemos de nuevo que somos nuevas criaturas en Cristo que el Espíritu es puesto en nosotros como arras y como sello para que el día que Dios nos llenó de su Espíritu ese día se nos abre nuestro entendimiento espiritual se nos abre que pasamos de muerte a vida pasamos de ser naturales a ser espirituales de Dios en ese momento yo puedo leer la Biblia y entenderla y eso me lo dice primera de Juan 2 capítulo verso 20 y 27 que la unción del Santo que es el Espíritu Santo sabemos que también es figura el Espíritu Santo como unción aunque Él es Dios y Él es la tercera persona y lo amamos y Él nos guía pero menciona primera de Juan que la unción está en nosotros que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque la misma unción nos enseña todas las cosas tú lo puedes leer en tu misma Biblia la misma primera de Juan capítulo 2 versículo 20 y versículo 27 pero aparte tú lo puedes leer en primera de Corintios 2 con Pablo que dice que el Espíritu de Dios es el único que nos puede con el Espíritu de cada creyente las cosas espirituales que sólo provienen de Dios y que el hombre natural le llama locura perdón no, que se retardó un poco y se cortó hay problema en la conexión sí me parece que es tu conexión pero te quedaste cuando dices que Pablo dice en Corintios que este ok en Corintios capítulo 2 él habla que el Espíritu de Dios es quien acomoda la palabra de Dios en nuestro espíritu es el que la hace viva y eficaz en nosotros es el que nos hace entender su perfecta voluntad es el que nos hace cambiar de ideas y de pensamiento en cuanto teníamos nuestra manera de vivir heredada por padres para ahora poder entender la voluntad perfecta del Señor vamos en Efesios capítulo 6 si dice el Señor que él instituyó ministerios cinco de ellos para la edificación de la iglesia pero esa edificación imagínate que los cinco ministerios remontémonos en el siglo I en la iglesia de Asia Menor las siete iglesias que les manda una amonestación directamente nuestro Señor Jesucristo con el apóstol Juan ok y esas iglesias tú te metías a una y era muy diferente a la otra el culto era muy diferente a la otra y todas creían en Jesucristo y lo más notorio de esto es que todas eran de Jesucristo las siete son de Jesucristo lo dice mismo Jesucristo pero le dice a Juan vas a ir a Pérgamo dices que ahí hay Nicolaitas que hacen separación entre el clero y el pueblo que esos son los Nicolaitas y les dices también que ahí tienen el trono de Satanás está gobernando Satanás ahí que tengan cuidado que se arrepienten que hay unos que son fieles te vas a ir a Teatira y ahí hay una profetisa que es Jezabel que está corrompiendo mis pastores ahí y se están corrompiendo y los voy a mandar a la cama a ella y a ellos y empieza a amonestar a cada iglesia que te estoy diciendo con esto Cristian que estaban contaminadas espiritualmente en el primer siglo las siete iglesias en un territorio tan pequeño por eso lo hace Dios así de figura para que entendamos que la guerra espiritual es local individual en cada zona por eso Dios funda iglesias en las casas pero bueno esa es otra historia la cuestión es que si estamos guiados por Dios y nacemos en Dios independientemente que haya falsas doctrinas evangélicas que las hay hay falsos pastores evangélicos que los hay falsos profetas falsos maestros de eso nos advierte Cristo mismo en la escritura y los hay yo los he visto los he escuchado pero eso no quiere decir que se haga nula la palabra de que el Espíritu Santo los guía toda la verdad que es el Espíritu de la verdad que es el verdadero vicario de Cristo porque la cabeza de la iglesia no es un hombre es el Espíritu de Dios es Jesucristo mismo quien la sustenta y por eso Efesios 2.20 dice que el fundamento del Evangelio o de la verdad son los apóstoles siendo la piedra angular Jesucristo mismo ¿a qué apóstoles se refiere? a los primeros ¿por qué? a los únicos ¿por qué no puede haber cambios después de esos primeros apóstoles? precisamente Pablo lo dijo en Gálatas si yo mismo vengo uno de nuestros otros como apóstoles a cambiar la doctrina que ya fue escrita que ya fue dicha yo sé que será maldito o si un ángel se les aparece no le vayan a hacer caso ¿cómo puede el catolicismo o el cristianismo evangélico descubrir un falso dentro de sus filas con la escritura? ¿cómo Dios me va a demandar a mi santidad y en aquel juicio voy a estar delante de él yo en el trono de gloria siendo juzgado por él? si él no se asegura en su gran amor y misericordia que a mí me llegue la verdad sin que nadie que a lo mejor por dinero por avaricia esté haciendo engaño en la enseñanza y me confunda como hay tantas religiones tú sabes testigos de Jehová mormones que han adulterado la doctrina que tienen biblias que han cambiado y quitado textos entonces ¿cómo puedo ir yo y decirle pues es que pues obviamente que nos explique en la Biblia que iba a dejar su espíritu para que nadie nos engañara que el espíritu de la verdad nos vaya no nomás a los apóstoles el que reciba el espíritu de Dios él es el que nos va a confirmar en la verdad ¿cómo me doy cuenta que estoy en la verdad? la santidad mira hay una hay una cuestión en este sentido cuando tú estás hablando de doctrinas falsas estás hablando de que hay una doctrina verdadera la que está en el evangelio ok vamos a interactuar yo creo que podemos interactuar ya con respeto con respeto claro déjame ir todavía un paso entonces más atrás lo voy a poner en un aspecto de una argumentación por ejemplo del no creyente en tu caso si yo te digo como tú sabes que la palabra de Dios es la Biblia es palabra de Dios no me puedes citar un versículo porque eso sería un argumento circular contradictorio en todo caso en todo caso yo mañana escribo o la caperucita roja y digo que el lobo dice que la caperucita roja es la palabra de Dios es decir no podemos argumentar de que la palabra de Dios es palabra de Dios porque lo dice la palabra de Dios es decir tiene que estar por fuera porque si no es un argumento cíclico ¿verdad? si te entiendo entonces en tu caso ¿tú cómo sabes que la palabra de Dios es palabra de Dios? ok por toda la Biblia menciona que la palabra de Jehová que la palabra del Señor que la palabra de Dios la mencionan muchos versos ¿verdad? que esa es la verdad y Cristo mismo dijo que su palabra era la verdad si pero no crees que esa si te entiendo el punto de vista que quieres que pero déjame te explico ¿cómo me doy cuenta que es la palabra de verdad? porque yo conocí la Biblia antes la leí antes conocí las historias bajo el catecismo yo conozco mucho de la doctrina católica mucho y conozco mucho de algunos porque obviamente me he preparado más ahora que antes pero yo leía la Biblia obviamente como católico la cuestión es que había cosas espirituales en las cartas espirituales de los apóstoles que no entendía lo entendía lo histórico los evangelios los milagros de Jesús la bondad de Dios yo creía obviamente creemos en él en aquel tiempo también creía en él me persinaba y todas las prácticas de un católico misa eucaristía pero mi problema moral vamos las ataduras espirituales de mi alma jamás pude librarlas por seguir obviamente la teología no que la siguiera por ser como era yo pensé que era normal que batallamos con el pecado y de hecho todavía batallamos con el pecado y siempre lo vamos a hacer pero que fuera libre no entendía ser libre hasta que conocí la verdad que es él y que su palabra en mí se hace eficaz su palabra toma vida en mí si yo te lo digo sería como un argumento mío sería decirte es que la palabra si es disierne los pensamientos me lleva a la verdad me hace reflexionar tiene poder en mí obviamente me hace pensar en el error y me hace entender cómo necesito la gracia de Cristo para vencer mi pecado hay una serie de circunstancias pero cómo sé yo bueno Cristo dice yo tengo que creer por fe todas las cosas que están en la Biblia pero cuando las creo y cuando Dios obviamente obra en eso mi vida está siendo transformada de maledicencia en mi boca se fue de fumar se fue de tomar se fue de ser pensar mal que mis enemigos odiar a mis enemigos todo eso se fue yendo a través de los años y muchas otras cosas pero sobre todo desde el primer día me apasioné por Cristo me enamoré de Cristo pienso en el día y noche y su palabra es obviamente mi guía espiritual mi alimento espiritual mi pan del cielo juntamente con la comunión con él sabemos bien que en la Biblia hay teólogos que la conocen desde Génesis hasta Apocalipsis y no han dejado de mentir o no han dejado la lascivia o equis y pero no los juzgo sino sabemos que tienen un problema moral de esclavitud entonces no es suficiente conocer toda la letra si no tienes el fruto sabemos bien que los frutos que habla Cristo por eso dice ustedes son como pámpanos y el que lleva fruto mi padre que es el labrador los va a limpiar para que lleven más fruto o sea los sigue limpiando y limpiando y limpiando es una santificación constante que dice Filipenses 1.6 porque el que empezó la obra en ustedes la terminará para el día de Jesucristo la santificación es aquí en la tierra por eso estamos en contra de ciertas teologías pero no por pelear contra la iglesia católica toda mi familia es católica Cristo es porque ellos puedan confiarse en teologías ya establecidas ahí que obviamente vienen de siglos anteriores fuera de la Biblia que les hace tener esperanza porque están peleando con el pecado y saben que no pueden vencer entonces como no pueden vencer se llevan una esperanza de que va a haber una purgación mientras no mates no adulteres no robes si no hagas un pecado capital de muerte tienes esperanza entonces ¿cómo te santificas? bueno hay sacramentos que te santifican pero se dan cuenta y le dicen a los sacerdotes y yo oigo las llamadas que le hacen a Pedro Núñez pero es que tomo la eucaristía todos los días y no me yo aborté fui con el obispo y me perdonó el obispo y me hizo una penitencia y yo espera que estamos entrando en otro tema si no no ya te fuiste por otro tema mi pregunta es clara o sea ¿cómo yo sé que la palabra de Dios es palabra de Dios? porque vaya los 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 musulmanes también por fe dicen que el corán es palabra de Dios ¿cuál es el fruto de los musulmanes? ¿cómo? ¿cuál es el fruto de ellos? como el fruto o sea ¿cómo viven con sus esposas? ¿cómo tratan a las mujeres? ¿cómo cuál es el fruto? ¿es conforme la Biblia el fruto? ah ok entonces si tú me estás hablando de frutos ¿me estás diciendo que un ateo no trata bien a su esposa por ejemplo? no ¿qué crees? yo conozco gente que no es religiosa y que tiene un comportamiento moral claro entonces y ahí está dando un fruto por eso por eso dijo Cristo que los que creyeran en él las señales le seguirían echarían fuera demonios hablarían nuevas lenguas no necesariamente todos van a echar fuera demonios y no todos van a hablar ¿pero por qué? ¿porque Cristo mintió? no porque la iglesia está a ver se bloqueó otra vez ¿me escuchas? ok listo ¿cómo sé yo? ya te lo voy a resumir ¿cómo sé que es la palabra de Dios? porque el propósito para que Dios la ha enviado a la tierra empezó a dar fruto en mi vida cuando la leí ya cuando me convertí a Cristo cuando olvídate de dónde me convertí o cómo fue sino cuando yo recibo el Espíritu de Dios que es lo que yo afirmo mi vida es transformada radicalmente paulatinamente en el conocimiento de la verdad entonces para mí se hace vivo que Cristo diga tu palabra es la verdad está orando por los discípulos en Juan 17 purifícalos con tu verdad purifícalos con tu palabra y hay muchos textos que podemos reafirmar esta doctrina de cómo la palabra de Dios nos purifica cómo Dios iba a dejar incompleta su palabra o cómo tú crees que la verdad tú crees que la verdad es objetiva o es subjetiva es objetiva objetiva por lo tanto si un mentiroso a ti te dice que mentir está mal ¿tú le crees? ¿en la Biblia? si un mentiroso te dice que mentir está mal ¿tú le crees? o sea el término de mentir de que si él lo piensa no, eso es diferente o sea a lo que voy es decir la doctrina si realmente creemos que es la verdad esos fundamentos es objetiva por lo tanto es independiente a quien la dice entonces tú me estás poniendo como una validez evidentemente alguien que no miente y te dice que mentir está mal un testimonio es muchísimo más fuerte en ese sentido pero aunque él fuera el peor mentiroso si te dice mentir está mal te está diciendo una verdad objetiva porque la verdad no cambia por el testimonio de la persona entonces aquí el aspecto está en eso hay que declarar en eso porque si tú me estás poniendo como verdad absoluta el testimonio concretamente hay que ver que en los primeros concilios hay gente que literalmente se aventó ciertas herejías por ejemplo con el aspecto de la unión hipostática que seguramente lo sabes de la doble naturaleza del señor y que había dado y que había dado testimonio siendo martirizado o sea hay gente que había sido martirizada y que en esos concilios pues nada que se aventó unas herejías tremendas y había dado testimonio oye que mayor testimonio que padecer por el nombre del señor y sin embargo tenían otra concepción por ejemplo tan fundamental como saber la unión hipostática tú no me puedes decir que da la misma es decir que Jesús solamente es hombre o que solamente es Dios o es un hombre vestido de Dios etcétera y había un testimonio que lo respaldaba que lo respaldaba moral moral bueno entonces ahí hay que ver esa parte porque esa es la parte que nosotros si me das si me das un segundo cristian como te puedo contestar eso con la biblia con la biblia nuestro señor jesucristo por ejemplo vámonos al apóstol pablo cuando está en la cárcel y dice que están predicando a jesús por envidia a algunos por avaricia a otros y dice pablo no importa mientras jesucristo se ha predicado por ejemplo si alguien me dice mentir es mal yo no lo voy a juzgar porque yo no soy Dios no conozco su corazón si en ese momento él cree realmente en lo que está asegurando o no yo no lo voy a juzgar a él pero el hecho porque es un principio moral mentir es malo le voy a decir estás correcto mentir es malo ahora si él lo dice tiene un pésimo pésima moral en testimonio de vida y empieza a decir que él va a construir aquí que va a ser político acá bueno me voy a quedar yo como humano porque soy humano también reservas de que vaya a cumplir pero el hecho de las cosas que ya sean establecidas como verdad por Dios esas aunque las diga un mentiroso siguen siendo las verdades de Dios independientemente del testimonio del bueno o malo el único que puede ver el corazón es Dios precisamente por esta situación que tú estás diciendo cristian necesitamos el espíritu de Dios para saber si lo que nos está diciendo alguien que es el santo más grande de la tierra o el peor pecador de la tierra está diciendo verdad o no ya pero esa verdad objetiva entonces quien la tiene Cristo no no Cristo si no pero a lo que voy es en la práctica es decir tú me puedes decir entonces tú me estás afirmando que lo que tú crees doctrinalmente y teológicamente es la verdad si claro ok entonces que te da la autoridad para ti decir que tú tienes la verdad me la da obviamente la relación que tengo con Dios la presencia de Dios en mi vida tú me estás preguntando a mí por qué yo estoy seguro no por qué te voy a convencer a ti no 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 exacto yo lo que estoy diciendo porque cuando tú me estás diciendo hablas de falsas doctrinas hablas de falsas teologías hablas todo esto o sea estamos asumiendo que tú tienes una verdad objetiva que tú eres el que tiene la verdad objetiva y no que la tenga este el Papa Francisco vamos a decirlo así ajá entonces este qué te hace a ti demostrar que tienes la verdad objetiva ¿por qué? porque tú mencionas mucho el aspecto de la Biblia pero es que un solo texto de la Biblia pues se ha interpretado de cantidad de veces mira cómo es posible que por ejemplo Jesús diga que si tu ojo es ocasión de pecado arráncatelo o sea tú realmente te lo arrancarías el día que peques con tu ojo bueno entonces porque si si eso es sometimiento de interpretación entonces tú me tienes que demostrar que tú tienes la autoridad para interpretar eso la autoridad para interpretar eso porque si no vamos a de un solo texto es que un solo versículo un solo versículo se puede interpretar de tantas maneras y lo que yo que estoy preguntando es cómo saber quién verdaderamente tiene la verdad objetiva quién verdaderamente tiene el espíritu me estás diciendo el testimonio pero estamos comprobando que hay gente que ha dado un buen testimonio y ha dicho cosas contrarias a la verdad objetiva claro entonces por eso mismo no estamos a expensas de nosotros mismos dependemos de Dios mira pero todos dicen que dependen de Dios claro todos dicen yo hasta el momento no he encontrado uno solo que uno dice blanco otro dice negro otro dice rojo y los tres dicen que tienen el espíritu santo y los tres dicen que tienen la verdad que sucede con todos los hombres del antiguo testamento cristian todos los hombres del antiguo testamento dependían de la palabra de Dios todos en los salmos dices en tu palabra esperado en tu palabra confiado tu palabra me hace dice incluso el salmista david menciona que lo perdone de un pecado que cometió que le sane que los huesos le dolían que estaba muriendo de dolor ya las lágrimas en sus ojos y le dice límpiame en el salmo 51 límpiame con hisopo y dice también que él va a predicarle a los pecadores su verdad de él pero que lo sane que lo restaure para ir a predicar para evangelizar aquí voy si tú ves todos los todos 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 los el antiguo testamento mencionan que la palabra de Dios en tu palabra pero te estás quedando nuevamente en el aspecto de que ya estás asumiendo una interpretación concreta de los profetas o sea ya estás haciendo una interpretación es decir porque alguien te puede decir por ejemplo es una cosa que yo con los ateos lo menciono porque usted toma no sé y a ver y el génesis por qué esto y no distingue los géneros bíblicos el estilo de la geógrafo que siempre lo respetó Dios porque Dios no le agarró la manita a la geógrafo respetó su humanidad en ese sentido entonces y yo les digo bueno hace poco debatí con un ateo ahí lo puedes ver el debate yo le decía como es si yo estoy buscando cocinar y me meto a buscar en una revista de este de de carros quien es el tonto el tonto soy yo que quiero encontrar cuestiones que no están hechas en un manual de carros para qué es la 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 sagrada escritura principalmente tiene una unidad en donde el centro y todo la sagrada escritura es Jesucristo todo es Jesucristo y es para la salvación entonces evidentemente ya no puedo entrar más a profundidad con un ateo en ese sentido pero el problema es que uno asume ya muchas cosas y tú me estás citando por ejemplo los profetas dicen pero es que los profetas son parte de la biblia y ya estás haciendo una interpretación de que el mensaje de los profetas que el versículo ese que dice los salmos acerca de la palabra tú ya lo estás encauzando en una interpretación que cualquier otro también que diga que tiene la verdad objetiva y que tiene el Espíritu Santo va a decir que se interpreta de otra manera que no que no es la manera que tú estás diciendo tú para tú para ti te está dando como un argumento para avalar que la sola escritura basta otro puede agarrar el mismo y darle la vuelta porque mira si no no existieran tantas denominaciones que dicen creer en Cristo pero verdaderamente hay hay diferencias morales hay diferencias de culto hay diferencias doctrinales tan diversas tan diferentes y todas dicen saber interpretar la biblia te puedo preguntar algo tú sabes que en el juicio que vamos a tener todos los seres humanos en el trono de Dios todos qué crees que nos va a decir Dios de qué iglesia vienes no nos va a preguntar eso él no nos va a preguntar eres católico o eres evangélico o eres testigo o eres mormón ¿cómo lo sabes? ¿cómo lo sé? por la biblia estás interpretando la biblia si tú me dices yo lo sé porque dice el apocalipsis que esto pero ya está haciendo una interpretación de la biblia que otro le puede interpretar la biblia dice la biblia dice en romanos que los que están bajo la ley serán juzgados por la ley y que los que no están con la ley serán juzgados sin la ley pero hermano lo que me está pero vuelvo al mismo argumento eso tú lo hagas esta interpretación y que te da la conclusión de que en el juicio Dios no nos va a preguntar por de cuál religión etcétera es decir pero es una interpretación de tuya del texto no es una interpretación lo que pasa es que si te hablaría como sería como jactarme decirte la decirte lo que yo creo porque lo creo y la verdad sería como presuntuoso que yo te diga no a mí me lo ha dicho el Espíritu Santo y no nada más a mí a millones que tienen el Espíritu Santo de hecho tienes que aceptar la idea de que millones de almas no es que sean fríos en una religión o sean calientes en otra religión o en la misma y que eso denota las diferencias dentro de un cuerpo de Cristo hay falsos hermanos también y como hay verdaderos hermanos pero entonces que va a notar la diferencia el fruto de sus vidas están siguiendo a Cristo o no están siguiendo a Cristo muy bien si dice la Biblia que el justo con mucha dificultad se salva como le irá aquel que no es justo y justo no es que tenemos un pase para divertirnos en este mundo porque somos cristianos y ya nos vamos a ir a salvación como algunas doctrinas creen no justo es porque estamos caminando fielmente en él muriendo a este mundo para vivir en él como parte de un reino de los cielos con ciudadanos celestiales de los santos desde aquí peregrinos y extranjeros para llevar el mensaje con nuestra vida primero y con la palabra de Dios después el mensaje de paz el mensaje de salvación para que la gente se arrepienta que sepan que aunque creen que son buenos hay pecado de ellos que tienen que ser liberados de eso cubiertos por la sangre de Cristo por eso y recibidos en la familia de Dios para que ahora el Espíritu Santo los guíe como dice Romanos pero es que tú estás o sea eso suena bonito en teoría concretamente no pero es lo que dice la Biblia también no 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 pero volvemos a lo mismo esta es la interpretación tuya de la Biblia o sea porque alguien puede agarrar el mismo texto y decir totalmente lo contrario sí pero pero es la vida de ese contrario pero eso es a lo que voy eso es a lo que voy es decir la vida también ustedes la pueden reducir simplemente al aspecto espiritual que es otra diferencia por ejemplo nosotros como católicos no somos fideístas no somos fundamentalistas en ese sentido hay una encíclica por ejemplo el Papa Juan Pablo II lo explica ya con mucho detalle se llama Fide Serratio fe y razón ¿verdad? entonces ¿por qué? porque la sola fe te hace fideísta y el fideísmo es un fanatismo por eso hay un argumento que me parece grosero e inclusive blasfemo que se lo he escuchado a muchos protestantes no esos son razonamientos de hombre no es que espérate ¿y quién te dio la razón? le digo tú entonces no te paras cuando ves un semáforo en rojo ¿por qué? porque es una es una lógica humana entonces ese es un punto en el cual nos convertimos en fideístas porque tú me estás dando de un testimonio de acuerdo a la sola fe y entonces nos olvidamos de la razón y como dice Juan Pablo II el ser humano tiene que volar con esas dos alas la fe y la razón si tú tienes la fe y no tienes la razón en este sentido tú no vuelas ¿por qué? porque te conviertes en un fideísta si tú solamente tienes la razón que es lo que le pasa a los ateos se convierte en un racionalista que también es un fanatismo la sola razón no ahora la sola razón nos ayuda digo la razón junto con la fe la razón te hace entender la razonabilidad de la fe la razonabilidad de la fe que eso es propiamente la teología ¿verdad? pero nosotros bien decimos en ese sentido sí la razón no agota el misterio en eso sí quedamos claros o sea la razón te ayuda ¿por qué? porque ha sido dada por Dios y entonces cuando eliminamos el aspecto racional y solamente dejamos la sola interpretación de la Biblia todo eso tú dices en teoría el testimonio o sea si diseccionamos un testimonio de un cristiano para ti te lo aseguro que en el propio testimonio no vamos a tener de acuerdo ciertas cosas y en el mismo porque vaya tú me podrás mira vienen cosas todavía más complicadas yo te estoy hablando de la clonación dime ¿qué dice la Biblia acerca de la clonación? la Biblia es muy clara que debe ser nada más por naturaleza como Dios diseñó al hombre y la mujer tener familia no, pero pero eso pero o sea los principios morales de Dios están establecidos en la Biblia por ejemplo el que no el que no forniques no te está diciendo básicamente y literalmente no masturbarse o que no estés pensando fantasías o sea no te da detalle por eso por eso que nosotros afirmamos que tú puedes ver católicos que aseguran que no es malo eso como puedes ver evangélicos jóvenes que pueden asegurar una diferencia tú puedes ver católicos que digan que eso no es pero una cosa la iglesia católica si tiene una doctrina oficial exactamente igual 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 obviamente los que estamos con la pura escritura y por la pura fe también eso tenemos la misma por ejemplo estamos de acuerdo en algunas cosas ustedes y nosotros en cuanto a esas pero por ejemplo lo que ustedes no están de acuerdo sabes por qué no puede entrar la razón del ser humano en medio de la fe en medio de lo espiritual de Dios porque nada tiene que ver la razón con eso el entendimiento que Dios nos regala te lo muestro por versos es espiritual la inteligencia que Dios nos regala en Cristo por eso nos da la mente de Cristo es espiritual tú lo puedes leer y puedes decir es muy bonito si es cierto dice Corintios que tenemos ya la mente del Señor no estamos con la mente nuestra ya entonces ya podemos discernir espíritus y podemos discernir lo espiritual de Dios como lo dice 1 Corintios 2 que es otro texto y empiezas a entender lo espiritual y lo espiritual más profundo y profundo que el apóstol Pedro en la segunda epístola en el capítulo 3 versículo 16 dice a todos fíjate como quisiera que me contestar es ahorita que recordé esto que es importante te contesto lo que tú quieras pero si te ves estamos estancados en una cosa que todavía no me respondes estoy mencionando tú ahorita me mandas a Pedro me mandas a los romanos me mandas a donde tú quieras me hablaste de los profetas y todo eso pero es una interpretación tuya que la asumes que es la verdad porque crees que tienes ya el espíritu en plenitud en ese sentido todos los que dicen de otras denominaciones que creen cuestiones doctrinales ya no digamos morales doctrinales diferentes se pueden basar en la biblia pueden decir que su interpretación es la correcta e inclusive dar testimonio de que así es la cosa lo que la biblia me enseña de eso que el espíritu santo es el que nos va a decir en nuestro espíritu quienes son hermanos quienes no lo que pasa es que yo no me puedo apartar de la verdad o de la realidad espiritual que vivo o que vive todo aquel que tiene una relación con el padre y con el hijo en espíritu y en verdad no por hacer diferenciación o acepción de nadie sino que poderte hablar de la verdad yo no la puedo maquillar o la puedo decir de forma diferente te la digo como está escrita no porque esté escrita y me lo aprendí de memoria sino porque lo vivo lo vivo pero si es una interpretación te estoy poniendo el ejemplo es una vivencia no hay interpretación es una vivencia no pero si es una interpretación ¿por qué? porque tú sabes que cuando dice Jesús que si alguna parte de tu cuerpo es razón de pecado que te lo cortes tú sabes que varios cristianos hicieron eso en los primeros siglos ahí tenemos orígenes sí pero tú y yo sabemos bien o sea es decir ahí hay una interpretación ¿por qué? porque si la tienes vamos a partir o la Biblia se toma a rajatabla tal cual como dice las cosas o si implica una interpretación entonces volvemos al mismo argumento ¿por qué tu interpretación es la correcta y no es la del otro pastor o la del otro? entonces te digo contéstame esto entonces ¿por qué ustedes toman no toman literalmente que se tengan que arrancar los ojos ni que se tengan que quitar las manos o sea no se van a ir a hacer cirugía de manos ni se van a quitar los ojos la gente no promueven eso ustedes y así lo dijo él pero ustedes sí promueven que se coman la carne de Cristo y que se tomen la sangre de Cristo porque así lo dijo él eso sí lo promueven sí entonces ¿por qué acá no? pero nosotros partimos del fundamento que el principio de autoridad está puesta en los apóstoles y en la cabeza de Pedro y ahí podríamos tocar ya el tema vamos a empezar con el tema porque allá nunca vamos a salir no 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 podemos brincar en esta parte no nos podemos brincar en esa parte no 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 está bien porque o sea tiene que quedar claro que tiene que si hay una verdad objetiva ¿quién tiene ese principio? o sea ¿cómo tú sabes que un texto se tiene que tomar a rajatabla y qué texto se tiene que interpretar? me vuelves a decir es el aspecto del espíritu pero todos dicen tener el espíritu me estás diciendo bueno es el testimonio muchos dan testimonio vamos a hablar ¿sabes qué Cristian? para llegar al final de este tema vamos a hablarnos y contestarnos cosas prácticas tú y yo en el mismo tema ¿cómo tú puedes estar seguro que estás en la verdad? ¿me preguntas? sí ¿cómo tú puedes no me esto una teología ni que sea ni que vienen desde Pedro Mateo 16 no ¿cómo tú ser humano cristian estás en Cristo estás guiado por el espíritu el Padre te aconseja te está llevando obviamente cada vez a la gloria de Jesucristo en tu persona moral obviamente ¿cómo tú me aseguras eso? ok es que tú me estás diciendo no 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 me saques lo de o sea no me saques lo de Pedro no me saques el aspecto de la autoridad apostólica tú me estás eliminando concretamente uno de los principios con esa mira hay una cuestión que dice que dice este santo Tomás de Aquino dice la verdad venga de donde venga y dígala quien la diga si es verdad viene del Espíritu Santo lo cual implica reconocer y eso la iglesia ha reconocido que inclusive en otras religiones y en el mismo no creyente puede haber semillas de verdad semillas de verdad en ese sentido porque si no tenemos un grave problema y tú me estás tú me mencionaste hace poquito de que decía no yo no puedo ser o sea como un aspecto como de arrogancia decir que yo tengo bueno pero ese es exactamente el comportamiento que se está teniendo nosotros decimos que no da la misma ser católico o no católico ¿verdad? tristemente eso sí te puedo decir hay obispos sacerdotes que han hecho un menjurje dentro de la iglesia católica que han hecho del ecumenismo una payasada literalmente o sea todo ese tipo pero es básicamente por eso entonces es decir nosotros creemos verdaderamente que la verdad evidentemente la verdad no es algo es alguien Cristo el mismo lo dijo yo soy la verdad no una verdad la única que existe en ese sentido pero esa verdad le dio una autoridad que no se quiere reconocer en Pedro cuando a Pedro le dice a ti te daré las llaves del reino si yo te doy las llaves ¿qué te estoy dando? o sea tú con mis llaves ¿qué puedes hacer? puedes entrar a mi casa o sea si se han leído todo el contexto ¿verdad? de ese texto el contexto ¿cuál es la razón de esa afirmación de Cristo? ¿por qué llegó hasta ese punto? ¿de qué estaba platicando en ese momento Cristo con ellos? ¿cómo? o sea el Mateo 16 iniciando en el párrafo en el versículo creo que es desde el 16 15 por ahí el versículo que tú me hablas es como el 18 pero desde el 15 dice que salió de las regiones y llegó iba a llegar a Capernaú o Cesárea y Filipo por ahí va es un lugar ahorita recuerdo el lugar pero dice la Biblia que cuando el Señor salen de ahí y andaban predicando le pregunta a sus discípulos a los apóstoles ¿qué dice que soy yo? no pues que eres Jeremías y que eres este y que eres Juan y entonces entonces ya y ustedes ¿quién dicen que soy yo? ya entonces Pedro le dice tú eres Cristo el Hijo de Dios ok el Mesías le dice bienaventurado eres ya no le dice Simón ya le dice Pedro o sea le dice Piedra dice porque no te lo reveló carne y sangre sino mi Padre que está en los cielos y a ti te digo tú eres Pedro es donde le dice y le dice y hay una coma ahí en el texto pero es lo de menos y le dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates y nada ok dice y sobre esta piedra o sobre esta roca yo edificaré la iglesia entonces yo tengo que investigar no con un texto ya se va a quedar ¿cómo se la dejó un hombre de Dios? se va a morir bueno es que hay una secuencia ministerial apostólica de liderazgo ah ok entonces deja ver los demás evangelios pero aquí dice que no va a haber un líder entre ellos regañó a los doce cuando Juan y Jacobo se pelearon que querían estar a la diestra en el trono allá arriba y les dijo los reyes de la tierra tienen tronos y les hacen eminencia y se arrodillan a ellos ustedes no va a ser así el que quiera ser mayor les da una enseñanza de humildad pero les dicen ustedes no va a haber un líder principal que todos les tengan que dar tributo bueno ya dice ahí que no entonces acá dice que es la roca me voy a todo el antiguo testamento que es lo que veían en la primera iglesia en la rúnica roca por 150 versos en diferentes libros dice que la roca es Jehová en los ejércitos eso es falso eso es falso en el antiguo testamento en el antiguo testamento habla que la roca de las naciones era otra y que la roca de Israel era Jehová solamente eso no es cierto Abraham se le da es el nombre de roca también no pero mira la cuestión aquí si sabes que hay 150 versos más o menos de que Dios es roca independientemente quien más tenga el nombre si lo sabes no pero ok ahorita nomás para terminar en el Corintios dice que la roca espiritual que lo seguía y les daba bebida espiritual era Cristo o sea ahí confirma que Cristo era la roca que alimentaba al pueblo en el desierto espiritualmente hablando como debe de ser a que voy yo ahí para que él hace un diálogo y porque esconde esto de Pedro entonces yo tengo que discernir bueno el espíritu te lo acomoda te digo yo no te puedo convencer ni nadie podemos convencer a otro ser humano el Dios si el espíritu no te convence él es el que envió padre él es el que le envió el hijo a convencer al mundo de pecado de justicia y de juicio no envió a la iglesia la iglesia si está llena de Cristo el espíritu los va a tocar por ejemplo ¿qué pasa con el proselitismo de todas las religiones? meten muchos así sean falsas doctrinas meten y meten si estás de acuerdo se hacen testigos de Jehová más se hacen mormones más se hacen adventistas más de todas católicos más la cuestión es ¿cómo es que los iban a convencer cada religión a su manera o el espíritu santo es el que los debe de convencer de pecado justicia y juicio si el padre no lo va a llevar a Cristo como dijo Juan si no me lo trajera mi padre yo no lo puedo salvar o sea bueno es otra lo que quiero ya para terminar para resumirlo de la roca mira el contexto era que la roca que está preguntando por él entre todos y que ya lo reveló Pedro y luego que dijo que no habría una autoridad entonces yo tengo que ver para no confundirme que vamos a suponer que no tengo el espíritu santo o que tengo un espíritu de error y no es el espíritu santo por decir entonces yo como humano y que la razón sigo lo que el papa dice que tiene que haber razón también no nada más fe unida razón y fe entonces yo me pongo a investigar donde investigo bueno pues los escritos del primer siglo porque de ahí viene todo los escritos son las que ya armaron gracias a Dios los católicos y hay una biblia gracias a ellos bendito Dios y yo lo fui toda mi familia lo es católica pero entonces yo investigo porque la salvación es importante de mi alma entonces si yo voy a un lugar me van a decir una cosa y si voy a otra 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 bueno entonces deja ver que dice la escritura pues a ver cual se acerca más ¿no? estoy hablando como yo en ignorancia ¿y qué me dice la biblia? me dice que el apóstol Pablo en Gálatas que las que estaba Jacobo que estaba Pedro y que estaba Juan en Jerusalén cuando él subió en la segunda vida que fue a los concilios de Jerusalén que habían pasado 20 años de su ministerio de Pablo que va y que se reúne con ellos y escribe él en Gálatas y dice ellos no me enseñaron nada nuevo porque lo que Dios le reveló a ellos a mí me lo había revelado también así como Dios le dio la gracia y el apostolado a Pedro para los judíos a mí me lo dio igual para los gentiles y dice Pablo el apostolado que recibió Pedro para los judíos yo lo recibí para los gentiles y viendo esa gracia que estaba en mí pusieron su diesta sobre nosotros y nos mandaron a predicar la verdad nomás que mandáramos limosna a Jerusalén para los pobres entonces tú te das cuenta que dice en Gálatas que los tenían a los tres por columnas vamos a hacer algo práctico ¿qué pasa cuando Felipe se va a Antioquía llega corriendo a Jerusalén el apóstol Felipe se están convirtiendo en Antioquía están recibiendo en Samaria en Samaria perdón la palabra del Señor dice que hay una reunión de apóstoles todos los apóstoles y los ancianos se reunieron cristianos ya de Jerusalén se reunieron y decidieron vamos a mandar a Juan y vamos a mandar a Pedro para que vayan y confirmen a los hermanos que se están convirtiendo allá y los mandaron órale órale vayan no sé si me explico no tuvieron en una silla sentado estamos hablando 30 años después de que se fue Cristo no estaba sentado en una silla Pedro dando órdenes a todos él estaba siendo uno más del grupo y le están diciendo columna junto con Juan y Jacobo Pablo por eso mismo Pedro en segunda de Pedro pero déjame hablar si vas a ver el debate después que esto se está grabando te vas a dar cuenta que tus extensiones son muchas la mayoría del tiempo tú has hablado estoy como predicando discúlpame la mayoría del tiempo tú has hablado entonces en ese sentido simplemente rapido con el texto Jesús le cambia el nombre bíblicamente que significa que Dios cambia el nombre da una misión cuando se cambia el nombre da una misión concreta entonces que alguien me explique cuál era la misión concretamente que le estaba declarando Jesús entonces si no es la cela de la piedra lo cual no significa que la iglesia de Pedro que ese es un prejuicio que le ponen cuando nosotros decimos que Jesús fundó la iglesia y puso a Pedro como cimiento en ese sentido no estamos diciendo ni que Pedro es la verdad absoluta en el sentido de que por él que en su humanidad concreta ¿por qué? porque él asiste a Pedro después le dice lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo o sea da implicaciones hay otros textos cuando les dice Satanás ha pedido que lo zarandea y habla en plural pero yo he orado por ti porque es solamente por Pedro Jesús tendremos que entonces decirle Jesús a ver espérate tú estás siendo como muy selectivo ¿por qué? porque si todos están al mismo rango ¿por qué solamente por Pedro? y después ¿qué le dice? yo he orado por ti y después tú vas a tener que ser él no está hablando en plural él que los confirme en la fe él que los confirme en la fe cuando Jesús resucita y que están en el lago que no podían ni con los pescados no decía que no podían ni con los pescados y luego dice que ya cuando llegaron a la orilla Pedro agarra todo él solo él solo o nos quiere decir algo o simplemente Pedro era muchísimo más fuerte que todos los demás discípulos que estaban en la barca y que no habían podido cargar la red o sea hay muchas cuestiones en donde se ve cuando tú vas a los padres de la iglesia también te das cuenta de la supremacía de la iglesia de Roma concretamente o sea hay tanto aspectos bíblicos como patrísticos en donde hablan de esa misión especial que tiene Pedro entonces lo interesante es que el supuesto protestante el supuesto protestante y no hablo de supuesto o sea el argumento protestante para cambiar la palabra el argumento protestante es de que en pocas palabras cada quien es pontífice de sí mismo porque porque al final al final volvemos a lo mismo tú ahorita me fuiste que romanos que todo eso pero tú estás haciendo tu interpretación y tú me tienes que demostrar que a ti te dio Dios la autoridad concreta para hacer esa interpretación que diga eso ese texto o sea tú me tienes que demostrar que tú has recibido la autoridad para interpretar ese texto que tú lo ves vamos a ponerlo así que ves blanco y que yo veo negro y que otro lo ve rosa y que otro lo ve anaranjado o sea porque porque es interesante que le den vueltas y le den vueltas al aspecto por ejemplo de la misión que Jesús le dejó a Pedro concretamente y no tengan dificultad en saber que esa misma misión que Jesús depositó en Pedro ellos la tienen o sea es muy fácil muy fácil decir no sobre mí si el Espíritu Santo y la interpretación de todo eso pero afirmar que la haya puesta en Pedro cuando hay textos bíblicos está la tradición de los primeros siglos o sea los mismos comportamientos de las propias iglesias ahora evidentemente la la iglesia como institución humana es institución divina porque Jesús la instituyó pero es humana porque somos humanos los que la conformamos en nuestra humanidad tiene un progreso tiene un progreso y es ahí donde Jesús cuando yo te hablaba de la clonación yo te puedo mencionar por ejemplo problemas por ejemplo tecnológicos que son cuestiones morales es más mira te voy a poner un aspecto personal tuyo sin aspecto de darte con el látigo yo entré en contacto contigo ¿por qué? porque tú sacaste un video en donde tomaste videos míos eso es robar eso es robar eso es plagio y tus videos espérate y tus videos están llenos de trozos por ejemplo del padre Pedro etcétera pregunta ¿le has pedido permiso? porque si no estás plagiando y si estás plagiando y tú me estás diciendo que la fe y la autoridad se dan el testimonio tú ya desde el propio forma de como evangeliza no estás dando testimonio porque tú estás robando un material que no es tuyo no, no estoy robando de hecho eso es plagio si tú no lo quitas y yo hubiera puesto una denuncia te tiran el canal la cuestión es esa mira la cuestión es que ¿cuál es la intención? Dios va a medir tu intención por ejemplo ¿cuál es la intención de que el apóstol Pablo se metiera ateniense Atenea Atena y se ponga a predicar el evangelio en medio de tanta idolatría con los atenienses en Hechos 17 ¿cuál era el propósito de él? ir a decir que él sabía decir que él tenía espíritu santo decía o era se metió al santuario y vio ahí una altad para el Dios que decía Dios no conocido decía el altar si has leído ese si no pero no quiero que nos brinquemos porque yo ahora déjate contesto yo ahora lo que quiero es que de que de que si vamos a tomar la lógica de que la verdad y la inspiración del Espíritu Santo se prueba en el aspecto del testimonio tú yo te estoy poniendo el ejemplo concreto tuyo de tu forma de evangelizar al menos por YouTube es robando porque eso es robar es robar porque no es un material tuyo y es robar porque cualquiera de esos de esos websites este o si el padre Pedro etc. lo denuncia a YouTube tú sabes que YouTube están en las mismas reglas de YouTube yo por ejemplo todos los videos que yo tengo en la red son públicos no son privados son públicos no pero no es material tuyo no pero es público pero no es material lo que sea lo que es público no necesariamente es libre de derechos ok pero no estoy no estoy generando dinero con ellos para decir no importa no importa la cuestión es evangelizar y ayudar a la gente pero es una moral maquiavélica maquiavélico dice que el fin no justifica los medios yo te entiendo que tienes mucho de razón en lo que estás diciendo mucho de razón en lo que estás diciendo y que de alguna manera la intención por ejemplo no quita por ejemplo si estás pecando si tienes una buena intención y es pecado pues vas a llevar la consecuencia de tu pecado ¿estás de acuerdo? ahora obviamente cuando tú me dijiste eso algo que tengo yo denotado es si alguien me reclama su derecho de autor en una situación de este tipo para un bien común o para un bien general porque yo salí de esa circunstancia y gracias a eso quiero que alguien escuche pero yo no lo voy a convencer sino que quiero que Dios los convenza porque es la única manera que alguien se convenza ahora déjame decirte si a mí me llaman y me dicen ya no uses esto ya no lo uso la cuestión como tú lo hiciste ah pues espérate te voy a poner bajo el mismo argumento que tú pones fíjate hasta dónde se llega bajo esa lógica yo ahora mismo me meto a la casa del vecino agarrarle la comida del refrigerador finalmente se la voy a dar a los pobres y entonces este primero el vecino se tiene que enterar que yo le agarré eso o sea y y y y si se dan cuenta que yo no simplemente el vecino así regrésamelo y ni siquiera la policía me va a decir sabes qué con lo que se lo regreses está bien déjame te contestar te voy a contestar así te voy a contestar así yo soy de las personas que tengo mucho que agradecer que hasta pareciera que hago estas cosas ilícitas como lo que acabas de decir de tomar esas fracciones de ciertas enseñanzas que van en contra de la biblia y sin tener el derecho como tú lo dices yo yo tomo una decisión de tomar esas partes jugándomela con el con la intención de poder ayudar a algunos cuando tú ves que muchos de ellos cuando llaman están atrapadas sus almas sin esperanza y les hablan que confían en Jesús y les dice que confían en la Eucaristía y les hablan tan bonito tan tierno tan tierno tan bonito pero eso no les va a solucionar su problema ni les va a dar sanidad del alma entonces en ese dolor y en la jerarquía que Dios nos da en el Espíritu Santo para predicar su verdad yo me tomo equivocadamente si gustas tú dices bueno tiene un pésimo testimonio pero si Dios rescata a algunos como ya ha pasado para mí yo me siento en ese sentido que valió el esfuerzo arriesgarme a ser interpretado como tú o a que me digan no lo hagan pero déjame te digo por ejemplo no quiero decirte que me quiero justificar yo tengo que pagar las consecuencias de lo que yo haga pero más sin embargo tú si has escuchado a lo mejor tú lo harías te meterías a una tribu de musulmanes te meterías a un lugar donde estén matando a los hijos o a las esposas como misionero católico y a lo mejor por el amor a ellos harías cosas en riesgo que pusieran tu integridad física o tu situación legal civil en riesgo con tal de llevar el mensaje lamentablemente este si yo te digo si yo te digo a ti oye ustedes están predicando que los primos hermanos se pueden casar y que estaba autorizado por Dios porque no viene Levítico 18 si yo te digo eso a ti millones de almas viendo este programa están violando la ley moral de Dios entonces yo te voy a advertir entonces a lo mejor es más correcto como tú dices que nada más diga que yo mencione hay un sacerdote popular en EWTN que esto y lo otro pues terminaría haciéndolo así pero yo quiero tú que eres católico que amas tanto tu doctrina y tu iglesia que es normal y es correcto que veas las aberraciones de enseñanza totalmente pero ahí es verdaderamente donde yo diría que se demuestra que tiene el Espíritu Santo uno cuando verdaderamente ante la lógica del mundo tú permaneces firme y no te acoplas porque la moral maquiavélica es una acoplación es una mundanización la moral maquiavélica es el fin justifica los medios y eso no es cristiano ¿tú qué opinas del matrimonio de los primos hermanos? ahorita nos podemos meter en cualquier cosa homosexuales primos lo que tú quieras aquí estamos empezando de las cuestiones mira hay una cuestión que yo si ves mis publicaciones lo he mencionado yo invito a que la iglesia realmente defienda concretamente la fe como tal pero a lo que estamos viviendo que viene una deformación terrible del matrimonio de la familia estamos en aspectos urgentes pero urgentes al punto de que si tú ves por ejemplo un documento que acaba de sacar el obispo de Filadelfia hizo todo un examen y todas unas estadísticas acerca de la religiosidad propiamente de su diócesis ¿y qué se dio cuenta? se fue más allá de los que se van de los que regresan de los nuevos de lo que todo eso nos hemos dado cuenta que en muy poco tiempo tener la moral cristiana va a ser delito o sea porque los estados están realmente poniendo o sea la educación a un niño va a ser de un cristiano va a ser considerado abuso infantil ¿verdad? ¿por qué? porque si el niño quiere ser niña entonces en ese sentido yo lo he repito muchas veces en estos puntos tenemos que tener una unidad los que nos decimos cristianos porque si hay cristianos que ni siquiera tienen la mínima moral para reconocer la base moral de todo por ejemplo de la ley natural que no se necesita ni siquiera la biblia la ley natural está puesta en la pura razón ¿cuál es el problema de Lutero? que dice que la naturaleza humana está corrupta que está corrompida y no lo es está afectada pero no está corrompida bueno la corrupción viene siendo el pecado es el pecado pero bueno ese es otro tema pero el punto está que la sola ley natural nos da para por ejemplo cuando yo defiendo el aborto yo no saco ni un versículo de la biblia son puros argumentos de la propia razón tengo cantidad para poder defender el matrimonio entre hombre y mujer entre entre la entre la el aspecto de la vida desde su nacimiento hasta su muerte natural etcétera pero ¿por qué está ocasionando esto la sociedad? porque los cristianos no hemos puesto una argumentación al punto de la gente o sea queremos resolver las cosas a bibliazos ese es el problema a bibliazos y la pregunta es y está demostrado en la vida de tantos santos por ejemplo un santo Tomás Moro que le tocó que lo mataran básicamente pero pero se puede usar el uso de la razón en eso ¿por qué? porque si hay una razón que obviamente está iluminada por la fe que ese es el punto fundamental la razón por sí sola está perdida pero que está iluminada por la fe entonces hay una coherencia de una ética y de una moral tu comportamiento no es ético ni moral y sin embargo dices que estás iluminado por el Espíritu Santo y sin embargo me dijiste hace poquito que verdaderamente tú crees tener la verdad en ese sentido y sin embargo en el solo comportamiento tuyo tú estás usando una cuestión que va contraria a la verdad misma oye yo te dije que tengo al Espíritu Santo no que era no que era como Jesucristo yo también yo también me equivoco como Jesucristo o sea yo también me equivoco la verdad no sí claro por ejemplo por eso te acepté lo que es bien y lo que es mal en las cosas que hice que me cuestionaste y te dije no hay justificación ninguna pero vale la pena arriesgarse para mí pero eso es ir en contra de la verdad pero no pero no es muy diferente pero el hecho el hecho es que mira hay una cuestión sí pero por ejemplo es muy diferente tú arrancaste diciendo bueno si nos vamos si nos vamos por los testimonios es muy diferente es muy diferente decir este como el ejemplo que me pones estoy entre los musulmanes y no se están abusando de las mujeres o lo que tú quieras de las cristianas etc yo no tengo problema en poner mi vida en frente para que me maten a mí antes de que a un hermano cristiano pero yo no puedo poner a un hermano cristiano en frente para que no lo maten al otro o sea yo no puedo defender la verdad con lo que no es mío concretamente o sea es muy diferente este por ejemplo por ejemplo cristiano déjame decirte algo si tú defiendes si tú proclamas la verdad bíblica que la proclamas y proclamas la fe te estás metiendo en el territorio de Dios te estás metiendo en el territorio de Jesucristo y del Espíritu Santo si yo estoy en ese territorio digo estarlo y tú también y tenemos diferencias las aclaramos pero por ejemplo si yo veo y siento y vivo como tú si estás de acuerdo que hay tú lo has dicho obispos y sacerdotes dicen aberraciones hacen aberraciones doctrinales incluso en contra del catolicismo entonces te das cuenta que hay líderes como lo hay en todas las denominaciones que no tienen al Espíritu Santo que no tienen la presencia de Dios por más sacramentos que coman entonces la cuestión aquí es que es un problema espiritual que hay en algunos líderes como lo hay en muchos creyentes muy bien entonces yo sé que ustedes han hecho la unidad de la fe la unidad del bautismo al tener su propia teología a través de los siglos y es lo que les da es tener el baluarte de la verdad como ustedes lo creen y que sea una madre la iglesia pero cuando nosotros nacemos del Espíritu Cristian el Señor nos lleva a toda verdad porque Él es la verdad no hay más dice Efesios 4.21 dice Pablo regañando a los Efesios le dice si acaso le está hablando a gentiles no a judíos en Efesios 4.21 lo puedes leer tú dice si acaso han sido enseñados por Jesucristo y a Él han estado escuchando entonces están en la verdad que está en Jesús en Corintios dice Pablo si llega alguien y les predica un Jesús diferente al que nosotros les hemos predicado y si aceptan un Espíritu diferente al Espíritu Santo que una vez ya habían recibido y si aceptan con gusto un Evangelio diferente al que ya habían aceptado en primer lugar bien lo toleráis dice así Pablo si han leído esos textos ¿a qué se refiere Pablo? se refiere que aunque seas cristiano que aunque seas nacido en Cristo que sabemos bien que las doctrinas te llevan para allá cuando no estás firme y todo pero te dice que hay alguien que puede creer en Jesús y ser un Jesús de mentiras sea un demonio vaya puedes creer en el Espíritu Santo y sea un demonio puedes creer en el Padre y sea otro espíritu de error y te puedan estar convenciendo con la Biblia de que estás en la verdad entonces por eso Cristo fue muy determinante independientemente de los errores claro que yo me confieso con Dios claro que yo tengo que estar pidiendo perdón por errores no soy santo santo entonces pero si estoy en el proceso de santificación y de perfeccionamiento que eso es lo que me da la confianza pero bueno entonces ahí te digo estás hablando de una contradicción porque tú me estás hablando que la prueba de que se está en la verdad es la santidad y tú me estás diciendo que tú estás reconociendo que no eres santo no si tú ves versos bíblicos dicen que va que él iba a usar como va sus útiles a los que estuvieran en el camino de perfección vienen un provecho a los que estén en el camino de perfección esos me servirán y tú ves entonces ¿por qué no decimos? ¿por qué no decimos? que propiamente los sacerdotes y el Papa y toda esta parte por mucho que hayan muchos hubo Papas terribles pero terribles ahora curiosamente haciendo un paréntesis desde toda la sucesión apostólica la esencia de la fe no ha cambiado en la iglesia católica y tú puedes encontrar Papas que realmente fueron unos santos pues mártires concretamente también y de todo y puedes ver no sé los Borgia que fueron terribles terribles y sin embargo con todo su mal testimonio curiosamente curiosamente no se modificó la doctrina tal cual la se tiene la iglesia católica si eso ¿por qué crees? ¿por qué crees? ¿por qué crees? ¿por qué crees? ¿por qué qué? porque ya se había lastimado desde que entró Constantino esa es una esa es una aseveración primero que no tiene ni siquiera el mínimo rigor intelectual y este de estudio ¿por qué? porque hay un principio básico en la lectura de la historia que es a la historia se le juzga de la historia desde la historia porque una cosa que pasa mucho en los protestantes en los ateos es que juzgan cuestiones del pasado probablemente de la iglesia primero eliminan cualquier testimonio de fe por ejemplo la inquisición la avientan pero en la inquisición no me sacan nunca me hablan de una Santa Teresa de Ávila que fue juzgada por la propia iglesia un San Juan de Ávila que fue metido por la inquisición por dos años a la cárcel y que no se salió de la iglesia al contrario en la cárcel escribió su mayor obra de espiritualidad que se llama la audifilia yo quiero ver a esos católicos que dicen que por el mal testimonio de los sacerdotes o que por la mala doctrina tener el testimonio de esos santos y que se midan su testimonio actual o sea si a ti te medimos o cualquier otro entre comillas es católico con lo que le pasó por ejemplo a Juan de Ávila o con lo que pasó a Teresa de Ávila te lo aseguro y no es por ofender quedarían ridiculizados en su testimonio porque el testimonio que dieron de ellos de santidad es muchísimo mayor y en ese testimonio mucho mayor fueron fieles a la iglesia se dieron cuenta que Dios no corrige a la iglesia con separatistas o cobardones sino limpiándola desde dentro limpiándola de dentro y con su propio testimonio de fe hay una cuestión que yo te lo digo y te lo digo como varón si fueras mujer ya fuera un poco más sensible en esta parte pero sabiendo que somos varones y de Monterrey que tiene un buen carácter pues entonces yo te podría decir ¿cuál fue tu herencia de santidad dentro de la iglesia? porque dentro de la iglesia se han dado modelos de santidad que ni tú ni yo la tenemos ahora entonces ahí mismo se ha dado y segundo a nivel de formación tú me dices que crees que conociste muchas cuestiones de la fe mira yo tengo 33 años desde los 15 años comencé este camino en el aspecto de formación todavía no me acabo la riqueza de magisterio de tradición apostólica de espiritualidad católica todavía no la termino cuando alguien me dice este no es que yo me fui de la iglesia porque la conocí literalmente a mí me está mentando la madre o sea si yo en más de 15 años todavía no me acabo la riqueza espiritual de lectura espiritual de magisterio o sea hay gente que dice que conoció la iglesia y no se le dio una encíclica ni siquiera ¿verdad? entonces a lo menos lo que yo ¿por qué no le das? ¿por qué no? pero a lo menos lo que yo lo que le diría a esas personas es mira tienes todo el derecho de salirte pero nunca jamás vuelvas a decir que conociste a la iglesia católica yo te puedo preguntarte te lo aseguro ahorita cuestiones de la forma de la doctrina católica que estoy 100% seguro que no me lo vas a saber decir te lo aseguro lo más seguro es que sí pero mira déjame te digo algo cristian ¿por qué no le das a ellos el beneficio de la duda? déjame te digo por qué cuando tú entras al catolicismo entras porque tus padres te meten ahí regularmente la mayoría no, pero acepto una matización yo no yo no practico el catolicismo ok los ismos son despectivos es un aspecto ideológico nosotros no recibimos una ideología ajá nosotros no seguimos o sea nosotros podemos hablar de catolicidad de la iglesia católica pero no del catolicismo ¿tú qué practicas perdón el cristianismo? sí el cristianismo pero aquí la cuestión pero el cristianismo católico ¿por qué eso hace referencia? no, pero yo estoy hablando bueno es un aspecto aspecto semántico los sismos apuntan más a un aspecto ideológico ahora pero bueno pero si pero si le entran esos detalles tienes razón mucha gente que se va a lo mejor no saben ni por qué se van pero mucha gente que se va es porque sí tienen la necesidad enorme de encontrarse con Dios y no tienes que estudiar toda la historia de la iglesia católica ni conocer todos los libros de los santos hombres de la iglesia católica lo que tienes que hacer es tener un encuentro personal con Cristo en tu nacimiento nuevo y el espíritu se va a encargar de que conozcas la verdad así de sencillo no tengo que estar yo en un ritual en ninguna iglesia evangélica ni en ninguna iglesia católica no tengo que seguir dogmas establecidos aunque sean hombres de Dios sino tengo que seguir obviamente lo que Dios dice cómo él iba a aceptar a alguien si se arrepentía y se convertía en su maldad y confesaba a Cristo como su señor y salvador por ejemplo a mí se me tenía que predicar el evangelio por eso dice Pablo que con la locura de predicación quiso Dios salvar a la humanidad o la locura de la predicación entonces qué quiere decir que la fe es por el oír y el oír la verdad es obviamente con la palabra de Dios siempre y cuando se cumpla lo que Cristo dijo yo no los voy a dejar huérfanos mi padre va a enviar el espíritu yo les voy a enviar al espíritu de la verdad él los va a guiar a toda la verdad y les va a recordar pero la cuestión es esta el espíritu de la verdad Cristian es el único yo quiero que lo creas porque está escrito y porque te lo dice tu Dios y mi Dios el espíritu santo es el único que comisionó el padre y que comisionó Cristo y lo dijo bien claro sus doce apóstoles que es el único que en la tierra en el mundo puede convencer a un ser humano que necesita salvación es el único que puede convencer a un ser humano que necesita rendirse a Dios porque es pecador que deje su soberbia aún y creyendo en Dios aún y creyendo en su religión aún y creyendo con eso contigo ok entonces si yo nazco en una iglesia y si yo nazco en una familia evangélica y me meten a fuerza en la escuela dominical pues vemos tanto desastre también a veces los jóvenes andan perdidos habiendo salido de la evangélica también lo vemos en las católicas porque tienen que convertirse tienen que entregarse ellos pero tú estás haciendo la dicotomía entre la acción del Espíritu Santo y la iglesia y yo te voy a mencionar por ejemplo un texto no 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 yo te estoy diciendo que si tú le dices a un niño tú ya tienes el Espíritu Santo porque yo digo porque yo soy el representante de Cristo en la tierra yo soy el baluarte de la verdad la iglesia yo soy el que representa la verdad desde el primer siglo entonces tú estás asegurando la salvación y eso es lo que han refutado todos los siglos que la salvación nada más venía en la iglesia católica muy bien entonces estás haciendo a un lado que la salvación es Dios y que él decide a quién salva y a quién no si estás haciendo una dicotomía entre la iglesia pero déjame te digo porque sabes sabes tú dime cómo se interpreta va Saulo a perseguir a los cristianos y se le aparece Jesús toda la gente dice que lo tiró el caballo no dice en la escritura ningún caballo aparece ahí pero bueno el punto es de que lo tiró pero no del caballo y Jesús le dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues? ¿San Pablo perseguía a Jesús? no San Pablo perseguía a la iglesia ¿a sus hijos? a la iglesia el que quiere separar a la iglesia de Cristo está cometiendo un grave gravísimo error no sabes cuál es el problema Cristian disculpa que te interrumpa que ustedes han institucionalizado la iglesia y ese es un grave error en el primer siglo tú puedes ver que la iglesia era muy diferente y variada y que Cristo dijo si no están contra ti están por nosotros y que dijo Pablo que él no iba a poner fundamento donde ya se hubiera predicado a Cristo lo dijo Pablo muy claro eso no lo entenderías pero no tienes todo el contexto tú no lo entenderías si no lo vives si tú no vas a una colonia y predicas el evangelio y resulta que ahí Dios convierte a alguien y convierte al vecino y convierte Dios no mi religión ni yo Dios convierte a unas 6, 8 personas en una manzana y el Espíritu Santo los guía que abran ahí en la esquina una tiendita donde hay una tiendita y van reclutando un local y pongan el culto para él y que ahí les va a enseñar con el don de ciencia y sabiduría al pastor de ahí Dios lo erige pastor a lo mejor sin ir a un seminario Dios lo levanta eso lo veo en la Biblia y luego en la vida natural en Cristo pero ya en Cristo yo me topo con eso sin conocerlos y el Espíritu Santo es el único que te puede confirmar si eso es de Dios o no pero bueno es que tú no estás poniendo el contexto nuevamente tiene a veces el problema en el aspecto histórico o sea la institucionalización de la iglesia concretamente está apela a la humanidad propia de la iglesia ejemplo ejemplo es como yo les digo mira ahora si tú me dices que no tienes un inodoro no tienes un baño sino que tienes una letrina algo me habla de que no tienen los medios económicos de que algo pasa ahí o sea no es normal que en el año 2015 tú no tengas un inodoro curioso en la edad media un rey tenía una letrina entonces tú no estás poniendo el contexto de la maduración propia por eso la iglesia ha aprendido a tener concilios que es el concilio Vaticano II no es un aspecto doctrinal es un aspecto pastoral porque se da cuenta que la misma fe la misma doctrina tiene que entrar en esa maduración del ser humano de la propia historia entonces tú cuando me estás diciendo de que es un grave error estás eliminando concretamente la maduración propia de las sociedades te voy a decir porque es un grave error ustedes mismos lo sufrieron bueno no ustedes las generaciones anteriores de ustedes hablaste de Borja hablaste de todos los papas malos hablaste de los papos los papas que hicieron incesto que están en la historia universal y católica hablaste de todo además Juan Pablo II en el jubileo pidió perdón por todas por las cruzadas por la inquisición y todos los errores yo te pregunto yo te pregunto algo ¿tú crees que Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo iban a permitir que Pedro que su representante supuestamente hiciera matar a medio tres cuartos de humanidad o no bueno un cuarto no sé que se unieran a Teodosio I después de Constantino a Teodosio I ellos eran conquistadores eran emperadores pero ya cristianos Teodosio I fue después de Constantino y conquistaran el mundo europeo conocido en aquel tiempo y el que no se hacía católico cristiano católico apostólico romano los mataban no los papas los mataban los emperadores o sea ¿tú cómo puedes tener a alguien en tus filas que hace asesinatos a la humanidad cuando Cristo advirtió que en el favor de él y pensando que servían a Dios iban a matar a los verdaderos hijos pero mira yo te voy a poner ahorita que citas esto tú tú conoces acerca de lo de la batalla de Lepanto sí no conozco toda la historia pero he leído algo ok mira mira nada más el contexto fíjate estamos hablando siglo XVI el mayor ejército era el otomano es decir los musulmanes que se habían ya comido prácticamente toda Asia y estaban pasando toda África y entonces ellos iban rumbo a Occidente a lo que es Italia lo que es la parte de Venecia España en ese tiempo evidentemente no había naciones de hecho Venecia era como si fuera un pequeño país déjame ponerte el contexto nada más para que veas la implicación pero la iglesia no debe participar en la locura de los humanos espera es más déjame terminar déjame terminar es que déjame para que si te entiendo hacia dónde vas por eso no bueno si te entiendo dónde vas tú vas a decir que tuvieron que llegar a eso para evitar un mal mayor no pero tú estás asumiendo una cosa primero lo que yo te estoy mencionando primero déjame hacer un paréntesis rapidito Jesús propiamente a los mercaderes del templo no los agarró y les dijo sálganse por favor y les dio un besito y los puso afuera ok así que empecemos en que hay una violencia concretamente que no necesariamente implica pecado ¿verdad? ¿por qué? porque o sea es como cuando cuando me salen con los ateos con el aspecto de por qué el mismo los mismos antiguos testamentos tienen un salmo ojalá tu hijo se reviente la cabeza sobre la roca y verdaderamente Dios manda y arrasar a otras naciones y cuál es y cuál es y Dios lo manda y Dios Dios lo manda entonces entonces y en eso lo agarran los ateos pero precisamente por el mismo problema de no tener el contexto histórico de hecho hay un sacerdote que pone muy bien en el ejemplo un amigo mío dice yo a esa persona le digo ok imagínate que tú estás en el vas caminando en la noche con tu niñita de cinco años en el Bronx en el tiempo donde el Bronx no se metía en Nueva York o sea que era terrible ni la policía entraba y de pronto vas caminando tú tienes un arma y entonces llámese de fuego lo que sea pero algo sabiendo el clima y vienen unos afroamericanos con un bat directos a violar a tu hija dime qué dice Dios que hay que hacer ahí dime no pues seguramente le vas a poner una sillita los vas a sentar y les vas a decir sabes que miren no es bueno estar violando no es bueno dime qué quiere Dios que la violen o dime si quiere que tú la defiendas inclusive a costa de matar a los violadores que intentes defenderla hasta salvaguardando la vida de los violadores eso es diferente pero de que si en última instancia requiere el asesinato por defender al inocente estamos pasando ahorita lo de Isis o sea es un genocidio lo que está pasando y nadie se mete y no estamos hablando de decir vamos a arrasar ahora con los de Isis no pero tiene que haber una fuerza militar que defienda al inocente porque desde cuando el Dios se complace en que los que están a tu es más tú 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 no sé si tú eres casado pero si tú tienes hijos y etcétera y ahorita entra algún violador y quiere violar a tus hijos etcétera entonces no me digas que dices bueno pues el señor me dice que no me meta y que no si tú pones esa comparación pues desarmas a cualquiera entonces desarmas a cualquiera la cuestión es la cuestión es esta pero déjame terminar la última parte de lo de Lepanto ese ejército no hay lugar sabemos que eran lugares había lugares cristianos bueno Turquía todos los lugares que evangelizan Pablo no hay cristianos o sea tú te das cuenta que si hay una injerencia política social histórica en este caso por ejemplo del Islam que hasta el momento no se ha recuperado el cristianismo ahí no se ha recuperado seguramente eso es lo que quiere Dios que no haya cristianos ahí entonces esto lo digo con ironía entonces cuando llegan estos 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 musulmanes el Papa San Pío V le dice al Rey de España y al de Venecia este vamos haciendo una liga que se terminó haciendo la Liga Santa pero ellos no quisieron Venecia como era el puerto más económico dijeron no pues mira es más nosotros no tenemos problema de que entren mientras este nos respete nuestro sistema político económico no hay problema pero llega una a una isla que pertenecía a Venecia los musulmanes resistieron los los de Chipre si no mal recuerdo y no pudieron era el mejor ejército lo de los musulmanes se terminaron rindiendo pacíficamente pacíficamente nada hicieron exactamente los mismos los musulmanes a todos los degollaron a este hicieron un matadero de gente entonces ahí se despierta el de Venecia y se despierta el de España y entonces obedecen al al Papa San Pío V se unen y eran ínfima ínfima la cantidad del ejército cristiano frente al al musulmán no hay batalla naval más grande en la historia hasta el momento que esa y con esa minoría los cristianos vencieron vencieron si no hubieran vencido en esa parte y te estoy poniendo la historia concretamente hay lugares donde arrasaron los musulmanes y no ha quedado un solo cristiano en este momento y es imposible y tú sabes no sé si conoces bien el islam es imposible que en un lugar en donde porque el islam no solamente religioso es político entonces no hay un solo lugar en donde este pueda ser posible que haya un cristiano no puede ser ni políticamente ni socialmente si la iglesia no vence esa tú no serías cristiano hablemos las cosas claras no te hubiera no te hubiera llegado el mensaje del evangelio ¿por qué? no porque no te hay hay lugares ahora mismo en la tierra que fueron arrasados de la misma manera en donde no hay cristianos no hay cristianos o sea cuando tú sabes que hay cristian sabes que hay cristian la salvación viene de Dios por eso no iba a permanecer ni en el mismo infierno contra la iglesia porque la iglesia no es una institución la iglesia son el cuerpo de Cristo la iglesia son todos aquellos que tienen a Cristo Jesús lo crean los demás o no la cuestión aquí es esta el que está en Cristo sabe que está en Cristo que está fallando a qué nivel él solo lo sabe respóndeme entonces es voluntad de Dios que no haya cristianos en ciertas partes del planeta donde antes hubo pues tú mismo puedes leerlo en Génesis él mismo dijo que las doce tribus de Ismael él tenía un propósito para ellos y tenía un plan ya estratégico y si tú ves y si tú claro o sea Dios tiene un plan ahí o sea yo te voy a decir ah ok entonces con esto por ejemplo yo cuando toda la razón mira yo te voy a decir una cosa tú que crees Dios es un Dios sádico entonces en ese sentido no 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 malinterpreten mira déjame te explico dice Dios que va a mandar el poder engañoso el anticristo él lo va a mandar para que todos los que no han creído la verdad sigan apacentándose en su libertinaje moral en este mundo y sean condenados sin poder arrepentirse dice eso la Biblia no yo que él va a mandar él el poder engañoso para que sean condenados porque no quisieron escuchar la verdad viven en el libertinaje moral crean en Cristo todos crean en Dios toda Latinoamérica cree en Dios y tienen algún tipo de religión cristiana algún tipo la mayoría católicos y los evangélicos y todo pero el que no está en Cristo fielmente ese se la está jugando y eso lo sabemos pero bueno pero estoy de acuerdo contigo ahora el problema es que en las teologías si yo estoy hablando algo que no es conforme la verdad el Espíritu Santo no va a estar ahí no va a estar ahí para que sea tocada la gente porque yo no la puedo tocar yo puedo convencer gente y poner mi propio sequito pero fuera de la verdad y fuera del Espíritu de Dios que hay muchos entonces me va a que voy a hacer yo si me separo de la verdad pues Satanás va a estar bien contento me va a mandar principados para apoyarme aunque no me ponga de acuerdo con él yo voy a pensar que tengo muy buena labia que conozco la Biblia muy bien y que les estoy lavando el coco a las personas pero no me doy cuenta lo que dice Pablo que hay espíritus de error cuando se altera la verdad que controlan a la humanidad por eso tú ves tantas doctrinas tan fieles como los musulmanes budistas hindúes y ves tantas doctrinas cristianas tan fieles de error que te la defienden la capa y espada y te aseguran de estar en la verdad y tú los ves y dices oye pero haz de cuenta que son de la verdad lo estás volviendo exactamente lo mismo claro que sí claro que sí entonces por eso digo que por los frutos es la única manera pero ya te redemostré pero por los frutos nada más pero a qué te quiero reducir todo eso ya para terminar lo que te explico que es imposible ¿verdad? querer abarcar por la razón ¿verdad? lo que debe estar o no la verdad ahora yo no voy a cambiar obviamente tu forma de pensar no la intención este no voy a porque te repito yo te puedo vamos mismo este Pablo ¿quién fue? cuando está escrito en la Biblia que aunque se aparece ah en el diálogo que pone Cristo allá en el Seol de Abraham y este el rico ¿verdad? que le avisaran a sus hermanos que sí existe el tormento eterno y que le dice Cristo mira o sea está haciendo el diálogo entre Abraham que Abraham le dice al rico le dice aunque se les aparezcan los muertos no van a creer o sea aunque haya apariciones no van a creer la verdad que crean a Moisés y que crean a los profetas que fue lo que creyó la primera iglesia en el primer siglo no están diciendo que se bauticen hombre o que sigan a una estructura porque esa es la única verdad no entonces para que tú creas una cosa o yo la otra o la segura es porque ya la vivo y ya veo la diferencia pero si yo estoy siempre en el mismo esquema desde que nací aferrado a eso porque es la más grande la primera y todo que es bueno entonces tengo que preguntar o sea yo estoy de acuerdo de que hay gente que está dentro de la iglesia católica y tiene una fe simplemente de tradición no de convicción eso está clarísimo pero eso pero yo más te voy a decir esto que hermano para que me contestes junto con lo que me vas a decir ¿qué pasó entonces con los sacramentos? o sea no tienen poder sí pero ¿y qué tiene? o sea eso no quita una cosa a la otra hay gente que llama llama llorando a Pedro a Pedro Núñez al sacerdote y le llaman llorando y le dicen fui con mi obispo o sea quiero que me expliques gente sufriendo jovencitas y que le ponen ahí en el correo le ponen la llamada y dice fueron con su sacerdote primero y luego fueron con el obispo o sea ellos están buscando solución a su alma fíjate fíjate lo que pasó aquí ya me lo explicas es decir del aborto ¿sabes qué le dijo? ¿sabes cuál es la teología católica? ¿sabes cuál es la teología católica de esa respuesta? le dice mira ya te confesaste ya hubo la absolución sacerdotal la reconciliación sacerdotal ya hiciste tu penitencia te arrepentiste por eso estás lamentándolo un aborto de una joven tienes años cinco años es una llamada que tenía cinco años sufriendo dice ya pedí perdón a Dios con todo mi corazón me arrepiento mi niño y dice él dice él dice él el alma está tu cicatriz de tu pecado ahí esa no se te va a quitar hasta que no te lleven al purgatorio o sea todo el dolor de los pecados que tú cometiste graves contra Dios esos vas a estar los vas a tener ahí adentro si eso fuera verdad cristian yo no conocería a Cristo es que tú estás yo tenía pecados más grandes que esos pero yo espérate es que tú estás exactamente tú me estás dando la razón cuando tú me estás diciendo que tiempo atrás que no necesitas conocer ni nada de doctrina ni todo eso etcétera por eso llegas a ese tipo de prejuicios porque es claro que tú no estás identificando entre la culpa y la o sea entre el pecado y la consecuencia del pecado tú no estás diciendo tú malentiendes esto mira la consecuencia del pecado ella ya la vivió cinco años el sufrimiento y el dolor no no pero ella ya no tiene que ya no tiene que cargarlo no es que no estamos entendiendo no estamos entendiendo porque tú careces de una formación de la naturaleza del pecado tú puedes creer o no creer en lo que la iglesia dice en cuanto a toda la doctrina del pecado en cuanto a toda tienes la libertad de creer o no creer pero tú no puedes estar asumiendo dentro de de una cosa que está específica que tú no conoces no si conozco si conozco porque yo tenía arrastrando mi alma también y Dios me cuando me liberado cuando cuando dice Juan mira si te liberares serás verdaderamente libre sé lo que es eso ya no sentirme culpable ya no estar sufriendo por eso estar alabando su nombre pero esa es una actividad subjetiva tú estás eliminando no es un poder espiritual del espíritu santo de sanidad interna tú o sea cuando tú estás reduciendo es que ese es el problema de separar el aspecto de la naturaleza humana con la acción misma de Dios o sea hay un principio básico de la teología católica y si me dices que realmente si lo conoces explícamelo dice la dice la la teología católica la natural la gracia supera digo la gracia supone la naturaleza no la elimina sino la perfecciona ¿entiendes lo que significa eso? sí yo te entiendo pero a ver explícamelo porque si no porque si no me queda claro que tú entiendes esto entonces en realidad no entiendes el pecado ¿crees que entiendes lo que nosotros entendemos? es como lo que decía Fulton Sheen dice muchos católicos odian en la iglesia lo que ellos creen que es la iglesia pero es ignorancia lo que tienen o sea se fueron diciendo no es que yo conocí la iglesia no tú fuiste de lo que creías que era la iglesia y entonces si tú no tienes una formación profunda y seria mínimo responsable por una honestidad intelectual yo no me puedo postular frente a ciertas cosas que desconozco o sea tú puedes conocer ahorita mucho del tiempo que tú le has dedicado a tu fe evangélica pero si vamos en el pasado tú dedicaste exactamente lo mismo para formarte en la fe católica entonces vamos para no para no irnos te voy a hacer una analogía rápida no pero explícame porque si no vamos a ver lo que tú estás tratando de decir o quieres que te lo explique en palabras simples es nuestra naturaleza natural como seres humanos cuando hoy infringimos la ley en algo grave en contra de la ley moral de Dios cometemos un pecado grave tenemos una consecuencia obviamente que va a afectar nuestra naturaleza natural y también espiritual porque estamos violando una ley que es espiritual pero nos va a afectar en lo natural ¿qué significa que la gracia supone la naturaleza? ¿que la gracia supone? la naturaleza esa es la esencia de la doctrina católica en estos temas que estamos tocando explícame que significa que la gracia supone la naturaleza porque ese es el pilar que la gracia supone la naturaleza yo no te puedo explicar eso porque eso va en contra de la Biblia la gracia supera todo porque esa es la manera que Dios actúa en nosotros y no es natural es sobrenatural y eso no está diciendo la gracia estás hablando de la gracia de Dios ¿no? ya sí pero exactamente eso respalda de que la gracia es poderosa ok pero por ejemplo lo que yo te quiero probar o sea lo que yo te quiero probar con esto y me parece que hay que empezar por un aspecto de honestidad si tú ya te cierras pues ya será tu cuestión es de que yo te estoy demostrando que hay muchos huecos y muchos vacíos en aspectos doctrinales tuyos que tú dices creer lo que pensa la iglesia no y bueno explícame explícame qué significa que la gracia supone la naturaleza no me los puedo explicar déjame déjame te explico mejor para resumir esto para no llegar a esto tú me puedes hablar de varios dogmas de fe católico me puedes ver de varias obviamente dogmas es lo más importante de ustedes que tienen ya establecidos y que yo estoy en contra de ellos y tú me puedes decir el hecho de que te lo explique yo exactamente como ustedes se los enseñan o lo creen y que yo lo oiga no me va a hacer cambiar de la verdad que ya el espíritu colocó en mí es por eso que podemos estar en debate pero déjame te explico sin grandes rasgos no se trata de que yo entienda la teología católica para poder debatir la teología católica sino que entendamos la escritura porque es lo que nos dejó Dios para salvarnos el antiguo testamento a los primeros y tú no has querido creer porque obviamente si lo has leído pero no le has dado importancia cuando el apóstol Pablo decía todas las cartas que les estoy enviando léanselas a la Odisea como están en Filipos y todas las cartas que están leyendo espero que las comprendan hasta el fin como las están entendiendo ahorita es importante o sea estuvo evangelizando Dios a través de los apóstoles a la primera iglesia con toda la responsabilidad es moral dentro de la iglesia y dentro de la sociedad estás asumiendo ahora te estoy hablando de lo que está escrito es que tú te estás yendo por la tangente no 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 te estoy respondiendo la gracia de la naturaleza te lo estoy resumiendo que si tú me haces preguntas de teología católica no se trata que yo te conteste eso sino se trata que entendamos que nosotros yo me puedo ir con un testigo de Jehová y me hable de su teología de testigo y me hable ok entonces hay ciertas doctrinas como las que tú tú y yo podemos hablar como la eucaristía como la reconciliación sacerdotal en la absolución de pecados y ciertas doctrinas como el bautismo de bebés y una serie de cosas que podemos hablar con la Biblia de qué me baso yo para poder defender aunque no puedo decir de algo sobrenatural porque pues no sería de alguna manera que tú lo creyeras o alguien sino te voy a decir bueno vámonos al manual de vida que Dios nos dejó entonces tú vas a decir pero tenemos que interpretarlo entonces tú ya pones de antemano algo y no te das el privilegio de que Dios te la enseñe a ti tú pones de antemano que la iglesia es quien te la va a enseñar porque es al que dejó Dios como autoridad para enseñártela y sobre esa idea no te sales de ahí desde que inicias hasta ahorita que vas en 35 años o 20 años con esto o 18 y no te das la oportunidad de conocer al espíritu para que él te la enseñe por ejemplo o se las enseñe a quien quiera yo no me di la oportunidad pero qué pasa mira primero te voy a demostrar que sí te estás yendo por la tangente no contestas realmente las preguntas que te estoy haciendo porque no sé decir no sé cuál es una teología católica que diga que la gracia es natural la gracia no no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que la gracia supone la naturaleza no estoy diciendo que la gracia sea natural la gracia supone la naturaleza entonces no tiene sentido para mí eso no te lo puedo explicar no tiene sentido no tiene sentido porque no lo conoces por eso pero a lo que voy no es tanto que yo necesite que tú me lo expliques lo que yo estoy yendo es básica pero yo sí te puedo hablar pero por ejemplo déjame decirte la intención de esto y por qué ahorita toda la explicación que me diste le diste de la vuelta y no dijiste absolutamente nada en esto entonces es yo te estoy preguntando no para que me lo expliques sino para demostrarte de que muchas cuestiones que tú estás poniendo como en el caso esto de la muchacha esta que le habló al padre Pedro que todas esas cuestiones estás sufriendo tú estás partiendo de un prejuicio es decir estás partiendo de una concepción de lo que crees que la iglesia entiende por pecado que entiende por esa marquita etcétera pero la esencia de esa doctrina no la conoces no es prejuicio te estoy hablando de una verdad cuando no me conoces sabes que le digo no pero hermano es que lo que yo te estoy diciendo a ver si quedamos claro porque esto es de sentido común esto simplemente o sea si yo te enseño esto tú no me vas a decir que es negro esto es blanco ok y eso es de sentido común cuando tú me estás diciendo que no puedes ni siquiera explicarme porque no has podido ni siquiera explicarme un término católico que la gracia supone la naturaleza y esta es la base de la respuesta que le dio el padre Pedro en este sentido tú estás prejuiciando ¿por qué? porque ni siquiera sabes la base o sea tú estás creyendo lo que está queriendo decir el padre pero de acuerdo a tu percepción déjame nada más dos frases dos frases bueno y qué tal si yo lo que sé es lo que la Biblia me explica en ese caso y eso es lo que me ha resultado a mí a muchas almas que han sido liberadas y sanadas exactamente estamos partiendo nuevamente de una fe subjetivizada esta es una fe subjetivizada es decir depende de tu experiencia depende de tú lo que tú te llevas del mover del Espíritu Santo por eso pero depende de tú entonces y qué te dice que el postulado de que la gracia supone la naturaleza no está inspirado por el Espíritu Santo no simplemente un no pero ya no hay argumentos pero te voy a decir por qué te voy a decir por qué por el fruto el fruto tan doloroso para las almas bien doloroso cómo se van a llevar déjame te explico déjame te explico déjame ya ahorita me comentaste todo una cosa y no me respondiste si me dices que lo que el sacerdote le contestó a esta señorita que va en base a esta no sé cómo le llamarías este principio católico ya a eso es lo que te refieres que sobre que la gracia supone la naturaleza es por eso que le contestó Pedro Núñez a esta señorita que iba a tener la marca hasta que se fuera al purgatorio que es la base la base ok es la base para la teología de esta enseñanza sí pero la cuestión está en esto o sea tú estás entrando en muchas contradicciones por ejemplo estás hablando yo te estoy diciendo cómo tú tu experiencia lo que te revela supuestamente el Espíritu Santo eso es una verdad irrefutable porque está escrita déjame terminar ahorita tú me respondiste explicaste y no me respondiste entonces si tú estás poniendo de eso tú estás absolutizando absolutizando tu experiencia o sea estás poniéndola al mismo estás institucionalizando tu percepción o sea lo mismo que tú criticas a la iglesia por eso decimos que el el desastre del protestantismo es que cada quien es papa pontífice de sí mismo o sea no no cree en la en la institución de la iglesia no cree en el magisterio etcétera pero eso sí el magisterio que le revela el Espíritu Santo ese sí es el cierto las percepciones de las consecuencias morales esas sí son las ciertas y por qué porque él sintió la gracia del Espíritu Santo o porque él es irrefutable es decir llega una la misma actitud que tú le estás criticando a los católicos que simplemente están por un aspecto institucional tú te institucionalizas tu propia voluntad y tu propia percepción entonces digo yo no déjeme terminar estoy respondiendo entonces cuando y cuando yo te digo que qué es lo que te hace y eso lo has repetido varias veces qué es lo que te hace decir que esa percepción tuya que dices que es revelada por el Espíritu Santo es la verdad que como quien puede probar que realmente tiene la verdad tú me dices y me lo has dicho varias veces que es a través de la santidad yo te he comprobado simplemente en el acto de pero yo te he comprobado simplemente en el acto de como te has guiado en YouTube que no tienes la verdad porque tú estás robando un material que no es tuyo entonces es robar y si no vamos no puedes pasar el juicio en santidad eso no pero estamos hablando de que hay una incoherencia con esa verdad que tú dices porque tú seguramente dices sí pero con ese argumento no puedes anular la verdad ah ok entonces tú ya te contradicen entonces no es necesariamente un testimonio santo y perfecto lo que te da la validez de la verdad porque si es un un testimonio santo y perfecto primero yo ya te lo he demostrado bueno te lo he dicho ya te lo demuestro que dentro de la iglesia católica hay testimonios de mayor santidad pero ya regresamos a donde mismo ya esto ya lo hablamos no pero es que no has podido responder en esa parte para ti no tengo yo una responsabilidad de verdad mientras no seas santo verdad porque mis actos demuestran que que si no estoy en la santidad como puedo decir que conozco la verdad o que estoy en la verdad no ok yo no es lo que crea pero déjame te digo algo yo por eso es que yo no es lo que estoy diciendo yo estoy lo que estoy diciendo es aventándote tu propia lógica o sea no no es esa no es mi lógica bueno no es defineme entonces tú dijiste que yo yo me baso en la santidad no mira vamos a poner las cosas claras para entendernos la primera cuestión es cómo saber quién tiene la verdad sobre todo en el aspecto de la interpretación bíblica primer paso o sea para que no nos vayamos por otros lados eso es lo importante porque si no sabemos quién tiene la recta interpretación o de dónde procede la recta interpretación está más que comprobado que sobre un mismo texto hay cantidad de interpretaciones entonces ese es el primer punto primer punto ¿te lo contesto ya? no no pero te voy a ponerte la historia ¿dónde está eso? segundo tú me dices que es por la santidad y eso me lo dijiste y lo puedo testimonio testimonio bueno la verdad todos estamos siendo perfeccionados hay unos que son más santos que otros eso no tiene que ver el nivel de santidad total ok entonces si lo que me estás diciendo que estén en el camino de santidad si hay quien ¿qué te da a ti para demostrar que el Papa no está en ese camino de santidad? ¿qué te da para que otro líder religioso no esté en ese camino de santidad? porque siguen pensando en cuestiones fundamentales de doctrina diferente a ti y todos van a poder decir que están en el camino de santidad y todo lo que tú veas de antitestimonio están en el camino de santidad entonces apliquémoslo para todos no solamente para ti no te des solamente el beneficio tú sino vamos aplicándoselo a todos voy a tratar de no argumentar mucho ya ya nada más te voy a hablar así más simple para no llevar más tiempo mira la primera pregunta que hiciste la primera pregunta que hiciste la respuesta única es que si no está conforme al testimonio y la verdad escrita que Dios dejó de herencia para los que iban a conocerle en espíritu y en verdad y que entonces para mí no es correcto y para cualquier cristiano no debe ser correcto si no lo puedes fundamentar con la Biblia el tema de la interpretación de cada quien ese es un problema personal de cada quien ¿a qué te voy? Dios nos va a juzgar en forma individual eso es un hecho de forma individual a mí no me va a ayudar si estuve en una iglesia tal o en otra iglesia tal si estoy en una iglesia de mentira me va a afectar si estoy en una doctrina falsa me va a afectar porque me voy a creer cosas que no eran verdad entonces ¿cómo yo puedo saber si estoy en la verdad? investigando en la Biblia porque eso es lo que le demandaba a todos los apóstoles a todos los creyentes del primer siglo si sabías que todos los apóstoles demandaban a los creyentes del primer siglo conocer las cartas del antiguo testamento y que conocieran también las cartas que ellos les estaban enviando para corregir lo deficiente en la iglesia si sabías si o sea continuo con el argumento entonces a lo que voy es esto Cristian la Biblia o sea la palabra de Dios es la que limpia es la que corrige es la que obviamente instruye pero bueno entonces es la única que en un momento dado pero como tú dices y bien lo dices hay muchas interpretaciones porque hay quienes no tienen o quienes no o quienes no cambian o quienes X o su mismo pecado hace que nosotros adulteramos la verdad y lo pasa conmigo y con cualquiera y sabemos que estamos expuestos a eso pero la cuestión es la vida del ser humano debe de darse cuenta si está prisionero todavía del pecado o no pero cuando no hay conciencia obviamente él no toma como malo las cosas que son malos que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno porque piensan que eso no es muy pequeño o no es malo o que toda la humanidad peca entonces hay muchas formas de manifestarlo pero la única la única que tú sepas que estás en la interpretación correcta de la Biblia es si el espíritu de Dios te la está interpretando en tu espíritu y cuando te congregas en el que Dios estableció que nos congregáramos para oír la palabra que le dijo Moisés congrégalos para que escuchen mi ley y aprendan a tener temor de mí y cuando te congregas para hacerle fiesta a Dios para hacerle fiesta a Jesucristo para alabarlo bendecirlo y para recibir bendición de él con su palabra tú ratificas lo que el espíritu en tu casa te está enseñando directamente a él es tanto así esto de verdad tú Cristian que lo puedes tú leer en el libro de hechos dice Pablo que cuando estaba en Tesalónica y tú ves primera y segunda de tesalonicenses que era una iglesia tan hermosa tan hermosa llena de fe que eran gentiles tesalónicos eran de ahí griegos y que dice que los perseguían los de su misma nación por la fe que ellos demostraban y que muchos pueblos alrededor de Acaya y todos esos lugares se convirtieron al cristianismo por el testimonio de iglesia siendo aceptando el sufrimiento y el dolor de la persecución de los de su misma nación como sufrieron los judíos de los mismos judíos decía Pablo a Tesalónica y en el libro de hechos menciona a Pablo que cuando llegó a Berea se espantó de ver que eran más nobles que en Tesalónica porque todos los días estaban leyendo las escrituras todos los días está escrito y lo puedes tú leer en el libro de hechos lo que te estoy diciendo dice Pablo excelente eran tan nobles porque estaban llenos de la palabra de Dios estaban por eso en Colosenses dicen llénense de la palabra entre ustedes amonéstense con la palabra unos a otros exhórtense porque están llenos del espíritu llenos de la palabra cántenle con cantos espirituales a Dios y salmos a Dios todos y por eso dice cuando les mando mi carta llévense la Tesalónica llévense la Antioquía para que la lean también ahora dice Pedro en segunda de Pedro 3.16 las cartas que escribe Pablo vemos ahí toda la sabiduría que Dios le ha dado al apóstol Pablo y ustedes la leen le está escribiendo a toda la iglesia Pedro ya se va a ir dice que la segunda carta dice que ya le anunció Dios que va a morir pronto Pedro y les dice les dice ahí bien claro las cuales los que no leen la Biblia se pierden y los que no son constantes en la oración se pierden porque las van a torcer tienen que leerlas para que no las estén torciendo orando y siendo disciplinados en la lectura bíblica y yo lo resumo a esto ¿cómo le llamas tú un ministerio que se autojudica la verdad y que nada más la puede enseñar él ese ministerio y esa autoridad y esa institución y te prohíbe para que no cometan errores las ovejas que la leas desde el siglo 4 hasta 1961 con Juan 23 que dice la populus católica que ya todos pueden leer la Biblia y tienen estudiando que tú eres parte de ellos 40 años todo el pueblo ya no nomás los sacerdotes y obispos todo el pueblo ya no nomás y ahora sí puede haber apóstoles para eso fue el Vaticano II ya puede haber laicos con los poderes ahí apóstoles laicos profetas o bueno maestros laicos ya puede haber todo eso cuando toda la iglesia lo tuvo todos los siglos en Cristo o sea no me vas a defender yo sé esto y lo otro pero yo quiero que me defiendas en contra de lo que te estoy hablando que está escrito no en contra de lo que te enseñaron tus teólogos o tu doctrina tú tienes que basarte cómo Dios va a dejar a hombres que estén haciendo argumentos por tradiciones orales de siglos después cuando dijo en Isaías que solamente de los judíos vendría la verdad por eso puso él que nos va a demandar justicia y santidad porque la dejó con puros judíos 40 judíos escribieron la Biblia y todos los apóstoles son judíos porque quienes de autoridad a otras nacionalidades aún sean apóstoles nadie puede cambiar lo que ya está escrito y lo advierte en Deuteronomio 4 Dios y lo advierte en Apocalipsis nadie puede añadirle ni quitarle eso no lo puedes entender hasta que no estás en el fuerte y que el Espíritu te diga hacer todo esto no señor por eso dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen y las tengo en mi mano y nadie me las va a quitar esas ovejas son mías por eso dice Efesios 4 21 los que escuchan la voz de Jesús y son enseñados por él en la doctrina son los que están en la verdad de Jesús si no estás siguiendo un Jesús diferente es por eso que a veces somos groseros Cristian te voy a decir algo que parece grosería y vas a decir que es herejía y te vas a espantar pero te lo voy a decir para que veas qué tan cierto y qué tan seguro estoy de lo que Dios ha hecho en mi vida y en millones que conozco que conocemos al Espíritu de Dios y no te digo que no soy tan ansioso sino por eso predicamos aunque no seamos bien aceptados de eso se trata que el que predique la verdad lo van a correr de todas partes ahora mira solamente quiero que contemple ya nada más dos no más un minuto espera solamente te lo voy a dar el mismo quiero que contemples que te he dejado hablar y que te has aventado te voy a dejar hablar ok cosa que tú no has hecho pero yo quiero que me hables ahorita lo que vas a continuar con lo que está escrito en la Biblia que es lo que te ha ilustrado Dios a ti para que crezcas en la verdad todo lo que has dicho te voy a comprobar que no me has respondido le diste vuelta nuevamente no, ya te dije que la no, no, no respondí termina, termina y te lo voy a demostrar lo de la gracia por la naturaleza todo el discurso que has aventado no me has respondido ok pero termina el minuto que querías hiciste dos hiciste dos preguntas una la verdad es conforme a la Biblia y la vivimos con ella ayudados por el Espíritu Santo la segunda vez que dijiste que era que la santidad es lo que nos aseguraría o sea el testimonio dice Isaías 8 20 que si no es conforme a la ley escrita de Dios la palabra y al testimonio de vida sobre esa ley no les ha amanecido entonces yo te confirmo con la Biblia que si no estás conforme a la verdad escrita tanto uno y otro una revelada por el Espíritu Santo para que crezcas en esa verdad y la otra no es tu manera de vivir ni tu regla la palabra de Dios ayudado por el Espíritu claro va a haber interpretaciones ya te contesté esas dos por otro lado el minuto que te pedía era Jesús de la misericordia que yo creí tanto en él en esas estampas y Jesús del sagrado corazón de Jesús ¿sabes quién está atrás de esas dos imágenes? lo estoy diciendo yo demonios demonios me atrevo a hacerte esta afirmación y aseguro no para ofender para decirte como les dijo el apóstol Pablo en Atenas ustedes tienen un altar aquí son muy religiosos ateniense miren tienen altares a varios dioses pero también tienen un altar a mi Dios del cielo porque aquí dice al Dios no conocido que sé que es al Dios que yo vengo a predicarles y les dice Pablo yo no sé por qué no lo pueden leer ustedes les dice Pablo Dios está en los cielos porque en primera de reyes le dijo a Salomón que ni los cielos pueden contenerlo y que no pueden hacerle casa allá en la tierra se fue del tabernáculo se fue el arca ya no está Dios contra el pueblo más que desciende y obviamente bendice al pueblo pero él no habita en medio de templos dice Pablo él ya no habita en templos hechos con manos humanas no habita estás hablando de la primer siglo de la iglesia poniendo por práctica la fe de Jesucristo ya se había ido Cristo y dice Pablo Cristo no habita en templos hechos por manos humanas no crean que aquí lo van a tener encerrado y no crean que oro y plata o sea esas cosas que ustedes tienen en ese altar divinidad ya se pueden ser figuras a Dios lo honras con figuras o con oro o con plata él es espíritu él llena todo en él andamos en él somos le dice él así si lo has leído te das cuenta que Pablo da una revelación que Dios de segundo mandamiento y tercero lo dice que Dios no lo puedes tener encerrado en un templo en un santísimo que él está en el cielo en la diestra del padre y el padre está allá y vienen y hacen morada en nuestro espíritu es como nosotros somos templo de él no lo material y en el lugar donde nos reunimos que es un templo de él una casa de oración él desciende y lo invitamos que descienda y le damos gloria y alabanza eso que te estoy diciendo yo que yo creo y que yo interpreto es lo que vivo desde hace 14 años y vivo y disfruto de la gracia y de la bendición de él pero millones no la más yo pero esa parte tú Cristian que te he estado diciendo desde el principio lo que está escrito para que nadie me engañe entonces tengo dos ventajas Cristian para contestarte en resumen esas dos preguntas no solamente está escrito tal y como los primeros apóstoles que dice Efesios 2.20 que ellos son el fundamento de la fe y la piedra angular Cristo no solamente está escrito sino también lo vivo en la práctica espiritual y tengo el disfrute de que dejé de mentir dejé de ser lascivioso con las mujeres dejé de hablar mal con mi boca maledicencia dejé mi infinidad de cosas el cigarro el alcohol infinidad pero bueno eso nada más lo sabe Dios y yo pero lo que te digo es que a mí me resultó seguir lo que está escrito y que el espíritu me lo enseñara y estar en un lugar escuchando su verdad que hay lugares que se llaman como nosotros y son falsos sí, sí los hay Cristian por eso nos va a juzgar independientemente continúa ok listo era un minuto y te vendes como cinco este primero no respondiste estrictamente hablando le diste vuelta nuevamente muy bien a lo menos porque es contradictorio lo que estás diciendo a lo menos ¿por qué? porque si me estás volviendo a hablar del testimonio tú me estás hablando que la prueba es que ya dejaste de ser lascivo con las mujeres que ya dejaste de mentir por lo visto no has dejado de robar porque en el ejemplo en el ejemplo mismo que te estoy poniendo de cómo te manejas en YouTube estás robando muévele por donde quieras pero eso es un robo ¿verdad? entonces y el que tú lo quieras justificar este ya eso habla una necesidad o a lo menos es una contradicción exactamente al mismo discurso que estás aventando entonces si me estás me estás diciendo que tu prueba es lo que dejaste el testimonio que estás viviendo etcétera pues tu testimonio al menos de entrada en YouTube no está siendo ese primero porque estás robando ¿verdad? entonces y entonces ahora tú me sales después porque lo mencionaste pero vamos en camino de santidad entonces arreglémonos pues o sea el testimonio tiene que ser total parcial 50% 25% 15% ¿quién dice eso? otra vez será la misma respuesta me lo revela el Espíritu Santo ¿y quién te dice que te revela el Espíritu Santo cuando tú mismo estás en pecado porque estás robando? o sea ¿cómo puede ser posible que me estés diciendo que tengas el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo realmente te ha revelado la verdad cuando estás en un espíritu que no es de la verdad como es el robo? ¿o el robo va con el Señor? ¿va o no va con? no, no va con el Señor entonces tú estás tú estás asumiendo primero esa parte me dejas me dejas leerte un texto disculpa que te interrumpa pero es importante para lo que estás diciendo yo tendría muchísimas cosas que interrumpir ¿Salmo? no, no no, no es que o sea cuando tú estabas hablando yo también tenía ganas de interrumpir en muchas ocasiones y con muchas cosas importantes ¿no? entonces lo mío que te pido es de que que me escuches y no tanto que prepares tu defensa porque la cuestión es escuchar simplemente por decencia ya ni por cristianos decencia humana escuchar entonces en esta parte si hay una contradicción si tú me estás hablando que tienes esa verdad ahora me pones en el aspecto de que la iglesia de que la iglesia cuando no prohibía todo eso volvemos al mismo error y la misma responsabilidad intelectual que es juzgar la historia desenfocado del contexto histórico propio y si nos metemos ahí te lo aseguro y si quieres bueno ahorita llevamos ya dos horas casi dos horas y media y ya es bastante pero si quieres en cualquier momento podemos dialogar sobre las verdades históricas los contextos históricos y te vas a dar una sorprendida de cómo no solamente estás presugando estás calumniando y segunda cosa ya robas ahora calumnias es tercera no me pudiste explicar ni siquiera el fundamento de esto de la respuesta del padre Pedro y me dices que no hace eso también estás estás asumiendo cómo se le habla cómo se le dice una cosa que yo yo no sé y digo saber es una calumnia eso es asumir eso se llaman juicios temerarios y los juicios temerarios tú sabrías que es pecado ¿por qué? porque el interior lo ha repitido muchas veces ¿quién lo ve? Dios y estás asumiendo cosas sobre un contenido que ignoras ¿verdad? con un contenido que ignoras entonces robas calumnias prejuicias y sin embargo tienes la verdad del Espíritu Santo ¿qué me vas a decir? es que voy en proceso pues eso dale el beneficio a todo el católico y al protestante y al testigo de Jehová de todo ¿por qué? porque finalmente están en el proceso siguiente es interesante que tú reduzcas el aspecto de la fe a una experiencia subjetiva ¿es importante tener ese encuentro con el Señor? sí pero tú ves la iglesia católica y es lo que está diciendo eso es lo que está diciendo la institucionalidad de la iglesia no elimina el encuentro personal con Jesús y tan no lo elimina que si vemos la vida por ejemplo te mencioné del siglo XVI donde estaba la Inquisición y todo eso si simplemente hacemos los perfiles y eso que yo no te conozco o sea me estoy aventurando básicamente a partir de lo poco que tú me has dicho de tu vida si hacemos un un perfil tuyo y hacemos un perfil de Juan de Ávila por ejemplo si hacemos un perfil y Juan de Ávila estaba en esa iglesia que no dejaba leer la Biblia déjame te digo si hacemos un perfil de Teresa del niño Jesús una chiquita de 24 años desde todo lo que escribió cómo vivió y tu vida nos vamos a encontrar grandes pero grandes diferencias y ellos solamente escuchaban la Biblia en la misa tenían acceso a la misa a la Sagrada Escritura en la misa y daban más testimonio que tú si hacemos esas cuestiones entonces aquí hay algo que como que no no entra porque me estás diciendo que no es jactancioso no si estás siendo jactancioso porque cuando tú te declaras que es tu experiencia que es la verdad revelada a ti y que fuera de eso básicamente o sea cómo es posible que este que hay una institución que simplemente deje la verdad que tú estás estás partiendo del prejuicio no entiendes lo que implica la institucionalidad de la iglesia ojo hay partes de la institucionalidad humana de la iglesia que yo soy el primero que está en contra ejemplos las cuestiones cuando cuando la iglesia se mezcló con con el aspecto político por ejemplo en México yo no sé si te convendría bien estudiar por ejemplo el tiempo de la persecución cristera prejuicio totalmente prejuicio cuando quiera nos metemos en la historia y es un burdo prejuicio o sea estás parte es un burdo prejuicio y te lo puedo comprobar no si nos ah bueno es otra cosa es otra cosa pero de que eso sea lo que haya tocado la esencia de la institucionalidad de la iglesia es falso desde Constantino se metieron con el gobierno claro o sea y eso que ha reconocido y cuando tú ves lo que los mismos mira el siglo XVI empieza la reforma mal llamada reforma protestante Juan de Ávila este hombre que te digo se hace el concilio de Trento que es uno de los más importantes que hubo dentro de la iglesia para definir muchas cosas cuando la iglesia define las cosas no es que las está inventando porque la iglesia aclara hasta que haya por ejemplo muchos de los dogmas solamente son declarados no inventados declarados cuando hay un momento de herejía precisamente porque hay necesidad de aclararlo la iglesia no se va a poner a aclarar todo oye es malo tomar Coca-Cola es malo o sea la iglesia no se mete en ese tipo de cuestiones cuando hay una realidad concreta que va en contra de la fe y que va en peligro de la fe es donde pone la cosa firmada la declaración pero eso no significa que hasta ese momento la iglesia creyó eso eso significa que bajo ese poder y autoridad que Dios ha dejado en los apóstoles porque si no hubiera ese tipo de autoridad vaya es que hasta nivel local tú sé así con tus hijos o sea tú tienes una institucionalidad en tu familia y si no la tienes te lo aseguro que es un desastre de tu familia si tú no tienes una institucionalidad que te ejerce tu autoridad de padre autoridad que el mismo San Pablo dice que el varón tiene que ser cabeza de su familia en ese sentido entonces si tú no tienes esa institucionalidad por eso estamos hoy no hay o sea los padres han claudicado de la autoridad delante de sus hijos ¿y qué es la autoridad? es una institucionalización una institucionalización que inclusive implica cuestiones materiales si tu hijo se está fumando marihuana o droga o metiéndose con la muchacha con la novia en tu casa ¿tú lo permites? si tú lo permites entonces estamos estamos diciendo que no está tu moral y si tú le dices en esta casa es santa y en esta casa no vas a ser escocchinada él te puede juzgar ah dictatorial ¿por qué no me dejas hacer lo que mi propia naturaleza dice? etcétera ¿verdad? o sea la la condena protestante a todo lo que implica la razón lo que implica la institución es primero una hipocresía porque en otros ámbitos ellos aplican dicha institucionalización vas vaya hasta sin institucionalización mínimo en la recogida de diezmos o sea quien me diga que un protestante no se está institucionalizado es mentira o sea cuando tú vas a tu iglesia hay una institucionalidad una institucionalización en ciertas cuestiones quizás hasta del vestir quizás de lo que se paga quizás de cómo se dicen las cosas quizás en el orden de que se dicen las cosas o sea hay una institucionalización la cuestión es que no es la institucionalidad de la iglesia romana es decir la institucionalidad protestante es así es decir no hay autoridad de este de los apóstoles con su cabeza Pedro pero el magisterio mío personal que viene de mi propio encuentro con el Señor ese sí es magisterio no la iglesia no puede tener ese tipo de institucionalidad en donde quiera proteger ciertas cuestiones pero tú simplemente en el ámbito de tu paternidad y la administración de tu propia iglesia si la tienen y decir que no la tienen es mentira porque cuando me dicen por ejemplo hay una cuestión de estos los cristianos se da mucho aquí en Estados Unidos de los no denominacional no es que en realidad yo no soy ni que protestante ni pentecostal evangélico o sea no denominacional pero es curioso cuando tú ves iglesias inclusive no denominacionales tienen un numerito a donde marcar pregunta ¿ese es el número del Espíritu Santo? ¿ese es el número de Jesús? no ese es el número de un pastor que ejerce un tipo de pontificado querámoslo o no porque hay un enseñamiento ejerce ejerce una institucionalización porque si yo llego o una muchacha llega en bikini te lo aseguro que no me dicen no hay problema puedan venir así ejerce una institucionalización en el ejercimiento de cómo se maneja esa iglesia por muy no denominacional que sea entonces no nos pongamos con el cuento de que este de que la argumentación que desvalida en ese sentido a la iglesia católica de la percepción tuya de la fe son estos argumentos porque es exactamente lo mismo que practica en otro ámbito con otro color con otra tesitura pero es la como decimos en México es la misma gata pero revolcada es la misma gata pero revolcada ahora no cerré el paréntesis cuando yo te decía yo estoy en contra de las institucionalizaciones que verdaderamente generan mundanidad ejemplo cuando vino la persecución cristera en México que no sé si sabes esto yo todavía en los libros de texto nunca supe que había pasado eso o sea el gobierno ha tapado ese evento de México curioso ¿verdad? y la gente se puede admirar evidentemente yo respaldo esa lucha que hicieron los cristianos porque si no México no tendría pizca de cristianismo pizca ni siquiera entonces pero digo en algo nos benefició por ejemplo desde que empezó la expropiación de las cuestiones de la iglesia por Benito Juárez que fue el primero que dijo que el derecho al respeto ajeno es la paz cosa que no practicó porque se hizo un despojadero así dictatorial pero curioso yo digo bendito desprendimiento bendito desprendimiento hay una para no arreglarme en esta parte hay una serie que yo hice está en youtube o en mi website que se llama las profecías de Benedicto 16 Benedicto 16 ya en el año 70 un poquito antes del 70 todavía ni siquiera era obispo era un sacerdote claro doctor en teología y profesor en una universidad él mencionó la iglesia del futuro será una iglesia más pequeña dice será una iglesia más pequeña pero más auténtica dice no tendrá los soportes estatales y gubernamentales que en la historia tuvo pero eso le hará un gran bien y empieza a desarrollar lo juzgaron de loco etcétera la volvió a decir cuando era cardenal cuando tú estás viendo ahora ya dicen pues muchas de las cosas que está diciendo ya están hasta cumplidas o sea para empezar dime un solo país que meta las manos por la iglesia ahora uno uno solo no hay ni un solo país que vaya a meter las manos por la iglesia de ese tipo de institucionalización verdaderamente yo me alegro que la iglesia se rompa en ese sentido uno de los primeros discursos del Papa Francisco como quisiera una iglesia pobre perfecto pero ahí es donde empieza la coherencia y esto yo voy a hablar simplemente de mi territorio a mí muchos predicadores católicos evangelizadores católicos me bloquean me sacan porque digo muchas cuestiones que no porque han hecho un negocio de básicamente de la evangelización han usado la evangelización para fines personales y desde que le pongan publicidad a sus videos sabiendo que YouTube los comerciales es totalmente antiético antimoral porque tú no puedes dominar puedes poner varios filtros pero yo no sé qué comercial te va a salir después de que veas mi video y puede salirte una perversidad y yo hablando de la castidad pero ellos están ganando dinero y están hablando de evangelizadores dinero de eso cuántos congresos yo no sé cómo está la iglesia tuya pero cuántos congresos entre la iglesia católica se habla de congreso de sanación congreso de liberación misa de sanación para empezar toda misa de sanación no llegamos a hablar de lo eucarístico eso sería bueno que para otra reunión nos enfoquemos solamente en lo eucarístico y estoy por sacar yo creo que en dos días lo subo el video donde hablo del negocio de manejar precisamente la fragilidad humana ese dolor que tenía la muchacha que abortó por parte de estos congresos porque es una verdadera deshonestidad es algo cobarde para mí que se trate de manejar sabiendo es que tú dime qué persona ahorita con el mundo que vivimos familias fragmentadas más del 50% del matrimonio se divorcian la promiscuidad que hay dime qué persona no está rota ahorita qué persona no está rota moralmente qué persona no ha tragado el fruto de su pecado y entonces que vengan a decir aquí vas a encontrar sanación y liberación etcétera y que la mayoría de veces sea verdaderamente una estimulación una tipo droga espiritual pero que no haya verdaderos fundamentos en la verdad eso tarde que temprano pasará y eso tú no me vas a poder decir que no porque tú llevas que me decías como 14-15 años con esta experiencia que has tenido pero esa experiencia un día podrá terminar sensiblemente hablando es curioso que tú lo tuviste me dices que a los 40-41 41 41 tú sabes acerca de la crisis de los 40 que entra desde los 35 a los 45 ese rango esa crisis lo que dices y esto es meramente conocimiento científico psicológico hasta antes de esa crisis todo ser humano psicológicamente se va proyectando en la vida entonces tú te vas proyectando cuando empiezas tú te vas revisando y es donde empiezan los problemas y es donde vienen los problemas en donde no sé tú sabes el término que nosotros tenemos en México de viejitos rabo verdes de señores que tratan ya de vestirse muy juvenil y tratar de ir a la chiquita porque como ya están revisando creen que la solución es regresar a esa juventud mal vivida cuando en realidad tiene que haber una sanación y una purificación y mira lo que te voy a decir puede cooperar una iglesia protestante y evangélica en eso sí sí puede sí puede ayudar en ese proceso de reconciliación con su pasado pero al final como psicólogos ¿cómo? como psicólogos ¿o qué? no espiritualmente también o sea Dios está con ellos también sí la iglesia nunca ha dicho que no o sea la cuestión está aquí en donde que te pueda ayudar en el mismo proceso de me recuerda no sé si bueno eso ya para que después lo veas hay un testimonio de uno de los narcotraficantes más grandes Jorge Valdés que fue la parte del 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 cártel de Cali en los Estados Unidos él fue el primero que inició básicamente la droga en esta parte se llama Jorge Valdés lo puedes lo puedes buscar él este cubano después se volvió ateo con el dinero con todo o sea llegó a la podredumbre adivina quién lo sacó un evangélico un y cómo y él mismo dice y me dicen a mí la gente cómo fue posible que te sacó o sea lo sacó literalmente de una podredumbre terrible este y él pues este era un maestro de karate y este maestro de karate entonces este señor le dijo ok enséñame karate y dice el pastor bueno el evangélico este sabes que te voy a dar primero tu arma la espada y saca una biblia y este se enoja y le dice te estoy pagando mucho como para que me vengas esto voy a dejar entonces dice no sabe que lo que usted me paga usted no lo va a poder pagar o sea lo que yo más bien yo lo que le doy no me lo va a poder pagar y entonces este señor dice y continuamente fue predicando y como las cosas que hicieron hicieron mucha raíz en mí pero lo que me dio mucho realmente me marcó fue que yo veía como él era un carrito sencillito y era fiel a su esposa y yo con un montón de mujeres y no era feliz y entonces o sea el testimonio el testimonio concretamente aunque sí le predicó curiosamente después conoce también un testimonio de un buen católico y se vuelve católico y fue principalmente por el conocimiento de la realidad eucarística no he conocido los protestantes con mayor seriedad porque hay de todo o sea conocemos lo que acaba de decir este como se llama Jesús Adrián Romero de la esta escritora de de la libro de libros de vampiros que fue por mucho tiempo católica pero católica entre comillas porque se convirtió porque tuvo una experiencia sensible cuando ella quedó en coma por una diabetes y fue una experiencia espiritual y ella dice yo dejé todos mis argumentos o sea me quedó convencido el espíritu me tocó pero curiosamente después su hijo se declara gay y entonces ya el cariño de madre y entonces se puso en contra de lo que la iglesia decía de esto y entonces por eso terminó diciendo yo dejo la iglesia porque es una bola de intolerantes etcétera porque no le aceptaron los desmanes de su hijo entonces hay ciertas realidades que si nosotros no consentimos de que la naturaleza humana ciertamente la toca a Dios toca a nuestros sentimientos los toca toca a nuestra psicología la toca sana nuestros sentimientos la sana sana nuestra memoria la sana pero es naturaleza frágil inclusive para ustedes corrompida tiene que haber una verdad sólida que aunque los sentimientos si la razón me diga que no es es porque es y es a este nivel de verdad al cual tú no estás llegando a lo que es firme independientemente de la experiencia personal lo último que voy a hacer es déjame leerte este fragmento se abre y con esto termino ok aquí está porque sabes cuál es la cuestión más ruda y esto yo te lo digo como un aspecto de caridad porque este la convicción que tú tienes por esa experiencia personal cuando por el mismo señor te quiera quitar esa experiencia y te deje en esa nada nosotros le llamamos el misterio de la noche oscura del alma que no es lo mismo la noche de los sentidos la noche de los sentidos es que a veces seguramente tú no tienes ganas ni siquiera de ir a la iglesia y tú dices yo tengo que ir no quieres leer la biblia etc ¿por qué? porque estamos hablando de esa purificación continua que tiene la piscina de la naturaleza no, yo no estoy hablando de esa noche de los sentidos estoy hablando de la noche oscura del alma y para eso podrías leer Santa Teresa y San Juan de la Cruz que lo explican no porque ellos hayan sido los primeros que la hayan tenido pero esta noche te la voy a hacer referencia en cuanto a una carta de Madre Teresa de Calcuta Madre Teresa de Calcuta me acuerdo cuando empezó el proceso de beatificación me vinieron varios ateos en mi canal antiguo ahí está la Madre Teresa de Calcuta era atea era atea no tenían ni noción de lo que es la noche oscura mira la Madre Teresa de Calcuta a los 18 años deja su país se va a la India a servir a los más pobres en pleno conflicto entre los hinduistas y los musulmanes o sea tú dices esta verdaderamente tiene que tener una experiencia de Dios para aventarse así o sea ella tenía otro panorama muy diferente para vivir creo que debemos darle el derecho de decir esta mujer tiene fe para meterse de esta manera esas cosas y sin embargo después quiere fundar una congregación y lo que sabíamos es que en un tren al ver la pobreza de Calcuta dijo tengo que hacer algo pero en realidad fue una experiencia mística que tuvo y en ese contexto dice esta carta checa checa al nivel de la que llega una mujer que sabe donde está fundamentada la verdad aunque emocionalmente perceptivamente inclusive mentalmente no le dé para entender las cuestiones de fe hay un oscurecimiento completo y total de la realidad de la fe tú solamente experimenta porque sí creo verdaderamente que tú has tenido una experiencia de fe yo sí creo que la tienes pero yo te diría así como te veo que dejaras de sentir al Señor que no te entrará un solo pensamiento de la fe que hoy entiendes que estuvieras en una oscuridad completa te lo aseguro que sería un dolor profundo para ti después de haberlo vivido checa lo que dice Madre Terce Galcuta pasa la noche oscura y le dice su director espiritual solamente lo supo su director espiritual y el obispo esto salió hasta después le dice explíqueme porque no todas las noches son iguales cada alma es indiferente y él le dice no es muy doloroso entonces el director espiritual le dice ¿sabe qué? escríbale una carta a Jesús y sea muy honesta diga las cosas como son por mucho que inclusive las considere blasfemia diga para ver qué realmente está pasando en su alma el nivel de la de la densidad de su noche oscura y Madre Terce escribe esto desde Jesús mío desde mi infancia tú me has llamado y me has guardado para ti y ahora cuando ambos hemos tomado el mismo camino ahora Jesús yo voy por el camino equivocado dicen que la gente en el infierno sufre un dolor eterno por la pérdida de Dios resistirían todo ese sufrimiento si solamente tuviesen un poco de esperanza de poseer a Dios en mi alma siento precisamente ese dolor terrible de pérdida de que Dios realmente no existe de que Dios no es Dios de que Dios realmente no existe Jesús por favor perdona mis blasfemias se me ha dicho que lo escriba todo esa oscuridad que me rodea por todas partes no puedo elevar mi alma a Dios no entra luz alguna ni inspiración en mi alma hablo del amor a las almas del amor tierno a Dios las palabras pasan a través de mis labios y anhelo con profundo deseo creer en ellas para qué trabaja tanto si no hay Dios si no hay Dios no puede haber alma si no hay alma entonces Jesús tú tampoco eres verdadero cielo qué vacío ni un solo pensamiento del cielo entra en mi mente pues no hay esperanza tengo miedo de escribir todas las cosas terribles que pasan en mi alma te deben herir en mi corazón no hay fe ni amor ni confianza hay tantísimo dolor el dolor del anhelo el dolor de no ser querida quiero a Dios con todas las fuerzas de mi alma y sin embargo allí entre nosotros hay una terrible separación ya no rezo más eso no significa que paró de rezar porque nadie se enteró que esta noche porque ella siguió orando como siempre en esa institucionalización que le pedía la iglesia la institucionalización de su propia congregación y con la misma sonrisa y con el mismo cariño nadie se enteró de esto cuando dice que ya no reze más significa ya no siento el fruto de la adoración ya no tengo esa experiencia dice pronuncio las palabras de las oraciones comunitarias y hago todo lo posible para sacar de cada palabra la dulzura que tiene que dar pero mi oración de unión no está ahí ya no rezo mi alma no es una contigo y sin embargo cuando estoy sola en las calles te hablo durante horas de mi anhelo por ti que íntimas son aquellas palabras y sin embargo tan vacías porque me dejan lejos de ti la obra no contiene alegría ni atracción ni celo recuerdo que le dije a la madre provincial de su antigua congregación que dejaba Loreto por las almas por una sola alma y ella no podía entender hago todo lo que puedo me desvivo pero estoy más que convencida de que la obra no es mía no dudo que fuiste tú quien me llamó con muchísimo amor y fuerza fuiste tú lo sé es por esto que la obra es tuya y eres tú incluso ahora pero no tengo fe no creo Jesús no permitas que mi alma sea engañada ni me dejes engañar a nadie en la llamada tú dijiste que tendría que sufrir mucho en esa experiencia mística cuando iba en el tren de Calcuta sintió una locución la voz del Señor concretamente no sé a qué rama evangélica porque algunos dicen eso es locura eso es psiquiatría etcétera pero tengo que reconocer que muchas ramas evangélicas rescataron el aspecto de los carismas y de las cuestiones sobrenaturales entonces aquí lo tiene y le dice Jesús que iba a sufrir por 10 años pero ella pensó bueno voy a estar entre los más pobres pues eso va a ser mi sufrimiento 10 años con esta noche y termino con esto ya dice en la llamada tú dijiste que tendría que sufrir mucho 10 años Jesús mío tú has hecho conmigo según tu voluntad y Jesús oye mi oración checa la oración de una mujer que no tiene experiencia alguna ni sensible ni cognoscitiva ni psicológica de la fe está a plenas oscuras está en un ateísmo entre comillas ateísmo porque en realidad no pierde la fe al contrario tiene más nítida la fe ve la oración que hace esta mujer sin tener esa experiencia y Jesús oye mi oración si esto te complace si mi dolor y mi sufrimiento mi oscuridad y mi separación te dan una gota de consuelo Jesús mío haz conmigo lo que tú desees el tiempo que tú desees sin una sola mirada a mis sentimientos y dolor te pertenezco imprime en mi alma y mi vida los sufrimientos de tu corazón no te preocupes por mis sentimientos no te preocupes ni siquiera por mi dolor si mi separación de ti lleva a otros a ti y en su amor y su compañía encuentras alegría y placer entonces Jesús estoy dispuesta con todo mi corazón a sufrir lo que sufro no solo ahora sino por toda la eternidad si esto fuera posible tu felicidad Jesús es lo único que quiero por lo demás por favor no te molestes incluso si me ves desmayar de dolor es mi voluntad quiero saciar tu sed con cada gota de sangre que tú puedas encontrar en mí no me permitas que te haga daño de ninguna manera quítame el poder de herirte de corazón y con todo el alma trabajaré para las hermanas porque son tuyas todas y cada una son tuyas te suplico solamente una cosa por favor no te preocupes por volver pronto estoy dispuesta a esperarte toda la eternidad y firma tu pequeña y esto en la aplicación solamente le digo a la gente para que entiendas porque cuando me estás diciendo los sacramentos y que no les beneficia estás viendo los sacramentos como un beneficio personal pragmático los sacramentos no son para beneficiarte los sacramentos son para amar al Señor independientemente de tu realidad es decir si tú tienes un cáncer tú no vas al Santísimo a orar para que te lo quite tú vas a unir tu padecimiento con el Señor y es cuando yo le digo a la gente cuánta gente va a la capilla del Santísimo y empieza a orar de esta manera Señor ¿en qué te puedo servir con estos dolores que tengo? ¿cómo te puedo amar? ¿cómo te puedo consolar? no al Señor ya no se le puede consolar Pablo dice que con sus padecimientos completa la que le falta la pasión de Cristo y él dice que sus padecimientos que él es de Cristo y sus padecimientos de Cristo son de él entonces una sociedad cristiana que está apoyando una visión de liberación de todos los sufrimientos liberación de toda inclusive los sufrimientos del pecado porque cuando una persona y esto yo no sé si tú has tenido la experiencia yo he tratado a esa gente yo estoy ahorita en California y estuve en otras etapas y trabajé con personas que están dentro de la industria de la pornografía y hay muchas que salieron y volvieron a regresar y te das cuenta cómo está afectada esa y se hicieron protestantes déjame que te digo unas eran católicas y la iniciativa muy buena que se llama Pink Cross lo puedes encontrar es de una evangélica y la saca ahí pero no le rinden frutos tampoco y las bautizó y puedes ver videos por ejemplo de una actriz protestante ahí son los demonios más difíciles y este más que los demonios hay una naturaleza que ha estado muy afectada y qué es lo que tiene que hacer sin justificar el pecado la mujer esta tiene que ofrecer los padecimientos de las consecuencias de sus propios pecados para unirse con el Señor para amar al Señor porque si no ahí sí estoy en contra porque porque si no está teniendo una visión de Dios pragmática de negocio Dios viene a resolver mis cosas o sea la relación para con Dios es libérame entonces y cuando y cuando hay una hay una hay una hay una cuestión que eso es una falta de sensibilidad grave y grande eso es cuando yo le llamo puritanos y eso lo hablo desde la propia iglesia porque yo antes tenía en mi cuenta de Instagram seguía muchos y entonces me decía ¿cómo tú hablas de castidad y sigues a modelos? yo les preguntaba la única razón por la que yo puedo agregar una modelo seguramente es para ver sus fotografías y masturbarme seguramente un puritanismo es no ponerse en los zapatos de las personas que verdaderamente están heridas y en eso no me mentirás ustedes evangélicos también rinden un puritanismo en donde verdaderamente no hacen la diferencia entre pecado y pecador sino lo globalizan como si la persona fuera su propio pecado entonces si la persona es su propio pecado ahí sí se necesita una liberación total y completa decía una una fundadora de un movimiento que se llama los focolares que era Luis católico ella decía cuando esté delante del Señor si verdaderamente me salvo al Señor no le va a interesar si llegué a fuerza de virtud o a fuerza de misericordia lo importante es que llegué y esa experiencia este de la visión legalista y puritana que se maneja en las iglesias protestantes y que muchas veces se mete dentro de la iglesia católica no es una sana doctrina ¿por qué? porque se instrumentaliza la gracia se instrumentaliza el Señor el Señor es simplemente el mandadero que puede que inclusive no entiende ni siquiera la mediación por eso tienen tanto problema con la intercesión de los santos porque no entienden la diferencia entre mediar e interceder dos cosas muy diferentes Jesús no es un intercesor Jesús es un mediador entonces hay unas cuestiones en donde al final termino con esta frase si nos vamos punto por punto te vas a dar cuenta que mucho de la fe tanto evangélica y al interior de la práctica no de la doctrina oficial porque la doctrina oficial de la iglesia dice otra cosa muy diferente de la práctica estamos teniendo una percepción de la fe egocentrista uno cree que realmente Cristo es el centro no pero el centro soy yo el centro son mis dolores el centro son mis sufrimientos el centro son mis pecados el centro el centro soy yo en pocas palabras ¿puedo? listo ya voy a terminar cinco minutos y terminamos porque ya se hizo tarde este mira Cristian yo me di que bueno que te conocí que bueno que te escucho sí obviamente yo soy un se puede decir un aferrado de querer compartir la fe en la cual nací o que conozco al Señor en esta fe y como dice San Juan no conocí bien la otra fe pero la cuestión es que no es decir aquellos sí yo sí aquellos no y cosas así porque yo estoy muy de acuerdo que tengo hermanos en Cristo de diferentes denominaciones y eso lo he vivido lo he experimentado en estos años y he conocido a gente llena de Dios incluso de catolicismo y luego obviamente se dan cuenta de una serie y el Espíritu trata con ellos y tienen que buscar mira el problema de que nosotros predicamos o que yo predico no es para decir que tengo un medio y la oportunidad y me aprovecho a que sea robando no no la finalidad al final de cuentas es compartir una responsabilidad que es evangelizar que la tiene todo hijo de Dios pero con la oportunidad que tengo acceso gracias a Dios y y de que él me autorizó y que ha sido una forma también que yo he ido aprendiendo más de él ahora de que soy perfecto pues tú ya viste que no lo soy no lo soy pero nadie lo es hasta que no partamos allá él nos va a transformar la cuestión es mantenernos fieles en él que él nos vaya llevando como dice su palabra de gloria en gloria en la imagen de su hijo y que nosotros no nos despeguemos de él para seguir llevando fruto de él no nada más de buenas obras humanas sino también las buenas obras espirituales empezando con uno la transformación del carácter pero no para presumirlo sino para nosotros tener la certeza en donde estamos de perdido por otro lado este vamos certifico lo fuerte que estás en lo tuyo y como debe ser y es seguro y de lo firme que estás en convencido convencido 100% bien documentado en tu teología y en tu conocimiento y en lo último que te escuché saco saco a relucir claramente como estás en contra hasta de tu propia en la práctica de algunas personas en liderazgos o en congregaciones o en congresos y cosas así que para tu propia visión o tu propio entendimiento de la verdad enseñada por el católico por la iglesia católica en la trilogía que estás están equivocados y eso es bien te entiendo o sea es bien difícil otros católicos que te ven como dices tú te acusan y este qué verdad no no a mí me han bloqueado y todo sí ahora la cuestión es esta tú tienes que tener la certeza cristian tú me lo dirías a mí yo te lo digo a ti como porque ese es el propósito evangelizarnos yo no quiero que te hagas de mi iglesia mi ministerio se llama ministerios gerrell yo soy parte de él no soy el líder principal estoy en el liderazgo parte ahí pero no no estoy somos pequeños somos 25 almas ahorita y te lo confieso por fe el señor dice que vamos a hacer 300 mil entonces pronto seremos 300 mil porque él lo dice pero ahorita somos 25 personas para cuando suceda algún día en un futuro nosotros mande donde dice que son van a ser 300 mil ah bueno nosotros sí creemos en lo sobrenatural que tú dices que Dios te habla y en el espíritu en oración y estar en consagrado en un tiempo y que también usa profetas también lo creemos porque lo vivimos yo respeto a los que no creen en eso con eso no te estoy diciendo que tú lo creas yo creo yo sí conozco los carismas no sólo porque están escritos en romanos 12 y corintios 12 primera sino porque yo he experimentado esos talentos que Dios ha puesto en mí y que también lo ha puesto en hermanos de la misma fe aunque sean de otras congregaciones con otros nombres y que también disfrutan de estos talentos entonces yo lo veo la manifestación de él en personas humanas que aman a él con una pasión y que están buscando celosamente de agradarlo y que también cometen errores como todos pero no trágicos pero sí errores al fin ¿por qué? porque denota que su gloria es la de él y que nosotros estamos en un proceso el salmo 101 que lo busqué es el que habla tú Cristian que los que están en el proceso de perfección espiritual de santidad son los que le van a servir o sea el que se pone en las manos de Jesús o en las manos de Jehová o en las manos del Espíritu para ser renovado transformado de gloria en gloria o sea de santidad en santidad es el que le sirve no el que ya llegó a la máxima santidad entonces eso está escrito a eso me refería de que podemos participar de predicar o podemos participar de él si estamos esforzándonos en buscarlo como dice su trono de la gracia por el socorro oportuno para que él nos siga llenando de gracia para que él nos siga llenando de su poder para vencer la carne porque lo dice Romanos 8 nomás el Espíritu de Dios nos puede dar el poder para nosotros crucificar nuestras pasiones en Cristo y eso es un eso es un tener una relación personal profunda con él por otro lado ya para terminar este como tú ves si hay muchas diferencias no en cuanto yo me baso si tú te diste cuenta todo el diálogo mío es no conoceré mucho de algunas cosas católicas pero si lo que si no es porque conozca la Biblia yo digo la Biblia y se acabó y seco he tenido la experiencia espiritual con él aún sin conocer la Biblia cuando nací de nuevo no conocía nada de la Biblia y esa pasión que tuve por él ese amor por él ese 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 mover que lo veo en aquellos que nacen de nuevo me confirma que pues no nomás fui yo ¿verdad? y cuando se cambia y cuando una persona recibe a Cristo yo veo como pasa de la tristeza a la gloria y yo veo que te decía en la práctica aunque esté escrito te puedo dar versos como a a niñas que han abortado a jóvenes que han abortado que han asesinado este reciben a Cristo en su corazón ahí en la cárcel y Dios hace una limpia con su sangre en el alma de ellos exactamente limpia perfecta ellos empiezan a gritar gloria a Dios empiezan a alabar a Dios empiezan a bendecir el nombre de Dios como pasaba con los ciegos como que pasaba con los sordos y los mudos en el tiempo de Cristo en la tierra porque sucedió algo sobrenatural en ellos porque recibieron el favor de Dios sin merecerlo como todos y porque hay un fruto en ellos y ellos sienten como la opresión como yo lo sentí una vez entonces yo era alcohólico y te puedo decir una historia muy triste yo estaba separado ya de mi esposo cuando conocí a Cristo a punto de divorciarme tenía problemas muy fuertes muy bien en los negocios pero terriblemente mal era una buena persona sociable buen padre entre comillas como nosotros nos calificamos pero en los reglamentos de Dios pésimo en otras áreas pero yo lo que te comento es que Dios quitó todo eso y yo me sentía tan culpable de mi fracaso matrimonial tú Cristian tan culpable que pues fui con un sacerdote fui con un obispo hice eucaristías y todo porque me sentía muy mal y obviamente que yo no me perdonaba a mí mismo el no perdonaba una pregunta con eso de tu testimonio bueno con los sacerdotes pues te pueden encontrar de todo inclusive obispo pero que eucaristías y todo eso tú ibas con el propósito de que la eucaristía te solucionara tu problema no no yo iba yo iba a buscar consejo porque ni siquiera conocía a Dios ni conocía de Dios ni de la Biblia pero me refiero es decir cuando tú ibas a la eucaristía bueno tú ibas con la intención de que eso te ayudara en tu problema no yo iba porque supuestamente iba a entrar la paz de Dios a mí porque Dios me iba a ayudar porque Dios me iba a ayudar por un beneficio en pocas palabras yo iba por tener ayuda no sabía ni cómo adorarlo no sabía ni cómo orar no sabía ni cómo bendecir el nombre de él me refiero yo no quiero desvirtuar tu testimonio o sea yo busco pero ¿por qué buscamos a Dios? lo que yo te quiero poner es que si te fijas es exactamente la misma argumentación que yo te daba o sea cuando cuando se va al Señor y se va con una intención de beneficiar a ese Señor yo no digo que esté mal pero eso no plantea el fundamento propio de la fe o sea cuando yo estaba en 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 bueno creo que era San Bernardo que él decía bueno él ponía que la oración por ejemplo era como si fuera un aspecto del cuerpo dice una persona que tú que no conoces etcétera tú te agachas la pena y es un primer beso en los pies y después cuando tú vas creciendo ya es un abrazo y después ya puedes dar el beso en la boca entonces pero tiene que ver el primer paso curiosamente es el el vencimiento es el reconocer la propia naturaleza herida y llegar ahí a rendirte concretamente mi pregunta es ¿cuántos católicos hacen eso delante de la Eucaristía? no pero déjame 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 terminar sabes que sabes por qué por qué dejamos yo dejaba de ir no en aquel tiempo ni me lo preguntaba ni me lo explicaba yo pensé que pues que me gustaba el juego de joven o sea yo dejé de ir en la adolescencia juventud iba de vez en cuando en la preparatoria en la facultad de misa o sea iba de vez en cuando no fui ferviente pero cuando yo analicé ya después por qué dejaba de ir porque ahora conociendo la diferencia que yo viví la diferencia que yo viví lo claro es que este cuando yo estaba ahí y cuando necesitaba de él como en el caso extremo que te hablé que busqué ayuda de consejo con líderes y que yo me acerqué a los sacramentos de nuevo en arrepentimiento y en fe pensando que iba a tener ayuda porque si nos acercamos a Dios cuando no tenemos un buen conocimiento de Dios ni de la teología de Dios ni de la enseñanza de la iglesia aunque sea católica o sea ahí estábamos que es error de los líderes o sea no sabes muchas cosas pero déjame decir esta parte porque si esto lo vea un católico quiero que le quede claro la grave irresponsabilidad de líderes de grupos sacerdotes y obispos que cuando llegan a pedirle consejo etcétera dan literalmente palmaditas en la espalda o teología superficial etcétera no orientan verdaderamente o sea a ti no te orientaron a rendirte al Señor a que en medio de tu pobreza y tu fragilidad y tu culpa te rindieras a él no quizá te habrán dicho una cuestión pues como más déjate aclarar ahora mi experiencia en el espíritu o sea en aquel tiempo perdón una pregunta cuando tú fuiste por consejos ¿qué tipo de consejos te dieron los sacerdotes? ¿cómo pasabas de eso? obviamente primero todo lo mal que estuve haciendo pues obviamente cometí pecados todo lo mal que hice tenía que entregarlo tenía que confesarlo tenía que arrepentirme y obviamente cumplí una penitencia y me dieron 40 padres no es cuántas de María es cuando me confesé y este y estuve yo lo creí yo lo creí ahí estuve hincado además no me lo sabía o sea te digo estoy leyendo una hoja que estaba ahí en el confesión te digo porque fue así la verdad y me encanta créemelo me encanta que lo digas porque o sea es exactamente cuando yo estoy diciendo cuando un sacerdote y un líder cristiano ante un acercamiento simplemente da la regla por la regla o da palmaditas en la espalda etcétera y no da lo fundamental exactamente pasa eso pasa eso en eso te lo aseguro que no tuviste ninguna experiencia de Dios a la hora de confesarte te lo aseguro 100% no no yo seguí peor seguí peor seguí peor entonces por eso bueno cuando yo encontré la solución la solución me encontró a mí Cristian yo tuve la gran fortuna que Cristo me alcanzó a mí a mí me invitaron a un lugar que predican la palabra un lugar aquí en Monterrey y yo obtuve mis reservas por católico yo esta persona le dije que no varias veces es un familiar mío hasta que un día accedí a ir con él se llama Castillo de Rey la congregación y el pastor predica y yo me resistía el llamado que hizo al final quien quería entregar su vida a Jesús quien quería recibirlo por Señor y Salvador yo lo tengo yo me confesé yo tengo mi fe yo siempre creí en él mi nombre es Jesús y yo a los 33 años equivocadamente pero yo me dejé la barba por honrarlo a él según yo lo podía honrar así en mi ignorancia bueno hay que honrarlo en santidad no en obediencia ahora la cuestión aquí es que yo paso al frente con mis dudas porque casi me obligaron pero yo sentí un fuego interno o sea algo me llegó ahí más que yo y ahí fue cuando nací del espíritu fue cuando hice una oración de fe lo acepté por Señor me arrepentí públicamente éramos como 40 personas al frente después de la predicación ahí yo nací ahí yo recibí al Señor desde ese día tengo 14 años tengo una relación personal exquisita con él y claro que he tenido mis momentos difíciles pero obviamente él no me ha soltado una pregunta si hasta antes de ese de ese de ese momento tú ya eras bautizado católico bautizado confirmado primera comunión y todo de hecho tengo tres hijas y las tres bautizadas ellas siguen siendo católicas ahorita mi ex esposa también ya este no no yo te decía porque esto evidentemente ya para no alargarnos pero lo digo por si quieres responsablemente buscar lo que implica el bautismo católico hay un toque hay un toque de sustancia entonces es como cuando tú tienes has recibido una una llave este un paquetito con una llave para abrir la puerta que realmente necesitas abrir y estás esperado y no abres 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 y entonces alguien te dice pues mira yo te voy a ayudar a revisar primero en tu alacena y entonces te encuentras la caja y nunca la habías abierto etcétera y agarra la llave y la abre entonces es decir que si eso fuera verdad cristian mira te voy a decir algo así bien directo si eso fuera verdad yo no te estuviera hablando ahorita ahorita o sea sabría que tú también estás en la verdad sabría que la teología católica está en la verdad yo estoy hablando aquí porque encontré la verdad y yo sé que tú también dices hacerlo pero tú te basas mucho en la historia y en una institución y de ahí aprendiste y de ellos aprendiste y te has afianzado perdón pero te probé que tú tienes una fe institucionalizada no bueno en la práctica como tú lo manejas claro que Dios es un Dios de orden y hay que seguir ciertas reglas ah bueno pero tienes institución pero eso no tiene pero esas reglas de ellos por ejemplo el pastor o el diezmo son bíblicas Dios exige que hagamos eso pero Dios no exige que un pastor nuevo o un apóstol nuevo evangélico cambie la doctrina Dios Dios exige que tengas un canal de YouTube no pero 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 si me entiendes que estamos hablando de fe y de la palabra pero es que para unas cosas aplica y para otras no 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 si estamos hablando es que es que esto es el sentido común por eso es la parte como me interpreta en la Biblia de una manera verídica y a la vez en otras cuestiones no no aplica o sea la organización institucional si tú quieres es buena para la organización humana en el concepto humano como tú dices porque seguimos yéndolo es correcto Cristian el problema es que tú lo ves también en denominaciones evangélicas que yo también lo veo te hablo de Guadalajara te hablo en California por ahí esta persona que se creía Jesucristo cuando se institucionalizan con un líder el líder se lleva arrastrando infinidad de gente si él se equivoca si él se equivoca se lleva un montón de gentes con él es por eso mi pregunta es los que ven tu video tú estás sirviendo como referencia ¿qué te dice que no te vas a equivocar? bueno yo hablo de doctrina bíblica es eso nada más no, no, pero te puedes equivocar o no bueno, el único que te puedo decir te digo es como jactarse o sea, mi pregunta es tú te puedes equivocar en tus videos claro ok pero no pero no pero no teología no teología pero en actitudes o en algún verbo o en alguna frase no, no, no no me refiero a eso es decir la doctrina que tú das no, no o sea, tú eres infalible no, no eso es infalibilidad eso se llama infalibilidad no, no esa se llama la Biblia no, no ella se llama infalibilidad el que tú digas que lo que tú enseñas es infalible o sea que no puedes cerrar en las enseñanzas tuyas eso es infalibilidad curiosamente el Papa no lo tiene tengo un compromiso tenemos que terminar ya esto pero pero sí me gustaría que ya como que ya tratamos nuestros puntos de vista nuestras maneras de apreciar la teología de cada uno tú conoces muy bien los errores míos yo conozco bien los errores de la teología católica porque los conocemos ambos no, no no me demostraste ni siquiera lo de la lo de que no, no porque yo no te puedo demostrar nada no te puedo demostrar nada es más yo te puedo hablar de Génesis hasta Apocalipsis lo que dice la Biblia y tú no lo vas a aceptar como que es palabra de Dios si Dios no te la coloca en tu espíritu o sea si yo te leo te leo así literalmente tú lo leíste lo de que si te quitas los ojos o las manos esto sabemos que es figura y lo de la carne y la sangre ya no es figura ya es literal entonces todo ese tipo de cosas yo no te puedo convencer pero tú me dices que solamente lo voy a entender hasta que lo tenga el espíritu es decir en este momento yo no tengo el espíritu no, no yo lo que te quiero decir es esto yo otro ser humano aún en la misma fe mira vamos a hablar claro yo en este momento para ti tengo el espíritu sí o no mira por la forma ¿qué es lo que te va a denotar estar en la verdad conocer el espíritu de la verdad ¿qué te va a denotar que tú conoces al espíritu de la verdad que predicas la verdad? y ustedes se la pasan defendiendo mucho 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 las tradiciones de los siglos la religión los estatutos y dogmas que a través de los siglos han impuesto obviamente en los concilios mi pregunta es defienden tanto eso mi pregunta es ¿yo tengo el espíritu sí o no? mira para que tú puedas tener el espíritu digo son cosas que solo Dios lo dice en la palabra dice que los que son de él tú que tienes el espíritu y que me dices que no fallas en tu interpretación de la biblia dime ¿yo tengo el espíritu sí o no? no yo no lo tengo lamentablemente ok la autoridad con la que tú dices que no tienes el espíritu cuando hablas de que no puedes fallar no estás poniéndote como jerarquía institucional institucional claro que sí lo estás haciendo no te voy a decir cuál es la jerarquía y cuál es la autoridad la biblia no no pero es que tú estás haciendo como si fueras la biblia humana es decir dice que los dice que los que son de la verdad o sea hablan conforme la verdad ok no si me entiendes ya pero si a ti te guía el espíritu de la verdad o sea ya cambiaste de tesis la primera tesis fue que la verdad se prueba con el testimonio ahora no la verdad se prueba predicando la verdad ah que bueno que aclaraste eso te lo iba a aclarar ahorita que hablaste un buen rato el testimonio que habla Isaías no es que seas todo un santo el testimonio que habla Isaías es la ley que el testimonio tuyo es conforme a la ley que está escrita que quiere decir que te vas a reunir un día para su alabanza que tú ya eres el fruto que te como dice Efesios para la alabanza de su gloria para la alabanza de su nombre que te vas a reunir para recibir palabra de vida para congregarte como dice Pedro para que seas edificado en la verdad que vas a dejar no vas a dejar de leer la palabra para que seas noble como los de Berea y seas un ejemplo como los de Tesalónica que no vas a dejar las cartas de Pedro ni de Pablo ni de Juan porque son las que Dios dejó para tu crecimiento espiritual entonces nosotros seguimos lo que el espíritu nos guía no nomás lo que leemos sino lo que el espíritu nos enseña y que nos da fruto en eso si tú no estás conforme a esa verdad que dice Primera de Juan el apóstol Juan quiénes son los que son de Dios y quiénes son los que están conforme a la verdad y quiénes creen estar en la verdad y no lo están ¿sabes cómo se llama esa parte? manipulación por una cuestión ¿tienes tus respuestas? no, no, no claro es que eso es una manipulación bajo esa lógica se puede argumentar cualquier resquicio de cualquier líder religioso pero cualquiera y te voy a poner y te voy a poner un ejemplo dentro de la iglesia católica tú sabes el desmadre que hizo este sacerdote Marcial Maciel ajá sí, claro yo conocí bastante bien a la gente dentro de los legionarios y sabes que predicaban bastante dentro de ello una virtud que seguramente tú estás a favor de esa virtud se llama la benedicencia el siempre hablar bien del prójimo pero qué heridas tan grandes hicieron en mucha gente dame un segundo sabes que me están llamando muy constantemente había una situación familiar ya no me contestaron es que me está el hable y hable pero lo que te iba a decir de Marcial Maciel y hablaban de la benedicencia pero ¿por qué? era una herramienta para que no llegaran a la cúpula de ellos ¿verdad? ¿por qué? porque al líder no se le cuestiona al líder no, etc. entonces usan una virtud y bien argumentada eso se llama o sea hay muchos sofismas hay mucha manipulación y tú estás manejando regímenes lógicos donde hay una manipulación porque para unas cosas te conviene y para otras no te conviene yo te pregunto cuando si verdaderamente has robado Cristian si fui sincero contigo fue porque quisiera que conociera la verdad si no pero yo te diría si si tú verdaderamente estás tomando por ejemplo ya nada más en el caso de YouTube fragmentos que no son tuyos pregunta ¿ahora mismo los vas a borrar? no lo que voy a hacer es dejar de hacerlo lo voy a dejar de hacer ah ok se queda uno con lo robado perfecto no no te estás quedando con lo robado por ejemplo es robado es robado está bien mira te repito lo que te dije si tú no borras eso si tú no regresas y restituyes propiamente lo que has robado estás terminando siendo robado por mucho que ya no lo sigas haciendo fíjate cómo te justificas y menos mal que tú dices que tú no puedes errar en la en la interpretación bíblica esa interpretación bíblica esa acción del Espíritu Santo que tuviste hace 10-14 años no te ayuda a ser coherente en un simple acto como poder ser honesto con respecto de tus videos sabes que por eso gozamos de la gracia en el sentido de que cuando dice el salmista bienaventurados los que el Señor no inculpa de pecados sabes que cuando Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo para escogernos y llevarnos en un proceso de crecimiento de transformación de vida sabes que en el camino fallamos como David fallamos como cuéntales Salomón y fallamos como todos los que puedas ver ahí Pedro este haciendo división con los vamos avergonzando después de 20 años de ministerio avergonzándose de los gentiles siendo el principal según ustedes la cuestión es esta todos fallamos todos fallamos aun y con el Espíritu Santo porque no somos perfectos pero vamos en un proceso y nos arrepentimos de eso te dije y te repito Dios me ha permitido esto yo no te estoy diciendo que Él me dijo tampoco pero te dije que yo tomaba incluso el 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 que va el que se ha criticado en este asunto por ti o juzgado por ti y ya has tomado ya hasta resolución del juicio entonces está muy bien la diferencia entre juicios de valor y juicios descriptivos no ahora no mira no quiero entrar en detalles ni en ese tipo de rollos bueno entonces entonces no digas que te juzgo o al menos entiende que lo que sí te quiero decir es esto por ejemplo si yo sigo tomando todavía material que no afecte a alguien en el sentido de por ejemplo si yo tomo una si yo fuera cirujano si fuera neurocirujano y yo veo una operación de alguien que la hizo destruyendo y la agarro y se las enseño a todos mis neurólogos que yo fuera el director de neurología en mi departamento o neurocirugía en un hospital o en una universidad les muestro el video así no se debe hacer la cirugía yo me voy a llevar eso para que vean un caso real de alguien con experiencia y que sea perfecto la biblia justificando la moral maquiavélica perfecto bajo la moral maquiavélica yo te puedo decir que se han fundado dictámenes gobiernos dictatoriales y nos podemos ir a la historia perfecto la biblia primera vez que escucho que la biblia justifica la moral maquiavélica no yo no te no yo te estoy diciendo que lo que yo hago no estoy diciendo que lo justifica no pero esto es una moral maquiavélica no pero yo no te dije que lo justifica la biblia te estoy diciendo lo que yo hago lo justifica por una razón porque tú no yerras en la interpretación de la biblia y tu interpretación de la biblia como tú no yerras dime cómo explicas ese comportamiento hay una contradicción o yerras de acuerdo a la biblia o la biblia no es lo suficiente que te ha transformado punto cristian déjate una pregunta tú tienes el permiso de cada uno de los estudios que toman del papa y de otros para hacer tus estudios si tienes permiso escrito por ellos por cada uno de todas las personas que tú tocas no se maneja necesariamente por escrito ¿sabes por qué tienes permiso? porque tú te lo das porque es la misma fe no, no, no no es cierto no es cierto ¿sabes qué pasaría si yo todos los videos que usa? estás calumniando eso no es cierto eso no es cierto si quieres te puedo probar cómo se maneja en los escritos de los documentos la iglesia bueno, igualmente déjame te digo yo puedo tomar un argumento evangélico de cualquier video para seguir sustentando una doctrina o apoyar una doctrina eso lo harías tú pero tú estás tomando el material de un video católico de una productora católica que le cuesta el dinero hacer ese programa etcétera, etcétera pero a nosotros nos cuestan almas ok, pero entonces estás justificando la moral maquiavélica o sea, el fin justifica los medios mi acción es en favor de las almas así sea juzgado por ti y por otros pero tú estás diciendo que el fin justifica los medios eso es moral maquiavélica ajá por eso te digo que es conveniente que es conveniente no poner tropiezo a la doctrina ni poner tropiezo a la finalidad de esto dejarlo de hacer imagina pero tú sea honesto regresa ¿qué dice Mateo? Mateo cuando se convierte ¿qué hace? tú dime ¿qué hace Mateo? por reposición el daño no solamente el daño iba a dar hasta más de lo honesto le voy a mandar unos míos para ver si la EWTN los quiere no, no pero o sea da hasta más entonces es decir tú tú te quieres justificar de que no te estás justificando entonces si tu moral no yo lo te estoy diciendo que yo tomé esa decisión no la tomé por la Biblia la tomé yo ok es lo que te estoy diciendo pero ahí está la contradicción una decisión tuya que va contrario a tu infabilidad te repito yo no soy Dios Cristian yo no soy Cristo yo soy un ser humano que comete errores ah ok entonces tú no eres Dios tú cometes errores pero tú sí puedes declarar a una persona que no tiene el Espíritu Santo te voy a decir quién es el que declara quién tiene y quién no tiene el Espíritu tú lo acabas de declarar no, lo declara la Biblia tú me estás diciendo yo por ejemplo tú lo declaras por ejemplo si llega una persona a tu congregación o llega una persona a mi congregación yo te entiendo mira si llega una persona a tu congregación y te dice que Cristo lo trajeron los marcianos yo te entiendo y que los aliens son los que lo llevaron al pesebre pero yo te entiendo y que él está en la verdad tú le crees no, pero yo te entiendo a lo que vas pero no está siendo coherente porque la misma escritura dice que ese comportamiento que tú tienes es robar ah, ok yo sé que te vas a defender en este punto para no querer debatir nada de lo que estés no, no, no es que estamos poniendo cuestiones concretas estamos poniendo cuestiones concretas es decir tú sí puedes afirmar que esta persona no tiene el Espíritu Santo yo no yo no vas a cambiarle la Biblia la Biblia dice que yo no tengo el Espíritu Santo pero esa misma Biblia dice que el comportamiento que tú estás tomando es robar sí David se robó a la mujer de Urias y tenía el Espíritu Santo simplemente porque Dios lo escogió para que lo tuviera perfecto se puede justificar la pedofilia se puede justificar no podemos cometer errores y eso no quiere decir que no seas de Dios bajo esa lógica se puede justificar todo bajo esa lógica se puede justificar todo cristian ¿sabes cómo argumentan teorías para sustentar el pecado? por ejemplo tú me estás justificando de entrada yo te estoy diciendo que yo también tomo malas decisiones a veces pero cuando tú no quieres corregir esas malas decisiones teniendo el conocimiento infalible de la Biblia dime que coherencia hay o sea ahí hay hipocresía ahí hay hipocresía por ejemplo mira yo no te estoy diciendo que me sigas a mí ni que sigas mis teologías yo te estoy diciendo que leas la Biblia y que a ella le des la autoridad delante de Dios por ejemplo date tú el beneficio de la duda es lo que te voy a decir cristian no se la estoy dando cuando digo que te estás robando no mira no pero vamos a suponer yo soy el peor que te pudo haber mandado Cristo para evangelizar pero no se la estoy dando a la Biblia cuando yo digo que estás robando el que la Biblia dice que no debemos hacer eso entonces yo le estoy dando autoridad a la Biblia cuando te estoy diciendo eso no tú le estás tú estás hablando de un principio bíblico sí ok entonces estoy dándole peso a la Biblia o sea tiene la razón pero toda la teología que manejas no es de la Biblia no no y la Biblia que dice en cuanto al respecto al robo ya no simplemente robar o tiene que ver una restitución y tiene que ver realmente un arrepentimiento que vaya con la obra en la restitución entonces vamos a hacer algo déjame esa tarea a mí para ver si tengo oportunidad o no con el Señor y a ver qué decide el de mí por otro lado el hecho de que Pablo se haya equivocado Pedro haciendo acepción de personas con los gentiles no le quitaba su lugar en Cristo ni su lugar de apóstol ni su lugar de siervo pero esa es la postura que yo estoy poniendo y le dijo Pablo y le dijo Pablo espérame y le dijo Pablo a Pedro tú eres digno de condenar así se lo dijo literalmente yo lo que te quiero decir es si prácticamente negó a Cristo tres veces y se lo dijo Cristo y Dios no lo llevó al infierno el proceso de crecimiento de Pedro después de 20 años de líder y de apóstol seguía todavía madurando porque todavía no llegaba al máximo antes de morir yo no sé si sabes la tradición apostólica la tradición bíblica a las afueras no no es que yo voy de acuerdo con lo que tú dices él tiene que ser perfeccionado hasta que se murió si no pero hasta el último día está la experiencia esta de la tradición pues de los primeros siglos del cuo vadis del cuo vadis que es la iglesia que está a las afueras de Roma porque cuando empieza la persecución oye de todo después que lo había pasado Pedro Pedro estaba acobardándose y iba para afuera y entonces dice que se le apareció el señor y él le dice cuo vadis domine ¿a dónde vas señor? y el señor le dice pues voy a morir nuevamente por ti porque tú te estás acobardando entonces regresa y cuando regresa es cuando lo crucifija es decir instantes aunque es una tradición básicamente de los primeros siglos no está evidentemente la biblia está la misma iglesia católica hasta a la cabeza concretamente institucional al vicario de Cristo entiende que estuvo poco antes de ser crucificado negando al señor poco antes es decir yo no soy el que está poniendo esta teoría de la santidad y que una una validez bueno entonces ya sabes por qué tomo videos para evangelizar ahora déjame te digo algo tus argumentos por ejemplo tú se apuntas entonces tú se apuntas tú empiezas a decir por qué la iglesia no es lo de la biblia o sea tú sí le das un peso a la caída tú me preguntaste algo y yo te tuve que hablar con la verdad pero tú tranquilo pero tú eres contrario eres incoherente o sea tú apuntas cristian apuntas cristian mientras tú creas de la iglesia la institucionalización de la iglesia los papas etcétera tú te empiezas a apuntar pero ahora sí pues ya deja el señor porque tengo esa juzgue que me juzgue a ver qué estoy haciendo con esto de youtube es decir la misma el mismo procedimiento lógico no lo tienes contigo no eres autocrítico la misma lógica que maneja no te estoy hablando cristian no te estoy hablando si ahorita que cuelgues vas a hacer algo inmoral o si ahorita que colguemos esta llamada te vas a poner a platicar palabras que no edifican a los demás con tu boca al molestarte con alguien no te estoy juzgando te estoy diciendo ejemplos no te estoy diciendo si con los ojos vas a mirar lo que no debes en televisión o algo o en el cable de programas que no le agradan a Dios o a tu alma no le convienen y no me refiero de desnudez de violencia o de chismes esto qué sé yo o sea yo no sé qué vas a hacer que tienes que estar a cuentas con Dios o irte santificando más delante eso nada más tú y él y el hecho de que tú tengas problemas morales que tú los sacas a relucir a mí no me denota que tú eres una persona que conoce de Biblia y quieres debatir tu fe católica que tienes muchos años entonces aquí estamos hablando de fe y de catolicismo y cuando te hablaba de la testimonio de 820 de Isaías no te hablaba de que yo era todo santo que por eso tienes que creer en mí porque no me conoces yo lo que te estoy diciendo es que el testimonio es de la ley de Dios y que es la ley de Dios la ley de Dios no nomás es que seas santo y no robes la ley de Dios es que maneja todos los estatutos desde el Antiguo y el Nuevo Testamento ponerlos en práctica para que den testimonio de que estés en la verdad y el primero de ellos mira es pregunta si una persona vive en pecado vive en pecado ¿viven qué? en pecado que si vive en pecado y justifica el pecado en adulterio en adulterio cualquier pecado cualquier pecado una persona que vive en pecado déjame hacerte la pregunta si hay una persona que vive en pecado y justifica el pecado consciente o inconscientemente ¿su intelecto puede entender una recta interpretación de la Biblia? ¿sí o no? déjame decirte algo yo conozco muchos sí yo conozco muchos o sea que se pueden se pueden justificar dices te repito la pregunta es que no se escuchó bien una persona que vive en pecado y justifica el pecado consciente o inconscientemente es decir no quiere salir por X razón ¿puede su mente hacer una interpretación correcta de la Sagrada Escritura? claro que no una persona que está en pecado te voy a dejar hablar o no lo ha respondido y te va a salir el tiro por la culata vas a ver sí una persona que está en pecado no puede tener el respaldo del Espíritu Santo para conocer la verdad más sin embargo déjame te digo algo David conocía la verdad y cuando estaba cometiendo adulterio con Bethabé se apartó Dios de él el Espíritu Santo no estaba en David porque descendía a inspirarlo para escribir salmos él dice no quites tu santo espíritu de mí hay un salmo que él dice porque estoy abatido triste ven susténtame de nuevo perdóname tú lo puedes leer en el salmo 51 yo lo que te quiero decir es esto Dios se aparta cuando alguien cae en pecado porque Dios no puede estar se apartó de Cristo en la cruz cuando lo abandonó porque iba a cargar el pecado de todos nosotros entonces sabemos que Dios no va a estar dentro de alguien que está pecando entonces el Espíritu uno está operando en ese alguien pero ese alguien le estuvo enseñando cinco años la verdad como a David y a David no se le olvidó de la noche a la mañana él sabía que estaba cometiendo un error pero se la estaba jugando y pagó las consecuencias pero él no se le olvidó todo lo que sabía de Dios de la noche a la mañana por estar con Bethabé él su carne le ganó y su pecado le ganó y él se debilitó y perdió y tuvo que pagar las consecuencias pero él no se le olvidó la Biblia ni los principios que Jehová había instituido desde sus profetas desde Moisés que él estaba instruido yo no estoy diciéndote un caso yo te voy a poner lo que estoy poniendo vamos a poner un caso una persona que vive en pecado y que no conoce que no conoce nunca ha leído una Biblia y de pronto en pecado en pecado empieza a leer la Biblia él puede tener una interpretación correcta no ok entonces bajo esa misma argumentación si tú me estás diciendo que también tú cometes pecado y hay un pasado de conocimiento tuyo en lo cual te he comprobado que previamente cero casi cero conoces de la Iglesia Católica o sea al menos en sus fundamentos en este sentido como como tú dices que de cero estando en pecado puedes interpretar correctamente la Biblia y anteriormente te atreves a juzgar una fe en la cual tú vivías en pecado evidentemente nunca entendiste nada de la Iglesia Católica porque Jesús me lo pero no es por error de la Iglesia Católica es por el error tuyo era por tu pecado es por porque Jesús Jesús me lo dijo en el corazón me lo dijo en el espíritu no 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 pues entonces yo puedo decir lo mismo exactamente Jesús me está diciendo en el corazón que la Iglesia Católica era etcétera exactamente Cristian aquí hay un dilema aquí hay un dilema o tú estás en la verdad o yo estoy en la verdad totalmente así estamos estamos de acuerdo entonces ¿cuál es la intención de esto? bueno pues predicar tu fe y yo la mía pero si yo me juzgo que tú no tienes derecho a predicarlo porque no sé qué hagas después o antes o durante como no te puedo observar y tú ya viste que tengo unos videos de ahí ya no me vas a dar el derecho de Dios poner mi fe no no porque no tiene sentido no 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 yo lo que digo tú sigue predicando inclusive si ves tú mis testimonios mis temas yo inclusive a veces pongo el ejemplo de ustedes evangélicos hasta de los testigos de Jehová porque no me das no me no veo que los criticaste también pero creo que le podría reconocer el tiempo que se dan para salir a tocar o sea lo que implica o sea el nivel de compromiso tú dile pues están cegados lo que sea están lavados yo siempre los felicito y les digo que lo reconozco exactamente lo que yo digo yo nunca te he dicho que no prediques tu visión de la fe lo que sea o sea hazlo pero lo que yo te estoy diciendo es que en la forma de predicar tú estás contradiciendo la misma predicación porque tienes tu apreciación no 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 es una apreciación es una realidad porque lo que es una realidad tuya no tú tienes mira cada vez que tú tú estás en una cuestión de youtube y youtube tiene unos reglamentos si tú entras tú respetas esos reglamentos tú respetas esos reglamentos cristian independientemente de eso estamos hablando de la fe no pero de la predicación o sea todos los sacerdotes que ministran sacramentos son santos la obra no es que yo esa no es la posición mía yo te estoy yo te estoy vendiendo la posición tuya precisamente yo lo que te quiero decir es esto tú no puedes juzgar a la persona para saber si está la verdad o no 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 pero tú sí juzgas que yo no tengo la verdad tú sí juzgas que yo no estoy no 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 pero por tu teología no por tu persona no pero pero perfecto volvemos a lo tú me juzgas por mi persona no por mi teología pero volvemos a lo mismo si la pregunta te dije alguien alguien pero tú mis acciones estás poniendo de intermediario para dar crédito no mira yo te pregunté porque no porque no pones atención a lo que hablamos de los versos bíblicos pero yo te pregunté alguien que está en pecado puede interpretar no puede no puede no puede no puede es imposible entonces por eso estoy poniendo el aspecto moral porque si tú estás en pecado pero yo tengo un año y medio haciendo videos no tengo 14 años haciendo videos ah ok ah entonces ya estás reconociendo estás un año y medio es decir no pero aparte tengo como no sé ocho meses o siete metiéndome en el catolicismo no empecé con eso pero eso es lo de menos no 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 es lo de menos no es lo de menos porque fuiste irresponsable en tu formación como católico fuiste irresponsable viniste a conocer no chequeen a la cena como decías tú lo que había adentro fuiste irresponsable en el conocimiento de tu porque lo viniste a conocer ya que estás del otro bando o sea ya tienes una visión no Cristo me llevó no 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 bueno yo puedo decir Cristo me tiene aquí y entonces tú y tú con toda esa infalibilidad bíblica me dices pues eso seguramente es mentira tuya porque porque Cristo no te puede tener en la iglesia católica perfecto o sea tú eres irresponsable primeramente en una experiencia de profundización ya no digo de gracia de conocimiento mínimo para poderte postular que es falso que no conoces y después tú te pasas a otra parte y con una infalibilidad pese a tu testimonio moral llega a decir tú no tienes el espíritu tú no estás en la verdad etcétera o sea eso es una arrogancia tremenda por ejemplo te voy a decir que lo que Dios ha hablado siempre a su pueblo Cristian y tú lo debes de saber si has estudiado la Biblia debes de conocer cosas tan importantes que están escritas para eso Dios las escribió para que su pueblo no lo engañaran Cristian olvídate del catolicismo y del evangelismo de los evangélicos habla de Dios mira Dios dijo en Deuteronomio yo voy a hacer que entre ustedes vayan falsos profetas para probar el corazón de ustedes si están conmigo o no están conmigo Dios permite entonces vamos a decir por qué no das el aspecto de la duda de que lo que tú has recibido lo has recibido de falsos profetas no si yo no conociera la verdad de Dios yo no pudiera opinar quién está en la verdad o quién no dime la razón verdadera de por qué no puedes dar a lo menos la duda de que lo que tú has recibido hasta ahora no sean de falsos profetas porque vemos millones que tenemos el mismo espíritu y la misma fe aclaro aunque usted no reconozca que es el de Dios es el mismo espíritu y es la misma fe millones en el mundo que nos vemos por internet que nos topamos en ciertos momentos en convivencias de iglesias en reuniones de congresos también como dices tú unos buenos otros malos y la cuestión es ese es el argumento que o sea la prueba que tú me das es de que simplemente hay millones de personas o miles de personas que tienen una es que ya te lo dije primero te dije que conforme la verdad establecida en la biblia espiritual Dios la colocó en mi espíritu hizo transformación de mi entendimiento conocimiento de él de los misterios del padre y del hijo me hizo cambiar todo lo que yo creía que era él era lo como era y cómo tener relación con él pero tú cómo entonces me dices que que no es ni lo que recibiste no es una farsa no es de un falso profeta ok ok no viene vaya te repito te repito pero es que tú no me has escuchado te lo he dicho varias veces Cristian Isaías 8 20 si no les hablan o si no les hablan conforme al testimonio y a la ley no les ha amanecido pero tú tiene una profundidad espiritual que debes de entender no pero vuelvo a lo mismo tú estás queriendo meter el segundo gol antes del primero tú por mucho que me digas ya te repetí Isaías pero Isaías es una interpretación tuya que la hiciste posterior a la experiencia no pues claro si no las ah ok entonces entender que me está enseñando Dios entonces por eso te estoy diciendo entonces ¿qué te da la veracidad que la experiencia tuya haya sido verdaderamente de Dios? bueno precisamente la santidad de Dios el amor de Dios la presencia de de Jesucristo el corazón de Jesucristo el amor de Jesucristo su ternura ¿cómo ha hecho? ¿cuántos tienen la misma experiencia y predican una doctrina diferente a la tuya? sí pero ellos predican en un evangelio diferente por eso no están en la verdad y no estoy hablando de evangelio no cáptale la incoherencia tú me estás diciendo que antes de la formación que tuviste tuviste una experiencia del amor de Dios etcétera y posterior a eso convencido de que eso verdaderamente era una experiencia de Dios sin duda alguna empezaste ese proceso no 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 yo nací de nuevo en el espíritu desde ahí Dios pone su amor en nosotros por eso pero yo te estoy diciendo ¿qué te dice que verdaderamente eso fue una experiencia de Dios? ¿qué te dice? entonces tú me respondiste el amor y todo ¿cuántas personas tienen la misma experiencia y el proceso que siguen en adelante doctrinalmente es diferente al tuyo y tuvieron la misma experiencia? pero yo conozco millones que siguen el mismo al mío y que no se ponen de acuerdo entonces ¿en qué quedamos? lo único que podemos excluir es no hay verdad objetiva ya te dije ya te dije los bautistas son de Cristo los metodistas son de Cristo los presbiterianos son de Cristo los pentecosteses son de Cristo te he dicho que de las doctrinas que yo conozco que están llenas del Espíritu Santo ahora dentro de todas ellas también hay falsos hermanos también hay hermanos pecadores también hay hermanos que no siguen a Cristo si me explico pero te estoy hablando de donde reina el Espíritu Santo pero no lo creas o no ahora te voy a decir ¿por qué en el católico? ahora déjame te digo claramente ¿por qué yo digo y aseguro teniendo toda mi familia en el catolicismo y estando ahí yo y toda mi familia primos, tíos hermanos, hijos esto, todo todos están ahí como yo que no ha llegado el tiempo de ellos para conversión ya se convirtió mi padre y mi madre gracias a Dios Dios les salvó la vida tengo muchos testimonios hemos orado por enfermos de cáncer y Dios se los quita en ese momento infinidad de cosas pero bueno yo lo que te quiero decir es esto ¿qué es lo que me asegura que en el catolicismo no está Dios? bueno, primero que Dios me lo dijo a mí y a millones no nomás a mí entonces cuando yo lo oigo que otros también les dijo me doy cuenta que no nomás fui yo y luego ¿cómo me lo dijo? ¿en un café? no después de orar, orar y que él me lleva a la escritura y me empieza a explicar la escritura y luego me muestra Apocalipsis 17 me dice cuál es el problema de ese cáliz con abominaciones que meten hechicería ahí que Satanás se está engañando de hace siglos la gente que está creyendo estas cosas y bueno entonces Dios me muestra el engaño el error la idolatría que hay ahí que a uno le llaman veneración y que le llaman esto y lo otro pero que él dijo en el mandamiento segundo y tercero de Éxodo y de Deuteronomio 5 y Éxodo 20 no te das imágenes ni de mí entonces cuando mencionan ese texto cuando ustedes dan una explicación el bla 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 en el sentido Cristian 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 tú puedes entender Deuteronomio capítulo 5 no estás respondiendo a la clave o sea te estás aventando ahora vas con la de las imágenes ya te lo dije pero para ti va a ser como pero no es que no lo has respondido cuando yo te estoy diciendo cuál es el argumento mira si medimos si medimos el testimonio por ejemplo de un Francisco de Asís de un Francisco de Asís que también viene de un de un término de pecado etcétera y todo eso Cristian ya me tengo que ir tengo un compromiso bien importante con la familia tengo que recoger unos nietos ya no puedo continuar ya se hizo muy tarde bueno pero la clave es de que si comparamos el mínimo porcentaje de los santos de la iglesia todos son santos y yo no pero yo fui rescatado por él por su misericordia y estoy en un camino de perfección que no tengo que irme a un monasterio ni tengo que ser el ejemplo de otros o que los otros crean en mí entonces entonces estás volviendo a contradecirte porque me estás diciendo que el testimonio concretamente de lo que es hablar de la verdad hablar y vivir de la verdad ok de hablar cualquiera cualquiera o sea es decir yo puedo hablar de no mentir y pues mientras yo practique la mentira cristian ¿estás de acuerdo que cualquier respuesta que te dé no es adecuada? ¿estás de acuerdo? no es que tú no has respondido es que lo que te respondo no es para ti respuesta ese es el problema es que no tienes respuesta es el problema bueno cristian entonces tómalo que no tengo respuesta para tu pregunta porque no te va a satisfacer lo que tú quisieras oír porque la verdad que yo te diga no es que no estás dando las verdades o sea yo te estoy diciendo que yo estoy en la verdad no porque lo presuma porque él tuvo misericordia de mí y él me alcanzó y me perdonó mis pecados porque me arrepentí pero yo te pregunté y puso su santo espíritu en mí ¿quién me dice? ¿quién me dice cuando tú me estás hablando porque tú aplicas a falsos profetas falsas experiencias dentro de la propia iglesia que nos pueden confundir etcétera pero esa experiencia que tú tuviste y después la formación que tú has tenido no esa no puede venir del enemigo esa no puede venir de falsos profetas dime por qué no porque todas las experiencias que he tenido cristian van conforme a la biblia por eso si tú no conoces la biblia enseñada por cristo a tu corazón tú no puedes defender una verdad de dios pero si tú cristian ¿cómo vas a defender la verdad de dios si tú te argumentas en teologías de cristianos anteriores santos si tu experiencia si no yo estoy poniendo el testimonio porque tanto lo pusiste es que pero ¿por qué no defiendes la verdad que dios te dejó con sus apóstoles a ti para que nadie te engañara a ti cristian a ti no no por eso yo estoy argumentando pero cuando cuando te estoy poniendo el aspecto del testimonio es porque tú estás poniendo lo del testimonio te acuerdas que quise hablar contigo al principio y te dije vamos a dejar a un lado tu tradición mi tradición mi fe y la tuya y vamos a estudiar la biblia juntos pero ¿cuál es tu tradición? es que lo que tú no quieres reconocer es que tu experiencia personal es un magisterio es un pontificado y es una tradición apostólica muy particular tuya tú le das porque el fundamento de todas tus declaraciones es la experiencia personal tuya para que dejes el tema y cuando edites el video lo pongas como que tenías tu razón ¿qué quieres que te conteste? no, no, yo no edito el video esto va a salir completo o sea, yo lo que te digo yo lo que te estoy diciendo es ¿qué es lo que tú quieres que yo te conteste para que ya dejemos el punto? no, no es que si no tienes respuesta en ese sentido pues es claro o sea respuesta que tú quieres oír no tengo ya te dije yo tengo la verdad porque la verdad me alcanzó me convirtió me tumbó del caballo me quitó la ceguera y me ha estado ¿y por qué no puede ser una experiencia falsa? y la experiencia que tiene otro similar que la cuenta igual que tú inclusive dentro de la iglesia es falsa pues porque dejamos de ser borrachos fumadores mal hablados pandilleros de antros de fiestas de pachangas de reventones de compadres dejamos todos los rituales religiosos dejamos todas las mentiras de religión y vivimos en el espíritu ahora perfecto yo te puedo sacar un ramellete de personas que siendo borrachos dentro de la iglesia católica dejaron ser borrachos y dejaron ser mentirosos y dejaron de eso entonces si ese es el argumento también se da en la iglesia lo que estoy diciendo es que Dios ha ido transformando la vida de nosotros pero con el evangelio no nada más con su espíritu si tú lees Tito 3.5 dice que en qué quedamos si se da los mismos signos dentro de la iglesia la Biblia mira la Biblia te dice mira la Biblia te dice a ti que Dios te va a transformar a ti y que Dios te va a limpiar a ti continuamente con su palabra no nada más con una misa no con sacramentos dice que con su palabra mira yo sí te voy a pedir en esta cosa no seas irresponsable al manifestarte con los sacramentos porque si entramos a preguntarte por los sacramentos te lo aseguro que no sabes ni el 10% de lo que implican te lo aseguro y lo podemos probar no seas irresponsable no porque yo voy a defender yo voy a defender las cuestiones a lo menos de un sentido común tú te postulas tan fácilmente y tan irresponsablemente y yo podría decir a veces hasta cobardemente en cuestiones de la iglesia que tú no conoces no sí conozco y bien no me pudiste ni siquiera explicar un fundamento cristian déjame te digo esto para cuando te toque espero pronto no 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 cristian no te pongas una cuestión arrogante si finalmente yo estoy en el pecado de aquí yo me muero y me voy al infierno tranquilo o sea me queda claro que delante delante de tu visión yo estoy claro que estoy en condenación punto me queda claro no no cristian yo lo que te estoy diciendo es lo interesante es que un hombre que dice que tiene la verdad que es infalible en el aspecto de la biblia tenga esos comportamientos de primero robar en cuestiones de la manera como evangeliza segundo en tener prejuicios y calumnias que todo está en la mentira nada más yo la verdad no no pero tú tienes tú tienes la cal la cal de poder calumniar la autoridad la autoridad moral seguramente la autoridad moral de poder decir cuestiones que ignoras propiamente de la iglesia o sea no me vengas a sacar nuevamente el aspecto de los atrementos yo tengo la verdad bíblica o ayudado por el Espíritu Santo para decirte que la teología católica está equivocada pero esa parece que esa ese conocimiento bíblico no te da el mínimo de humanidad porque esto ni siquiera es de cristianos de humanidad responsable de hablar de lo que se conoce porque esto no es cristiano yo sí te hablo yo sí conozco el bautismo conozco la eucaristía muy bien no lo conoces te pregunto te pregunto acerca de la eucaristía pero ya no tengo tiempo le seguimos mañana otro día ok si quieres vamos a poner día ok y la primera cosa que yo voy a hacer es hacer toda una disección concretamente de toda la teología sacramental sacramento por sacramento porque los siete de los siete sacramentos desde su base teológica su base antropológica su base ética su base moral déjame decirte algo cristian que bueno que comentaste eso yo no me quiero meter en eso su base bíblica también inclusive yo no yo no conozco de los siete de todo no menciones no está bien no te postules no los voy a mencionar ser responsable a lo menos ok no vengas a decir ok no los voy a mencionar déjame decirte algo yo algo nos quedó muy claro hoy es que ni tú me convences ni yo porque no era la finalidad tampoco yo no tengo la finalidad no la finalidad pero si era que pudiéramos que podamos exponer las teologías tranquilamente estoy recibiendo la llamada de nuevo me dejas tomarla toma tranquilo bueno es que tengo que marcar no mira vamos a terminar esto cualquier día que día que día continuamos vamos a hacer vamos sacramento por sacramento este yo quisiera que tú me dijeras nosotros creemos en la Eucaristía por esto esto y esto no porque se quedó en Nicea o porque no 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 la cuestión es inversa porque el que acusa es el que tiene la responsabilidad de probarlo entonces cuando nos reunimos la próxima vez yo te voy a hacer varias preguntas acerca de los sacramentos si verdaderamente los conoces pues tendrás que responder y si no a lo menos ten la responsabilidad de no argumentar en base a los sacramentos ok porque lo desconoces no si conozco algo de los sacramentos algo preguntas algo nada más bueno me refiero a lo espiritual mira por ejemplo el bautismo Dios lo puso por un propósito y en la Biblia lo explican todos los apóstoles ya estás entrando en el tema si quieres hablamos pero me dices que no puedes ya para qué es entonces yo quiero que me dejes hablar lo que yo sé de eso y lo que la Biblia me enseñó a mí de eso y que el Espíritu me enseñó de eso no lo que yo crea sino lo que está escrito literalmente lo leemos y vemos pero es diferente yo estoy de acuerdo que cuando tú abrazas otra fe vas a tener una visión del bautismo de las cuestiones sacramentales en otro sentido lo que yo te estoy reclamando es la irresponsabilidad de cometer juicios de valor ni siquiera descriptivo es que sabes que delante de un conocimiento que tú desconoces es que los sacramentos no santifican santifica a Dios santifica a Dios prejuicio ignorancia completa si ahora santifica a Dios en la medida que tú te abandones en él y tengas relación con él esa es la manera pero ese es un prejuicio porque tú no estás asumiendo la naturaleza propia del sacramento como si el sacramento procediera del sacerdote o procediera propiamente nada más de la pura naturaleza de la iglesia eso es lo que tú estás asumiendo con esa declaración y eso no es un sacramento ¿entiendes? si ya no vino ocupadito discúlpame déjame déjame terminar esto ¿cuándo? no nos ponemos de acuerdo en la semana es que tenía una llamada con una persona de California permíteme Maribel este nos ponemos de acuerdo Cristian nos ponemos de acuerdo tranquilo tranquilo tú me mandas ahí un mensaje y nos ponemos de acuerdo si es los temas de sacramentos a ver qué Dios te bendiga mucho discúlpame cualquier cosa que te haya molestado no es la intención no, no yo soy intento en ese sentido como verás Dios te bendiga Dios te bendiga